Capítulo 21 Alcanzar la inmortalidad ante él había dos pastillas rojas del tamaño de un puño con un brillo metálico, dos pastillas con una textura carnosa que parecía viva y dos pastillas negras en descomposición con un olor acre. Liu Boluang la sintió con satisfacción. Había usado todo lo que se le ocurrió al refinarlos. Con tantos ingredientes, estas píldoras eran definitivamente letales y no dejarían ninguna posibilidad de vida. Junto a él se encendió una varita de incienso, que representaba el tiempo que quedaba antes del comienzo del nuevo año. Según su técnica de cultivo inventada, tenía que comenzar a cultivar en el momento en que comenzaba el nuevo año y absorber la energía espiritual que descendía de los cielos. Liu Boluang se sentó con las piernas cruzadas y se preparó, tomando la pastilla roja del tamaño de un puño. Estaba a punto de morir, pero estaba inesperadamente tranquilo. Sí, no había preparado ningún plan de contingencia. Liu Boluang entendió que definitivamente tendría que consumir estas pastillas. De lo contrario, Dan Yangtze nunca las consumiría. Su actitud amable durante la cena de nochevieja no fue más que una fachada. La cuestión de alcanzar la inmortalidad juntos era sólo una forma de utilizarlo como sujeto de prueba. Sin embargo, Dan Yangtze nunca hubiera anticipado que a Liu Boluang no le importaría en absoluto su propia vida. Hacía tiempo que Liu Boluang se había vuelto indiferente a su propia vida y muerte. En primer lugar, él ni siquiera perteneció aquí. Su única razón para mantenerse con vida era ver a este repugnante bastardo, Dan Yangtze, ser atraído a su propia tumba. En este punto, Dan Yangtze estaba sentado frente a él y también había tomado una pastilla roja. Bajo las miradas de ambos, la varita de incienso se fue quemando gradualmente. Justo cuando la varita de incienso estaba a punto de quemarse, Liu Boluang respiró hondo, se metió la pastilla que tenía en la mano en la boca y luego se la tragó entera. Mientras tanto, Dan Yangtze, que también se había estado preparando para tomar la píldora, hizo una pausa y se concentró por completo en observar las acciones de Liu Boluang. Liu Boluang tenía una expresión emocionada en su rostro, sin prestarle atención a Dan Yangtze. Luego se tragó las dos pastillas restantes directamente. Luego, cerró los ojos y formó gestos con las manos antes de apoyarlas en sus rodillas. El sudor corría lentamente por sus mejillas mientras su cuerpo comenzaba a temblar, mientras un éxtasis incontrolable aparecía gradualmente en su rostro. Hay tanta energía espiritual innata. Esto, esto, así es como funciona, lo entiendo. Realmente voy a alcanzar la inmortalidad. Un indicio de ansiedad apareció en los ojos de Dan Yangtze, pero aún así no consumió las pastillas de inmediato. No fue hasta que vio bolutas de humo blanco elevándose desde la parte superior de la cabeza de Liu Boluang que se tragó apresuradamente las tres pastillas. Luego, Dan Yangtze, con las piernas cruzadas, cerró los ojos y comenzó a practicar la técnica de circulación celestial interna y externa. En ese momento, Liu Boluang abrió lentamente los ojos para mirar a su maestro, con una sonrisa más amplia que antes. Cuando vio el humo blanco que se elevaba desde lo alto de la cabeza de Dan Yangtze y sustancias oscuras arrastrándose por sus venas, Liu Boluang se relajó de su postura sentada con las piernas cruzadas. Se agarró el estómago que sufría un dolor insoportable y comenzó a aullar de risa maniáticamente. Ja ja ja. Calvo. Calvo. No puedes alcanzar la inmortalidad. Lo único que te convertirás es en un fantasma. Volvamos a encontrarnos en el puente del desamparo, ja ja ja. Dan Yangtze parecía haberlo escuchado pero no mostró ninguna reacción. Con los ojos bien cerrados y los dientes apretados, se sentó con las piernas cruzadas en el lugar, haciendo circular con entusiasmo la técnica de circulación celestial interna y externa. Aún te estás cultivando. Todo eso fue inventado por mí. Lo copié todo de las novelas de Xiangxia, ja ja ja. Guay, me duele el estómago, ja ja ja. Liu Boluang se arrastró lentamente hasta el lado de Dan Yangtze, riéndose de su rostro blanco pálido. Levantó su temblorosa mano derecha y la golpeó en la cara de Dan Yangtze. Oye, ¿estás sordo? Estoy hablando contigo. Siguió otra bofetada, pero todavía no hubo reacción por parte de Dan Yangtze. Temblando, Liu Boluang sacó una pastilla de su bolsillo y se la metió en la boca. Inmediatamente, sus venas se hincharon y su cuerpo se llenó de fuerza. Te dije que dejaras de cultivarte. ¿No puedes oírme? Liu Boluang golpeó la cara de Dan Yangtze, deformándole la boca y la nariz. En ese momento, Dan Yangtze, cuya boca ahora estaba llena de sangre, de repente abrió los ojos y miró con vehemencia a Liu Boluang. Luego, sacudió las mangas de su túnica taoísta, enviando a Liu Boluang a volar. ¡Piérdete! Ustedes los demonios no impedirán que me convierta en inmortal. Estoy a punto de alcanzar la inmortalidad. Los ancestros están a punto de recibirme. Liu Boluang no se levantó del suelo después de que lo arrojaron a un lado. Simplemente se quedó allí tumbado y miró a Dan Yangtze, murmurando para sí mismo. Se ha vuelto loco. Su obsesión por convertirse en un inmortal lo ha vuelto completamente loco. ¡Ah! Me duele mucho el estómago. Así, una persona se sentó mientras la otra se acostaba, mientras pasaba un tiempo. Mientras tanto, el dolor en el abdomen de Liu Boluang se volvió cada vez más intenso y su cuerpo instintivamente se enroscó como un camarón. Guay, ¿por qué es tan doloroso? ¿Cuándo terminará este sufrimiento? Tal vez debería haber preparado un cuchillo para degollarme. Liu Boluang se retorció del dolor en el suelo. En medio del intenso dolor, la conciencia de Liu Boluang se volvió borrosa gradualmente. En su confusión, volvió a ver el rostro de Yangna. Yangna, ¿estás aquí para recibirme? El rostro de Yangna se derritió rápidamente antes de reorganizarse en el rostro de su médico tratante. Cama 14, Alteraciones de la conciencia. Diagnóstico preliminar. Intoxicación alimentaria. Rápido, traigan la succión eléctrica para un lavado gástrico. Liu Boluang cerró lentamente los ojos y una voz extremadamente débil salió de sus labios. Lavado gástrico de mi culo, no lo olviden, estamos en un hospital psiquiátrico. ¿Dónde encontrarías una máquina de lavado gástrico? ¿No pueden ustedes al menos hacer que la alucinación sea más lógicamente consistente? Después de pronunciar esta última frase, Liu Boluang perdió el conocimiento. Ahora estaba muy cómodo y ya no le dolía el estómago. En medio de su aturdimiento, Liu Boluang sintió que su cuerpo caía continuamente sin llegar al fondo. Wu Wang, tienes que aguantar. Me prometiste. Una voz femenina confusa pero urgente sonó junto a su oído. Después de un tiempo, Liu Boluang abrió los ojos repentinamente. Se apoyó en ambas manos y empezó a vomitar incontrolablemente. Expulsó una masa de líquido negro mezclada con fragmentos de cabello, carne y bolas de masa, así como algunos trozos de órganos internos. Los trozos de carne en el líquido negro temblaron un poco antes de dejar de moverse. Mientras tanto, Liu Boluang quedó atónito por el repentino giro de los acontecimientos. ¿Aún estaba vivo? ¿Cómo fue eso posible? Si todavía estuviera vivo, entonces Dan Yangtzi. Cuando se le ocurrió este pensamiento, Liu Boluang comenzó a sudar frío. Inconscientemente se giró para mirar al otro lado, con la boca abierta incontrolablemente lo más que pudo. Pero, maldita sea, se convirtió en una especie de dios, ¿qué? Entonces, vio que el cuerpo de su maestro había quedado completamente deformado. Su grotesca cabeza había sido abierta y tres bocas canosas sobresalían del interior. Dentro de cada una de las bocas había tres o cuatro bocas más pequeñas con repugnantes dientes amarillos en su interior. Las bocas se retorcieron una alrededor de la otra y se abrieron hacia el techo. Además de su cabeza, su cuerpo también había sufrido algunos cambios significativos. Las plumas estaban pegadas a su carne con una sustancia parecida al asfalto y sobresalían de su carne con fuerza como espinas. ¿Qué es esto? ¿Tres flores mirando, con plumas brotando del cuerpo durante la ascensión a la inmortalidad? ¿No es esto una señal de que uno se está convirtiendo en inmortal? Justo cuando este pensamiento pasó por la mente de Liu Wang, esas tres bocas se abrieron lo más posible, y luego sonaron tres voces diferentes pertenecientes a Dan Yangtze en su juventud, en su mediana edad y en sus años de ocaso. Así que así es, lo entiendo. Ja ja ja. Estallido. Hubo un sonido explosivo y el extraño cuerpo de Dan Yangtze inmediatamente se estalló, la carne y la sangre se esparcieron por toda la sala de la píldora. Capítulo 22, Salida. En la sala de refinación de píldoras del templo Zepir, Liu Wang estaba sentado allí, cubierto por la sangre de Dan Yangtze, demasiado aturdido para reaccionar. ¿Eran esas tres pastillas tan poderosas? ¿Hicimos pastillas o explosivos? Después de un largo rato, se levantó del suelo y se tocó la cara. Luego, se inclinó y comenzó a examinar los restos dispersos de Dan Yangtze. Después de un tiempo, no pudo ver ni un solo trozo de carne en movimiento. Incluso la campana de bronce de Dan Yangtze había resultado abollada. Liu Wang finalmente dio un suspiro de alivio. Dan Yangtze había sido realmente asesinado por él. Pero ahora que está muerto, ¿qué debo hacer a continuación? Liu Wang se quedó inmóvil, sin saber qué debía hacer a continuación. Había pensado que sería muy feliz después de lograr vengarse. Pero cuando realmente llegó este momento, se encontró perdido. Toda la planificación de estos últimos días giró en torno a matar a Dan Yangtze. Sin embargo, no había imaginado que él mismo sobreviviría. Ahora que Dan Yangtze estaba muerto, Bai Lingmiao estaba a salvo. Había logrado todo lo que había prometido hacer. ¿Qué debería hacer después? Justo cuando estaba contemplando este tema, de repente se abrió la puerta de la sala de refinación de píldoras. Chang Ming y Chang Ren intervinieron con cautela, cada uno con una espada. Miraron a su alrededor y no vieron a Dan Yangtze, luego volvieron su mirada vigilante hacia Liu Wang empapado de sangre. Hey. ¿De dónde eres, demonio? Habla, ¿dónde está nuestro maestro? ¿Maestro? Actualmente lo estás pisando. Además, soy Shuang Yang, mis dos queridos mayores. Esta respuesta hizo que Chang Ming y Chang Ren inconscientemente miraran hacia abajo y levantaran los pies para ver los órganos internos esparcidos a su alrededor, lo que provocó que sus pupilas se encogieran intensamente. Liu Wang miró a su alrededor y luego tomó la mitad de la cara de Dan Yangtze. Mira, él realmente está muerto. Murió por mi culpa. Lógicamente debería haber muerto hace mucho tiempo por matar gente de forma tan indiscriminada, pero no lo maté por eso. Lo hice por venganza personal. Justo cuando Liu Wang estaba a punto de explicar sus razones al dúo que tenía delante, Chang Ming y Chang Ren intercambiaron miradas. Sin una sola palabra, envainaron sus espadas y salieron corriendo por la puerta. Oye, espera a que termine de explicarte antes de irte. Liu Wang gritó, sintiéndose exasperado. Cuando no hubo respuesta e incluso después de gritarles por un tiempo, Liu Wang sonrió amargamente. Se llevó las manos al estómago, que todavía le dolía ligeramente, y caminó hacia la puerta. El calvo está muerto. Él está muerto. Todos pueden salir ahora. Todos pueden irse a casa. Liu Wang agitó vigorosamente la campana de bronce abollada y gritó en voz alta. Era el primer día del Año Nuevo. El sonido penetrante de la campana no atrajo a ningún dios errante, pero sí atrajo a los jóvenes asistentes y a los ingredientes de la droga guía. Cuando vieron esa media cara agarrada en la mano de Liu Wang, se llenaron de alegría y se inclinaron en el suelo. Mientras tanto, Liu Wang caminó lentamente por todo el sistema de cuevas. Quería llevar esta noticia a todos los que estaban dentro del Templo Cepid. Cada vez más personas se unieron a sus filas, gritando junto a él. El calvo está muerto. Está muerto. Podemos irnos a casa. En ese momento, Liu Wang sintió que alguien se acercaba y trataba de apoyarlo. Se giró y vio que era Bailing Miao quien estaba derramando lágrimas de alegría. Liu Wang le sonrió y luego mostró felizmente la media cara de Dan Yangtzi. El calvo está muerto. Todos podéis volver a casa para celebrar el Año Nuevo. Todos pueden irse a casa. Hey. Mayor Li. Tú también puedes irte a casa. Todos podemos irnos a casa. El rostro de Liu Wang se congeló por un momento, pero luego continuó agitando la campana de bronce con todas sus fuerzas y gritó con todas sus fuerzas. Dan Yangtzi está muerto. Salga. Ustedes pueden irse a casa ahora. Pero no todos en Cepid Temple estaban eufóricos con la noticia. Justo cuando Liu Wang caminaba cerca de la residencia de Dan Yangtzi, escuchó el sonido del metal desde lejos. Liu Wang dirigió a la multitud. Afuera de la sucia residencia de Dan Yangtzi, vio a Xuan Yuan enfrentándose a Chan Ming y Chan Ren. Ambos bandos habían desenfundado sus armas y el ambiente era muy tenso. Liu Wang vio el llamado texto sagrado rodeado de líneas negras y monedas de cobre y, naturalmente, se dio cuenta de por qué estaban peleando. Joven Xuan Yang. Ven rápido. Unamos fuerzas para matar a estos dos cómplices de Dan Yangtzi. Entonces podremos compartir este texto sagrado que brinda el método para alcanzar la inmortalidad. Xuan Yuan instó a Liu Wang. Ya no tenía una expresión amistosa en su rostro. Mientras tanto, Chan Ming dio un paso adelante y apuntó con su espada larga directamente a Liu Wang, que estaba parado en la entrada. Piérdete si no quieres morir. El maestro te enseñó el camino del refinamiento de píldoras. En esta situación, ¿crees que serías capaz de manejar a los dos que estamos entrenados en el camino del manejo de la espada? Al ver la escena que se desarrollaba frente a él, Liu Wang suspiró impotente. Eso no es un texto sagrado que otorga el secreto de la inmortalidad. Allí solo hay escrituras antiguas escritas. Todo lo que dije antes fue inventado por mí para engañar a Baldi. No creas las tonterías de Baldi. Estaba lleno de mentiras, fingiendo que Taizang Lao Jun personalmente le dio ese texto sagrado. Dada su personalidad, es probable que se lo haya robado o saqueado a alguien. Mayores, vámonos. Sin embargo, Chan Ming y Chan Ren simplemente sostuvieron talismanes negros entre sus dedos y los golpearon contra sus espadas. De repente, un viento espeluznante comenzó a soplar por la habitación. Junior Xuanzang, si no deseas involucrarte, entonces deja de tonterías y piérdete. Chan Ming y Chan Ren levantaron sus espadas y dijeron al unísono. En ese momento, Liu Boluan sintió que Bailin Miao tiraba tímidamente de su túnica taoísta. Entonces, mayores, ustedes pueden continuar. Nos volveremos a encontrar si el destino lo permite. Liu Boluan juntó las manos y se despidió de ambas partes antes de llevar a todos los demás hacia la entrada del Templo Cepir. En el momento en que Liu Boluan cerró la puerta, se escucharon ruidos retumbantes desde el interior. Dentro de los pasillos negros del sistema de cuevas, un grupo de personas regresaba a casa con entusiasmo y emoción. Cada uno de ellos sostenía una lámpara de aceite con manos temblorosas. El túnel era bastante desconocido y accidentado, y algunas partes incluso requerían cuerdas para escalar. Liu Boluan no recordaba haber estado aquí antes. Aún así, sabía claramente que esta era la salida del Templo Cepir. Podía ver las manos de las personas a su alrededor temblando cada vez más violentamente. Después de caminar durante un período de aproximadamente dos varitas de incienso, pudieron ver una luz vaga en la distancia. Cuando la gente vio esa luz, su ritmo se volvió aún más desordenado, y algunos de ellos incluso comenzaron a correr. Mientras corrían, la luz en la distancia se hizo más y más grande hasta que llenó la visión de todos. Después de salir del túnel, casi todos entrecerraron los ojos y se protegieron los ojos. Después de haber vivido en el sistema de cuevas durante tanto tiempo, el mundo exterior era simplemente demasiado brillante para ellos. Finalmente pudieron ver el paisaje fuera del Templo Cepir una vez que sus ojos se adaptaron gradualmente al brillo. Los cielos distantes tenían nupes fluidas, mientras que las montañas lejanas tenían bosques verdes. Todo parecía puro y hermoso, casi como si estuvieran viendo una pintura en tinta. Justo en ese momento, los primeros rayos de sol de la mañana de Año Nuevo se asomaron, brillando sobre sus rostros. Liu Boluan entrecerró los ojos al amanecer y murmuró para sí mismo. Pasé una noche entera con Baldi en la sala de refinación de pastillas. Incluso ya ha salido el sol. El clima es bastante bueno hoy. De repente, alguien a su lado se movió. Era un niño con lágrimas corriendo por su rostro. Con determinación, corrió hacia el pequeño camino que conducía hacia los bosques. Esto inició una reacción en cadena a medida que más y más personas corrían en esa dirección. Quería alejarse lo más posible de este terrible lugar. En poco tiempo, solo quedaban siete u ocho personas de la sala de preparación, todas mirando hacia Liu Boluan. Alcalde Li, deberíamos irnos también. Bai Ling Miao sonreía muy feliz, con manchas de lágrimas todavía en su rostro. Espera un momento. Dijo Liu Boluan antes de sacar algunas notas de papel de sus bolsillos y pasarlas a Bai Ling Miao. Estas son las últimas palabras y las direcciones de los ingredientes principales de los medicamentos que tuvieron que morir. Cuando salgan, busquen algunos mensajeros en el camino y pásenlos. Por un momento, Bai Ling Miao se quedó perdida mientras sostenía esas notas de papel, congeladas en el acto. Luego, Liu Boluan volvió a sonreír a las personas restantes antes de darse cuenta de la vuelta con la lámpara de aceite en la mano y caminar de regreso a la oscuridad del templo Zepir, completamente solo. Capítulo 23, Hogar. Mayor Li. El grito frenético de Bai Ling Miao hizo que Liu Boluan se diera vuelta. Sostenía una linterna en la oscuridad mientras miraba a los demás que estaban bajo la luz del sol. Una vez más los despidió. Seguir. Todos ustedes pueden regresar a casa ahora. Mayor Li, ven con nosotros. Permanecer juntos en el camino de regreso también será más seguro. ¿O olvidaste algo dentro? Dijo Zhaogu mientras yacía sobre la espalda de Simpleton. Su expresión era bastante nerviosa. Era como si pudiera sentir que algo andaba mal. ¿Qué que ir juntos? ¿A dónde? Dijo Liu Boluan mientras se daba la vuelta antes de dirigirse una vez más hacia la oscuridad. Regresemos juntos a casa para celebrar el año nuevo. Mayor Li, ¿dónde está tu casa? Liu Boluan simplemente se rió silenciosamente en la oscuridad antes de cargar la linterna y caminar de regreso al lugar de donde vinieron. ¿Hogar? No tengo uno ahora. Hace mucho tiempo que no puedo regresar a mi casa. Luego, Liu Boluan regresó silenciosamente a la oscuridad. El templo cepir era actualmente muy pacífico y sólo el sonido de sus pasos lo acompañaba. En medio de este ambiente pacífico, Liu Boluan de repente comenzó a tararear una canción, sus pasos se volvieron más ligeros mientras balanceaba la linterna de un lado a otro rítmicamente. Mientras seguía tarareando, Liu Boluan regresó a su residencia. Luego cerró la puerta y colocó la linterna sobre la mesa. Sin siquiera molestarse en limpiar la sangre que le había salpicado la cara, se acostó lentamente en la cama de piedra antes de cerrar los ojos. Es el primer día del año. No he comido ese asqueroso black thai sui este mes. Debería poder volver a ver a Yanna pronto, ¿verdad? Los labios de Liu Boluan se curvaron ligeramente hacia arriba ante ese pensamiento. Esperó en silencio a que su amor de la infancia lo trajera de regreso al mundo al que pertenecía. Al no haber dormido durante toda la noche, la conciencia de Liu Boluan pronto comenzó a desvanecerse gradualmente. Sin embargo, en ese momento, la puerta se abrió de repente justo antes de que pudiera deslizarse hacia la hermosa tierra de los sueños. Liu Boluan se frotó los ojos y se sentó solo para ver a Pupi, Zao Wu y los demás parados en la puerta. Bai Ling Miao se quedó allí inquieta, su mirada recorrió por un momento antes de que finalmente se calmara. Mayor Li, si no puedes volver a tu casa, entonces ven a la mía. Mi casa es muy espaciosa y la habitación del ala este está vacía. Liu Boluan miró a la amable chica que tenía delante antes de sacudir la cabeza suavemente. Este lugar también es cómodo. Me he acostumbrado bastante a ello. Solo un loco delirante elegiría quedarse en un lugar tan oscuro y siniestro. Los labios de Bai Ling Miao temblaron levemente cuando encontró que las palabras de Liu Boluan eran bastante increíbles. Una vez tuve un hogar y una familia, pero Liu Boluan miró hacia el techo negro como boca de lobo. Su expresión era compleja, como si estuviera recordando algo. Pupi pensó por un momento, luego lanzó algunas miradas a los demás y susurró. Dado que el mayor Li quiere quedarse aquí, ¿deberíamos simplemente irnos? Callarse la boca. El repentino estallido de Bai Ling Miao hizo que Pupi saltara asustado. Esto era diferente de la joven sumisa que conocía. Mientras tanto, Bai Ling Miao se adelantó apresuradamente y dijo obstinadamente. ¿Crees que tus acciones actuales harían feliz a tu familia? Si tu familia supiera que eres así ahora, ¿qué pensarían? Liu Boluan sonrió amargamente antes de que su expresión se volviera extremadamente agonizante cuando dijo, ¿cómo podría saber lo que pensarían? Ni siquiera sé si realmente existen. Podría ser simplemente un loco que está completamente solo. Todo lo que me rodea podría haber sido completamente imaginado por mí. Bai Ling Miao extendió sus manos casi transparentes y agarró la mano de Liu Boluan. Mayor Li, no estás solo, todavía nos tienes a nosotros. Liu Boluan se limitó a mirar fijamente a la chica que tenía delante, mirando su rostro decidido y delicado. En ese momento, sintió que su comprensión de esta chica era muy superficial. ¿Por qué es tan amable conmigo? De repente, su entorno comenzó a cambiar nuevamente. El sistema de cuevas a su alrededor comenzó a volver a convertirse en paredes blancas de hospital. Al mismo tiempo, los rasgos de Bai Ling Miao se fundieron y se reformaron en el rostro de Yang Na. Su rostro lloroso estaba lleno de preocupación. Nana. Liu Boluan cruzó corriendo la habitación y la abrazó con fuerza con una expresión de mucho dolor. Wu Wang, no puedes rendirte. Debes seguir viviendo, sin importar lo que encuentres. ¿Está bien? Debes perseverar, sin importar lo que encuentres. Nunca te rindas. La voz de Yang Na tembló. Pronto, ese rostro se transformó en el de su madre. Hijo, no puedes morir. Si terminas muriendo, ¿cómo sobreviviremos tu viejo y yo? Después de esto, ese rostro se transformó rápidamente en varias personas que Liu Wang reconoció, todas ellas animándolo. De repente, todo a su alrededor se congeló. Entonces, la luminosa sala del hospital se oscureció rápidamente. Liu Wang soltó lentamente a la persona que estaba abrazando, solo para descubrir que en realidad había estado abrazando a Bailing Niao. Si bien la chica en sus brazos estaba un poco avergonzada, no evadió su mirada. Alcalde Li, vámonos. Me siento incómodo con quedarme aquí por mucho más tiempo. Luego, sacó esas notas de papel de la bolsa en su cintura y dijo. Mayor Li, no sirve de nada pasármelas. Después de todo, todos somos analfabetos. Bien, alcalde Li, solo tú eres capaz de manejar esto. En ese momento, los demás que estaban en la puerta intervinieron. Yo, yo, puedo volver a... Tartamudeó Simpleton mientras intentaba hablar. Sin embargo, antes de que pudiera terminar lo que estaba diciendo, Zhao Wu se tapó la boca. Incluso si sabes leer, será mejor que finjas que no puedes. Mientras tanto, Liu Wang miró en silencio las notas de papel que contenían las últimas palabras dejadas por esas personas con una expresión inescrutable. Bai Ling Miao luego usó ambas manos para empujar esas notas de papel hacia él. Mayor Li, usted fue quien personalmente se lo prometió. Un verdadero hombre no se retrata de sus palabras. La realidad y la alucinación se alternan constantemente dentro de su cerebro. Finalmente, Liu Wu Wang se acercó para recuperar esas notas. Vamos. Liu Wu Wang había decidido que, sin importar dónde estuviera, haría todo lo posible para vivir bien, no sólo para él, sino también para aquellos miembros de su familia que pueden o no existir. Al escuchar esas palabras, todos estallaron en sonrisas de alivio. Si bien no sabían lo que estaba pensando en Liu Wu Wang, estaba bien siempre y cuando no eligiera quedarse en este lugar maldito. Luego, el grupo rodeó a Liu Wu Wang y salieron juntos de la habitación oscura. Estaban a punto de comenzar a dirigirse hacia la entrada cuando Liu Wu Wang de repente llamó a todos para que se detuvieran. Esperar. Como hemos decidido abandonar este lugar, tenemos que saquearlo un poco. Tonto, lleva a Zhao Wu contigo y lleva a los demás a la cocina. Llevar los suministros de alimentos que podemos llevar mientras viajamos. No sobreviviremos si no tenemos nada que contendiente. Liu Wu Wang luego llevó a Bai Lingmiao a la sala de refinación de píldoras para tomar algunas de las píldoras que podía reconocer. Liu Wu Wang había practicado el Dao de las píldoras desde hace algún tiempo y podría considerarse medio médico con estos elementos. No sabía cuánto tiempo tendrían que viajar antes de poder llegar a sus hogares, por lo que era mejor estar bien preparado. Sin embargo, sólo tomó las pastillas que reconoció. Ni siquiera se atrevió a tocar los que no reconocieron y fueron refinados por Dan Yangtze, y mucho menos llevárselos con él. Cuando se reagruparon con los demás en el Salón Zenji, Liu Wu Wang dijo. Espera, hay una cosa más que debo llevar conmigo. Luego, Liu Wu Wang llevó la lámpara en la mano y se dirigió con cuidado hacia la cueva que contenía el Taishui negro. Capítulo 24, Saqueo. Como planeaba ir con Bai Lingmiao y los demás, Liu Wu Wang tuvo que reprimir sus alucinaciones. De lo contrario, se quedaría atrapado para siempre alternando entre realidad y alucinaciones y no podría hacer nada productivo. El Black Taishui criado por Dan Yangtze fue la clave para suprimir sus alucinaciones. El grupo llegó ante la caverna y se detuvo. Pudieron ver al Taishui negro salir del caldero oscuro. Esta fue la primera vez que vieron la verdadera apariencia de un Taishui negro. Era una masa negra grande, viscosa y pegajosa. A primera vista, parecía como si hubiera pelo cubriendo todo su cuerpo. Sin embargo, tras una inspección más cercana, se reveló que en realidad eran tentáculos delgados o filamentos que aún tenían que madurar. Todo su cuerpo era como un gusano gigante que se expandía y encogía libremente. Al mismo tiempo, había varias aberturas a lo largo de su cuerpo hinchado que liberaban un hedor nauseabundo cada vez que la criatura temblaba. Esta escena hizo que todos se sintieran débiles de rodillas. De hecho, quedaron tan sorprendidos que casi se dieron la vuelta y huyeron. Sin embargo, Liu Wu Wang pudo sentir astutamente que algo andaba mal. Este Black Taishui era significativamente más pequeño y el líquido negro se filtraba constantemente debajo de él. ¿Qué está sucediendo? ¿Podría su vida estar interconectada con la de Dan Yangtze? Liu Wu Wang sintió que se le hundía el corazón. Con eso en mente, rápidamente salió corriendo. Cuando regresó, tenía en sus manos partes de los restos de Dan Yangtze. Liu Wu Wang luego corrió al lado del Black Taishui y se arrodilló sobre una rodilla. Luego recogió laboriosamente la carne podrida que se retorcía en su abrazo y empujó los restos de Dan Yangtze hacia los huecos en el cuerpo del Taishui negro. Sin embargo, una vez que metió los restos, aún más líquido negro se filtró del cuerpo del Black Taishui y su cuerpo se encogió aún más. El rostro de Liu Wu Wang estaba lleno de ansiedad. Era como si no estuviera sosteniendo una criatura negra retorciéndose, sino a su propio hijo enfermo. Inquieto, agarró los lados del Black Taishui y lo sacudió suavemente. Oye, oye. No me asustes así. ¿Qué voy a hacer si terminas muriendo? Sin embargo, el Taishui negro no mostró respuesta. No hubo signos de ningún movimiento en su cuerpo. A medida que se hizo más pequeño, Liu Wu Wang decidió ser despiadado. Abrió la boca y comenzó a morder su cuerpo con fuerza. Las acciones repentinas de Liu Wu Wang dejaron estupefactos a Bailing Miao y al resto. Solo podían quedarse en el lugar y ver al ensangrentado mayor y cargar a la criatura temblorosa, desgarrándola con grandes mordiscos. Desde su perspectiva, Liu Wu Wang se estaba comportando más como un monstruo que el Black Taishui. Pupi se acercó a Zhaowu y susurró. ¿Deberíamos irnos solos? Si vamos con él, tengo miedo de que me coma mientras duermo. El miedo apareció en sus ojos mientras continuaban mirándolo. Mientras tanto, la carne encogida del Black Taishui se había tensado visiblemente cuando Liu Wu Wang comenzó a morderla. Esto hizo que Liu Wu Wang comenzara a sentir que el objeto que estaba mordiendo era un neumático. Pero ya no le importaban esas cosas y continuó devorándolas a grandes bocados. Sin embargo, no importa cuánto comiera, no podía alcanzar la velocidad a la que se disolvía en un líquido negro. No mucho después, solo quedaba una capa de piel negra en su regazo. Mayor Li, ¿has comido hasta saciarte? ¿Podemos irnos ahora? Preguntó Cachorro con cautela. Liu Wu Wang arrojó la capa de piel pegajosa y maloriente al suelo con pesar. No sabía cuánto duraría su efecto esta vez antes de su próxima alucinación. Solo podía esperar encontrar otro Taishui negro o alguna otra forma de suprimir sus alucinaciones. Primero me cambiaré de ropa, dijo Liu Wu Wang. Los artículos restantes prácticamente no valían nada. No tenía sentido reunir los manuales de técnicas de cultivo ya que Dan Yangzi no sabía leer. Liu Wu Wang se quitó su pegajosa túnica taoísta y se puso un conjunto verde nuevo, sintiéndose inmediatamente renovado. Después de terminar de cambiarse, condujo al grupo hacia la entrada mientras explicaba el motivo de sus acciones. Cuando Liu Wu Wang explicó que simplemente había estado tratando de usar la carne del Taishui negro para controlar sus alucinaciones, finalmente pudieron tranquilizarse. Ah, ya veo. Simplemente asumí que el mayor Li tenía hambre. Pupi contó un chiste para aligerar el ambiente. Había una nueva bifurcación en el pasillo frente a ellos, con uno de los caminos que conducía a la residencia de Dan Yangzi. Liu Wu Wang se detuvo, sintiendo curiosidad. ¿Deberíamos entrar y comprobar las consecuencias de la batalla entre nuestros tres mayores? Si bien no quería involucrarse en su enemistad, tampoco quería ver nacer un nuevo Dan Yangzi. Vamos a echar un vistazo. Liu Wu Wang condujo a su grupo hacia la habitación de Dan Yangzi. Cuando llegaron fuera de la residencia de Dan Yangzi, Liu Wu Wang descubrió que la puerta que había cerrado anteriormente no se había abierto. Esto demostró que nadie había salido de la habitación de Dan Yangzi. ¿Mayores han terminado? Nos vamos. Liu Wu Wang gritó. Después de esperar un rato sin respuesta, abrió la puerta. Un hedor acre a sangre los recibió, mientras una palma que goteaba sangre fresca apareció ante ellos. Todos miraron hacia arriba, solo para ver una escena aún más espantosa. Xuanyuan estaba muerto, asesinado de una manera terrible. Su cuerpo casi fue partido por la mitad con una espada. Mientras tanto, Chang Ren también estaba muerto, apuñalado por la espalda por otra persona. Xuanyuan era más un erudito que un guerrero, por lo que esto solo podría haberlo hecho su hermano, Chang Ming. Y el que sobrevivió hasta el final, Chang Ming, tampoco estaba en buena forma. Su cuerpo había sido atravesado por líneas negras y monedas de cobre que colgaban alrededor del texto sagrado, inmovilizándolo contra la pared. Parecía haber activado una de las trampas de Dan Yangtze. Chang Ming aún no estaba muerto. Sus ojos estaban llenos de deseo y continuaban mirando resueltamente el llamado texto sagrado que contenía el método para alcanzar la inmortalidad. Tos, tos. Al ver entrar a Liu Yuan, Chang Ming, que estaba clavado en la pared, parecía querer decir algo. Sin embargo, las monedas de cobre incrustadas en su cuello le habían cortado por completa la tráquea, impidiéndole hablar. Liu Yuan se acercó a él y sonriendo antes de inclinarse para recoger su espada. Esta era una espada larga que medía 1,2 metros de largo. La hoja reflejaba la fría luz de la lámpara de aceite, haciéndola parecer muy afilada. Liu Yuan ejerció parte de su fuerza para blandirla durante algunos golpes y luego le dijo a Chang Ming. Es una buena espada. Mayor, parece que no podrás usar esta espada por ahora, así que Junior hará un buen uso de ella de ahora en adelante. Si bien Junior no es un espadachín, es mejor tener un arma en mis manos que tener que usar los puños vacíos, ¿no estás de acuerdo? Chang Ming intentó usar su expresión para insinuar algo, pero Liu Boluang no pudo entenderlo. Luego, Liu Boluang tomó la vaina del cuerpo de Chang Ming antes de envainar la espada y colgarla en su espalda. Lo siguiente fue la parte más importante, el texto sagrado. Liu Boluang se volvió hacia el texto sagrado sin ningún tipo de protección. En ese momento, Chang Ming de repente comenzó a luchar intensamente. Sin embargo, las monedas de cobre en esas líneas negras se clavaron aún más profundamente en su cuerpo, y pronto la luz en sus ojos rápidamente se atenuó. El alcalde Li, el alcalde Chang Ming está muerto. Los ojos de Pupi se abrieron en shock. Liu Boluang miró el llamado texto sagrado que tenían ante ellos y suspiró suavemente. Mucha gente había muerto solo por culpa de este objeto de origen desconocido. Liu Boluang se acercó para examinarlo. Estaba incluso más concentrado que cuando estuvo bajo la tiranía de Dan Yangtzi. Sin embargo, después de leerlo repetidamente, todavía sentía que se trataba de una escritura. Con algunas conjeturas, parecía un texto que aconsejaba a la gente hacer el bien. Liu Boluang dio un paso atrás, luego extendió una mano hacia atrás y lentamente desenvainó su espada. Sonido metálico. La espada afilada golpea fuertemente la losa de piedra que estaba grabada con escrituras. Capítulo 25. Camino en los bosques. Sonido metálico. La espada larga y el texto sagrado chocaron, emitiendo un sonido de colisión extremadamente penetrante. Todos los demás en los alrededores inconscientemente se taparon los oídos y retrocedieron unos pasos. Ni siquiera pudo dejar una marca. ¿No es Chang Ming un espadachín? Su espada ni siquiera puede cortarla, sin embargo, esta espada no debería ser algo ordinario. Liu Boluang levantó la espada y contempló por un momento. Luego, agarró la empuñadura con ambas manos y la bajó pesadamente una vez más. Apretó los dientes y cortó la espada varias veces antes de que hubiera algún cambio en la situación. Sin embargo, este cambio no se produjo en el llamado texto sagrado, sino en la espada larga en manos de Liu Boluang. Sonido metálico. La fuerza del impacto hizo que la hoja se rompiera, arruinando la espada. Miró la hoja rota y se sintió un poco aturdido. El arma que acababa de poseer desapareció así como así. Miró a su alrededor y dio unos pasos rápidos hacia el cadáver de Chang Ren, sacando su espada. Afortunadamente hay uno de repuesto. Envainó la espada y rodeó el texto sagrado, reflexionando cuál debería ser su próximo movimiento. Había planeado destruir este llamado texto sagrado, pero por lo que parece, de hecho valía algo, e incluso podría ser una especie de tesoro. Dado que había tomado la decisión de no renunciar a vivir, algo tan valioso no podía simplemente dejarse atrás así. Pase lo que pase, primero tengo que sacarlo de aquí. Entonces incluso podríamos empeñarlo por algo de dinero si fuera necesario. Liu Buang había abandonado por completo las esperanzas poco realistas de usar esta cosa para convertirse en un inmortal. Había visto las consecuencias de quienes lo habían probado antes y no deseaba correr la misma suerte. Mientras Liu Buang luchaba por levantar la losa de piedra, que era mucho más pesada de lo que había imaginado, todavía podía hacerlo de alguna manera. Después de envolver la tableta de piedra en una tela y colocarla sobre su espalda, Liu Buang se volvió hacia los demás que esperaban afuera, salgamos de aquí. Arrojaron la lámpara de aceite dentro de la maloriente cueva de Dan Yangtze y le prendieron fuego. Las llamas pronto se extendieron, encendiendo todo lo que era inflamable, incluidos los cuerpos de Chang Ming, Chang Ren y Xuan Yuan. Las llamas crecieron bastante rápido y Liu Buang pudo presenciar cuán naturalmente combustibles eran los cadáveres humanos. Mientras regresaban por el camino original, comenzaron a prender fuego a todas las habitaciones. Las llamas ardientes bailaron y se juntaron. Quemaron todo lo que pudieron dentro del templo Cepir. El humo espeso empezó a hacerles toser, por lo que aceleraron el paso. Después de tres balitas de incienso, todos estaban parados bajo la luz del sol y observaban en silencio el humo que salía de la entrada del templo Cepir. El denso humo se elevó hacia arriba, llevándose consigo toda la oscuridad y la maldad del templo Cepir, y dispersándolo todo en los cielos brillantes. Liu Buang miró hacia arriba y se rió entre dientes antes de girar hacia el sendero distante en el bosque. Lo miró con una espada y una tabla de piedra colgando de su espalda. Vamos. El resto del grupo hizo lo mismo mientras llevaban comida. Sin saberlo, Liu Buang se había convertido en su líder. A medida que se acercaban gradualmente al sendero distante en el bosque, Liu Buang ya no estaba tan sombrío. Este lugar parece especial. Tengo muchas ganas de ver a las personas o los eventos que traerá el futuro. La luz del sol iluminó su rostro y su estado de ánimo mejoró al respirar aire fresco. Mayor Li, por favor disminuya la velocidad, me duelen los ojos. Liu Buang se volvió y descubrió que Bailing Miao se estaba cubriendo ambos ojos bajo la luz del sol. Se acercó y levantó su rostro para examinarlo. Para su sorpresa, pudo ver los vasos sanguíneos detrás de sus globos oculares a través del centro de sus pupilas. Cuando sus vasos sanguíneos de color rojo oscuro fueron iluminados por la luz, se volvieron de un color ligeramente rosado. ¿Esto, debería ser algún tipo de defecto? No era un experto médico, pero al menos podía adivinar esto. Recordó que los ancianos que padecían albinismo, al que ayudaban con la adivinación y los masajes, eran en su mayoría ciegos. Parecía que la enfermedad de Bailing Miao causaría que sus ojos tuvieran algunos defectos y los haría mucho más débiles que los de la persona promedio. Esto no servirá. Liu Buang arrancó un trozo de tela de su túnica taoísta verde y luego se cubrió los ojos suavemente. A partir de ahora, cúbrete los ojos cuando esté a la luz del día. Pero, no podré ver nada. Está bien, yo te guiaré. Liu Buang agarró la suave mano derecha de Bailing Miao antes de guiar al resto hacia el sendero del bosque. Si bien Bailing Miao tropezó a principio, pronto comenzó a correr junto con Liu Buang. Dududu. El viejo y arrugado Luz Wang Yuan golpeó con fuerza su pipa en el costado de su baúl teatral. Después de sacar todo el tabaco negro que estaba atrapado dentro, lo reemplazó con un poco de tabaco fresco de su bolsa para fumar y lo encendió con su yesquero. Dio una bocanada de satisfacción antes de girarse en la dirección hacia la que miraban los caballos y preguntar. Chico flaco, ¿terminaste? Casi. Respondió una voz juvenil. Chico vago, ¿por qué tardas tanto en hacer tus necesidades? Otros podrían terminar pensando que te estoy maltratando al hacerte comer tierra, fumaba Luz Wang Yuan mientras se quejaba descontento de su hijo menor. Miró detrás de su carruaje, a todo el grupo que estaba parado en el sendero del bosque. Además de un carruaje tirado por caballos que llevaba disfraces e instrumentos musicales, estaba su hijo mayor y dos sobrinos lejanos del pueblo. Si bien su grupo era pequeño, estos eran sus bienes ganados con tanto esfuerzo y que había pasado años reuniendo. Fue el trabajo de esta compañía lo que permitió que toda su familia pudiera comer bien durante estos tiempos difíciles. Papá, toma un poco de agua y bollos. Lujuren le pasó algo de comida y una calabaza con agua a su padre. ¿Por qué comemos cuando todavía no es hora de comer? ¿Crees que esta comida es gratis? ¿Sabes cuánto cuesta la comida ahora? ¿Tu hija ya tiene dos años, pero por qué sigue actuando como una niña tan inmadura? A pesar de la reprimenda, Lujuren no estaba enojado. Él simplemente sonó inocentemente mientras se alejaba y le devolvió la comida a su esposa. ¿Te regañaron otra vez? Simplemente lo estabas pidiendo. Lujuanua volvió a colocar la comida en el carrito y luego, juguetonamente, tocó a su pequeña hija, que estaba sentada en el baúl. Que me regañen no me quitará la piel de la espalda. Desde que mamá falleció, el temperamento de papá ha sido así. ¿Has hablado con papá sobre lo que te dije anoche? Vamos a sacarlo a relucir la próxima vez. No ha habido una buena oportunidad y ahora mismo tiene poco dinero. Dijo Lujuren mientras su rostro se agriaba. T.S.K. está tan escaso de dinero que ni siquiera puede comprar tela para la ropa de su propia nieta. Ella siempre lleva estos disfraces. Bueno, los disfraces también pueden. Ah. Ah. Fantasma. Un grito aterrorizado interrumpió su conversación, al mismo tiempo que hizo que la atmósfera alrededor de la compañía se endureciera. No mucho después, los demás vieron a un joven medio desnudo, gritando a todo pulmón y saliendo corriendo de los bosques, directamente al abrazo de Luz Wang Yuan. ¿Qué fantasma? ¿Cómo puede haber fantasmas a plena luz del día? Date prisa y ponte los pantalones. A pesar de que Luz Wang Yuan reprendió a su propio hijo, aún así se paró delante de Luz Yucai, protegiéndolo. Agarró con fuerza su pipa y miró con cautela hacia el bosque. En ese momento, se podían ver algunas figuras moviéndose, y parecía que algunas personas se acercaban a ellas. Capítulo 26, Aterrador. Guay, ay mierda. Deja de empujar. No soy ciego. No me digas que quieres comértelo. Incluso si eres un tonto, no deberías comer mierda, ¿verdad? Cachorro, deja de hablar. Hay gente frente a nosotros. Muy bien, Mayor Li. No pasó mucho tiempo antes de que Luz Wang Yuan viera a la gente saliendo del bosque. No es de extrañar que mi hijo pensara que eran fantasmas. Se ven tan aterradores. Luz Wang Yuan respiró hondo cuando los vio salir. Un tipo flaco con marcas blancas y negras en el rostro, una dama de cabello blanco, un hombre retorcido en la espalda de un hombre gigante, e incluso había alguien con cabello por toda la cara. Luz Wang Yuan había viajado y visto mucho. Aún así, la escena frente a él fue suficiente para asustarlo. Padre, tengo miedo. Dijo Lush Yukai mientras caminaba hacia atrás. Era como si quisiera esconder todo su cuerpo detrás de su padre. ¿Y crees que no tengo miedo? Luz Wang Yuan regañó silenciosamente a su hijo en su corazón. Si no fuera por el joven taoísta y los jóvenes asistentes que parecían bastante normales, él también habría huido. Luz Wang Yuan tartamudeó mientras hablaba con Liu Yuan. Respetado señor son estos los monstruos que ha subyugado. En el momento en que dijo esto, varios pares de ojos llenos de hostilidad se centraron en él. Maldito vejete. ¿Estás pidiendo una paliza? ¿A quién llamas monstruos? En ese momento, Luz Wang Yuan vio el movimiento taoísta para que el hombre con marcas blancas y negras en el rostro dejara de hablar. Esto lo hizo aún más seguro de que el taoísta era el que estaba a cargo de todos ellos. Viejo, ¿puedo preguntar a dónde lleva este camino? Pandilla Willy. Sí. Está un poco más adelante. De hecho, estamos bastante cerca de lograrlo, jeje. En el momento en que dijo esto, tomó sigilosamente su pipa y la usó para quemar la grupa de su caballo. El caballo relinchó fuertemente y corrió por el camino junto con sus cosas. Mi caballo. Allá. Rápidamente. Síguelo. Luz Wang Yuan fingió estar ansioso mientras tomaba a su gente y rápidamente corría hacia su caballo, aprovechando esta oportunidad para escapar rápidamente. Corrieron tan rápido que desaparecieron en un instante. Continuaron corriendo durante dos horas hasta que Luz Wang Yuan vio a su hijo menor vomitar debido al estrés. Finalmente, Luz Wang Yuan hizo sonar un silbato, indicando al caballo que se detuviera. En lugar de cuidar a su hijo menor que estaba vomitando, fue a revisar el caballo que tiraba del carro. Los caballos eran mucho más caros que la gente de la compañía. A medida que se acercaba la noche, el cielo se oscureció lentamente. ¿Cuáles eran esas cosas? Lo juro, se veían tan aterradores. Luz Huren estaba sudando a mares mientras jadeaba. Luz Wang Yuan le dio una patada. ¿No ves que pronto oscurecerá? Ve rápido y recoge leña. Pronto se construyó una cálida chimenea justo al lado del sendero del bosque. Asaron algunos bollos multigrano hasta que estuvieron suaves y blandos antes de pasárselos a todos, tratando de usar el sabor de la comida para calmarse. Miren lo asustados que se ven ustedes. Recuerde, cuando esté de viaje, debe estar tranquilo incluso si encuentra algo extraño como eso. Debes mantener la sensatez. Dijo Luz Wang Yuan a los demás. Padre, ¿tal vez no eran monstruos? A mí me parecían humanos. El joven taoísta incluso te llamó viejo. Escuchando a su nuera, agitó la calabaza con agua que tenía en la mano. No importa lo que sean, no intentes interactuar con ellos. Si queremos sobrevivir aquí, debemos recordar que no debemos interactuar con otros si podemos evitarlo. Esto se basó en la experiencia personal de Luz Wang Yuan. Aunque fuera muy poco, había sobrevivido hasta ahora gracias a ello. También necesitaba enseñar todo esto a sus dos hijos. Después de todo, algún día heredarían toda la compañía. Le pasó la calabaza con agua a uno de sus sobrinos y luego miró a su nieta que estaba en brazos de su nuera. Luz Wang Yuan se enamoró cada vez más de su nieta mientras la miraba masticando un pequeño trozo de panecillo con sus dientes recién crecidos. Volvió a su carrito y sacó un huevo de pato salado del interior de un frasco redondo. Luego, abrió con cuidado el huevo y expuso la yema grasosa de su interior antes de pasárselo a su nieta. Ven, chupa esto. Esto es algo bueno. Al ver a su nieta chuparlo vorazmente, Luz Wang Yuan sonrió satisfecho. Aunque estaba algo decepcionado de que no fuera un nieto, ella todavía era parte de su familia y él la cuidaba mucho. Sintiendo que esta era una buena oportunidad, Luz Wang Yuan dijo. Suegro, mira cuánto ha crecido cuyer. Creo que es hora de que ella consiga un nuevo conjunto de ropa. No creo que sea apropiado que ella use un disfraz todos los días. Cuando Luz Wang Yuan escuchó eso, supo que su nuera estaba pidiendo dinero. Su sonrisa desapareció en un instante y fue reemplazada por una expresión estresada. Estaba a punto de declinar cuando vio el traje holgado que llevaba su nieta, lo que le hizo suspirar. Fumó su pipa por un rato antes de caminar hacia su carrito, con el rostro lleno de arrugas. Luego sacó una larga llave de bronce para abrir uno de los cofres. Urgó un poco antes de sacar una pila de monedas de bronce. Contó 50 antes de volver a colocar el resto dentro. No comprendo telas para la ropa en las ciudades. Allí sería demasiado caro. Llegaremos a Wooligan en dos días. Una vez que lleguemos allí, ve y pregunta por ahí para ver quién está dispuesto a vender algo de tela. Pregunta en varias casas si compra aproximadamente un metro aproximadamente de la que sea más barata. Ah, y recuerda comprar telas de algodón y no de lino. Todavía es joven y puede que no le convenga usar ropa de cama áspera. Entiendo. Ludo Juanua estaba muy feliz cuando tomó las monedas. Había pensado que sería muy bueno si le permitieran comprar ropa de cama, pero pensar que su sueño sería tan generoso esta vez. La niña todavía era bastante pequeña por lo que no necesitaría mucha tela para hacerle un conjunto de ropa. Incluso podría ahorrar parte del dinero para ella misma. Luz Wang Yuan dividió la clara del huevo de pato salado entre el resto después de que su nieta terminó de comer la yema. Si bien todos solo comieron un poquito, estaban felices de poder probar la sal y el huevo. No todos los días consumían proteínas. No había nada más que hacer después de que terminaron de cenar, y ya era bastante tarde en la noche. Luz Wang Yuan les contó a todas algunas historias al azar antes de que todos se fueran a dormir. Luz Huren fue quien se encargó de vigilar durante la primera mitad de la noche. Había sido un día largo y ya estaba muy cansada, pero aún así se obligó a permanecer despierto. Se quedó mirando la hoguera, asegurándose de que no se apagara. Hijo, ve a dormir un poco. Yo estaré vigilando. Luz Wang Yuan se sentó junto a su hijo mientras fumaba en pipa. Luz Huren bostezó. No es necesario, padre. No tengo tanto sueño. Primero deberías dormir un poco. No. Vete a dormir ahora. Como anciano, no necesito dormir mucho. Justo cuando los dos se decían que se estaba a dormir, Luz Wang Yuan de repente usó sus manos para tapar la boca de su hijo. Luego, silenciosamente señaló hacia una figura oscura que había aparecido desde las profundidades del bosque. Jeje. Un sonido estridente de risa femenina pronto resonó desde su derecha. Ambos miraron en dirección a la voz pero no pudieron ver nada. Hola moneda de diez centavos. ¿Parezco un humano o un dios? Las sombras de los árboles del bosque cambiaron. Era como si algo caminara hacia ellos. Luz Wang Yuan estaba asustado y el sudor frío le empapaba la camisa. Había experimentado muchas cosas en su vida y sabía que algo estaba tratando de ascender a la divinidad a través de él. Sabía que no debía responder mal a la pregunta. Si lo permitiera, existía la posibilidad de que todos los presentes murieran. Pero el problema era que no sabía qué era. ¿Por qué le preguntaba? En ese momento, se escuchó un extraño crujido mientras los árboles del bosque temblaban. Capítulo 27 Maldad. Ja 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 dime. ¿Parezco un humano o un dios? La cosa en el bosque sacudió las ramas y su voz se hizo más fuerte y aguda. Pareces un humano. Por favor perdónanos. Todos somos personas trabajadoras que simplemente intentamos sobrevivir. Luz Wang Yuan fue superado por el miedo y comenzó a arrastrarse por el suelo, inclinándose interminablemente hacia la dirección de la voz. Continuó arrastrándose hasta que vio un par de pies con zapatos bordados de color rojo en los bordes del bosque. Sintió escalofríos recorriéndole la espalda cuando lentamente levantó la cabeza y vio a una chica que vestía una chaqueta acolchada de flores parada allí, con los pies cómicamente pequeños. Su rostro era grande y blanco, pero su boca era muy pequeña en comparación. Sus ojos eran como cuentas negras, inmóviles y sin parpadear. Su rostro blanco era especialmente llamativo en la oscuridad, casi parecía un globo flotante. Jeje, ¿crees que soy un humano? La niña de pies diminutos se tapó la boca mientras ella reía antes de caminar más cerca de la hoguera. Cuando Luz Wang Yuan vio su cuerpo retorciéndose como si ella no tuviera esqueleto, supo que estaba jodido. Esta vez fue un verdadero espíritu. Ah niño. Todos. Despertar. Necesito orina de niño. La voz llena de horror de luz Wang Yuan despertó a todos. Lu Huren agarró un palo ardiendo de la hoguera y lo arrojó hacia el espíritu. Sin embargo, el palo ardiente simplemente atravesó el cuerpo de la niña. La niña de pies diminutos se acercó lentamente a la hoguera antes de detenerse. Ella luego giró hacia la dirección este. Al mismo tiempo, las ramas de los árboles ante Liu Wang temblaron cuando él y el resto de su grupo aparecieron del bosque mientras sostenían algunas rocas brillantes en sus manos. ¿MMM? Bailing Miao, que ya se había quitado la venda de los ojos, vio que algo andaba mal. Mayor Li, esa niña podría ser un espíritu. Tiene otra cara en la nuca. Liu Wang desenvainó su espada larga y miró con recelgo a la chica de pies diminutos. ¿Qué pasa? Jeje ¿no lo ves? Soy un humano. Su voz sonó una vez más mientras ella movía su cuerpo como un cien pies, acercándose rápidamente a sus nuevos objetivos. Mientras tanto, Liu Wang no se rendiría fácilmente. Inmediatamente sacó la campana de bronce de su manga izquierda. Había una abolladura en la superficie de la campana. Tan pronto como lo sacudió, sonó el sonido ensordecedor de la campana y todos, incluido Liu Wang, tuvieron que taparse los oídos cuando comenzaron a experimentar un dolor punzante. Sin embargo, Liu Wang no se detuvo. Continuó tocando el timbre. Pronto, vio que todo dentro de su visión, incluido el espíritu, comenzaba a temblar. En ese momento, la chaqueta acolchada del espíritu explotó, liberando una nube de vapores negros. La campana de bronce fue efectiva contra ella. Mientras tanto, el espíritu gritaba de dolor y corría de regreso a las profundidades del bosque, mientras su cuerpo se desintegraba lentamente. Pronto, ella desapareció del campo de visión de todos. El sonido de la campana pronto se detuvo, y luego Liu Wang examinó la campana de bronce con una expresión de sorpresa. Pensar que esto no sólo podría usarse para llamar a los dioses errantes, sino que incluso podrías usarlo en situaciones como estas. Desafortunadamente, cada vez que tocaba el timbre, lo máximo que podía lograr era hacer que los bordes del mundo se retorcieran y temblaran. Los dioses errantes nunca aparecieron frente a él. No sabía si se debía a la abolladura en la campana o si había otras causas. Al mismo tiempo, cuanto más aprendía sobre este mundo, más desconcertado estaba. ¿Qué eran todas estas monstruosidades? Salvador. Nuestro Salvador. Muchas gracias por ayudarnos. Estaba ciego al no reconocerte antes. Venir. Ven y únete a nosotros junto al fuego. Luz Wang Yuan, con lágrimas y mocos por todo el rostro, felizmente llevó a Liu Wang hacia el fuego. En comparación con esa cosa aterradora, esas personas de aspecto extraño detrás del joven taoísta eran mucho mejores. Con el joven taoísta aquí, a lo sumo parecían aterradores, pero el espíritu de ahora podría haberles quitado la vida. Suspiro. Este maldito animal. Si no se hubiera escapado repentinamente antes, ¿cómo podría haberte abandonado? Luz Wang Yuan señaló con su pipa hacia su caballo y lo golpea suavemente. Después de golpear su pipa unas cuantas veces, de repente gritó hacia las personas detrás de él. Juan Hua, ve rápido y trae unos bollos y agua. Trae los bollos blancos más grandes y de mayor calidad. Además, trae tres, no, cinco huevos de patos salados. Liu Wang no estaba acostumbrado a tal hospitalidad, especialmente con lo amigable que Luz Wang Yuan estaba actuando hacia ellos. Viejo, no hay necesidad de llegar tan lejos por nosotros. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Preguntar. Pregunta. Acabas de salvarnos la vida antes. Pregúntame lo que sea. Luz Wang Yuan se dio unas palmaditas en el pecho con orgullo. Luz Wang Yuan incluso limpió la boquilla de la pipa que estaba fumando con su camisa antes de encender una calada y pasarla a Liu Wang. Erum gracias viejo, pero no fumo. Ahora, ¿puedes decirme qué fue lo que acabamos de encontrar? ¿Cómo se llamaba esa cosa? Dijo Liu Wang mientras empujaba suavemente la tupería hacia las manos de Luz Wang Yuan. Liu Wang todavía no sabía nada sobre este mundo. Si quería sobrevivir aquí, necesitaba aprender más al respecto. Luz Wang Yuan quedó atónito por su pregunta. ¿Eh? ¿Cómo puedo saber? Joven taoísta, fuiste tú quien lo ahuyentó. ¿No deberías saber más sobre esto que yo? Al mirar los ojos confundidos del anciano, Liu Wang se dio cuenta de que le había preguntado a la persona equivocada. Puede que el anciano ni siquiera sepa tanto como él. Te escuché gritar y pedir la orina de un niño. ¿Podría dañar esa cosa? ¿Sí? Este tipo de cosas le tienen miedo a las cosas inmundas. He oído que podría funcionar incluso si usáramos nuestros mocos. Pero el mejor artículo seguiría siendo la orina de un niño. Está lleno de energía Yang y, al mismo tiempo, se considera realmente sucio. ¿En realidad? ¿Lo has usado anteriormente? Ante esta pregunta, Luz Wang Yuan, que había estado seguro de lo que había dicho hasta ahora, de repente se volvió avergonzado. Él se rió entre los dientes mientras sus ojos recorrían el lugar. Tal vez. Fueron los mayores del pueblo quienes siempre nos contaron esta técnica. Como nos lo contaron tantas veces, supongo que debería funcionar. Luz Wang sospechó. ¿Por qué es otro folclore que se transmite de boca en boca? Este lugar está demasiado atrasado. Muy bien viejo. Entonces déjame preguntarte algo cuya respuesta sabrías. ¿Te has encontrado con este tipo de cosas antes? En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia fue? No, si me encontrara con este tipo de cosas todos los días, entonces habría dejado de correr con mi grupo y habría llevado a mi hijo a nuestra aldea para cuidar los campos, dijo Luz Wang Yuan mientras colocaba su pipa en boca y dio otra boca nada. Él viajó por las tierras durante mucho tiempo y solo yo encontré con espíritus un total de cuatro veces, continuó. Veo. Luz Wang inspeccionó el bosque a su alrededor. Había obtenido una comprensión ligeramente mejor del mundo en lo que se encontraba. Después de vivir con Dan Yangtze durante tanto tiempo, había pensado que cosas como el Taishui Negro estarían por todas partes a su alrededor. Sin embargo, eso no parecía ser el caso. Aunque todo el mundo había oído hablar de este tipo de cosas, por lo que parece, todavía era muy raro experimentar cuentos cosas. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 28, Familia Lu. Suspiró. No necesitas preocuparte por este tipo de cosas. Siempre que reúnas a más personas cuando viajes, todo estará bien, le dijo Luz Wang Yuan a Liu Yuan basándose en su experiencia. Oh. Es porque cuanta más gente tengamos, más energía Yang tendremos y, por lo tanto, esas cosas no nos molestarán. ¿Sí? Luz Wang Yuan colocó algunos recortes de tabaco nuevos en su pipa de humo y continuó fumando. Incluso si quisieran comerse a la gente, ¿cuántas personas podrían comer? Incluso si nos encontramos con uno, todo lo que tenemos que hacer es correr más rápido que los demás. En lugar de preocuparme por este tipo de cosas, prefiero preocuparme por los bandidos y los insectos devoradores de hombres. Liu Wu Wang no sabía qué más podía decir. Parecía que su conocimiento de este mundo aún era insuficiente. Ven, los bollos ya están cocidos. Deberías comerlos mientras estén calientes. Liu Wu Wang se acercó a ellos con unos bollos ligeramente asados en palitos. Liu Wu Wang aceptó los bollos y se los pasó a algunos de los jóvenes asistentes que había recogido en el camino. Estos asistentes eran los niños que solían hacer las tareas menores en el Templo Cepir. Habían huido sin ningún tipo de preparativos tan pronto como abandonaron el Templo Cepir. Cuando Liu Wu Wang y el resto encontraron a algunos de ellos, ya se habían desmayado debido al hambre extrema. Y así, Liu Wu Wang los recogió en el camino. No tuvo el corazón para dejarlos solos. Mirando la comida caliente, el resto inmediatamente comenzó a comer. Ya era tarde y estaban hambrientos. Al ver a Simpleton consumir un panecillo por bocado, los ojos de Luz Wang Yuan se movieron un poco. Estos son bollos blancos. Es algo tan caro que normalmente ni siquiera lo comería. Maldita sea, tal vez no debería haber eliminado tantos de ellos. En ese momento, Liu Wu Wang le preguntó a Luz Wang Yuan sobre algo que sabía. Viejo, ¿tienes un mapa? No soy de por aquí y estaba perdido en el bosque. No tengo idea de dónde estamos ahora. De hecho, Liu Wu Wang estaba perdido. Lo único que los rodeaba eran árboles. Sin poder determinar su ubicación, efectivamente quedaron atrapados aquí. Los demás tampoco sabían dónde estaban. El resto procedía de lugares bastante lejanos de aquí. Solo sabían de la calle en la que vivían o en qué zona habían vivido dentro de su pueblo. Pero cuando Liu Wu Wang les preguntó cómo llegar allí, no lo supieron. Parecía que Dan Yangtze evitó encontrar ingredientes farmacológicos guía en un solo área para cubrir sus huellas. ¿MMM? ¿Un mapa? No, no tengo uno. Sin embargo, conozco los caminos por aquí. ¿Dónde te gustaría ir? Necesito ir a muchos lugares. Eche un vistazo a estos y vea cuál de estos lugares es el más cercano, dijo Liu Wu Wang mientras sacaba muchos trozos de papel de sus mangas. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las palabras escritas en estos? Luz Wang Yuan miró fijamente los papeles, su rostro arrugado se arrugó mientras intentaba leer las palabras. Aunque el significado de su nombre era erudito, él no lo era. Si lo fuera, no habría necesitado organizar su propio grupo de teatro. Luz Wang Yuan solo pudo leer algunas palabras. Bajo la guía de Liu Wu Wang, finalmente entendió las direcciones escritas en cada una de las hojas de papel. Afortunadamente, conocía la mayoría de los lugares escritos en el papel. Después de todo, había viajado por esas tierras durante mucho tiempo. Pero incluso si supiera dónde estaban estos lugares, eso no significaba que Liu Wu Wang pudiera llegar a ellos fácilmente. Vaya, incluso tienes que ir a un lugar en el reino Liang. Fue el país que libró la guerra con nuestro reino Ki hace dos años. Luz Wang Yuan se puso en cuclillas y usó su pipa para dibujar un mapa aproximado en el suelo. Si Liu Wu Wang describiera el mapa, parecía como si un trozo gigante de galleta cayera al suelo y se hiciera añicos. Actualmente estaban en la parte superior izquierda del mapa. A medida que avanzaban hacia la derecha, había numerosos reinos por los que tendrían que pasar. Parece similar a la antigua China cuando los reinos no estaban unidos. Liu Wu Wang notó mientras miraba el mapa. Si bien Liu Wu Wang no tenía grandes expectativas, más o menos confirmó el hecho de que no había viajado en el tiempo a la antigua China. Según el mapa, parecía que estaba en un lugar mucho más especial. Solo he viajado por la región fronteriza norte de nuestro reino. Conozco la mayoría de los lugares por aquí. Pero no tengo idea de dónde están la mayoría de estos reinos. Lo único que sé es que allí ofrecieron un tipo de espectáculo muy diferente, muy distinto al nuestro. Bai Ling Miao se sintió ansiosa. Su casa estaba ubicada en la base de la montaña Kou de Arte en el reino de Liang. Por lo que parece, su casa estaba muy lejos. Liu Wu Wang sintió un ligero cambio en su estado de ánimo y la consoló. No te preocupes. Liu Wu Wang miró fijamente a Liu Wu Wang y a las personas con malformaciones detrás de él. Su mente había comenzado a volverse cada vez más activa ahora que estaban fuera de peligro y ya no tenía que temer por su vida. Joven taoísta, uno de tus destinos es la ciudad de Jianye. Pasaremos por ese también lugar. ¿Qué tal si viajamos juntos? ¿Pueblo Jianye? ¿De quién es esta aldea? Preguntó Liu Wu Wang mientras rebuscaba entre la pila de papeles. Alcalde Li, es mi aldea, dijo de repente Zhao Wu. Hay un servicio de escolta en ese pueblo. Si les pagan algo de dinero, podrán enviar cartas a toda el área de Namping. Liu Wu Wang ya no dudó y volvió a colocar todos los papeles en las mangas de su bata. Muy bien viejo, parece que tendremos que viajar juntos hasta la aldea de Jianye. Tanto el mapa como la información que había obtenido del anciano no eran suficientes para Liu Wu Wang. Necesitaba llegar a un lugar donde pudiera obtener más información. Había mucho que hacer, incluido el hecho de que tenía que encontrar más daishui negro para suprimir su dolencia y enviar las cartas, e incluso necesitaban preparar más comida para ellos. Si es posible, Liu Wu Wang incluso necesitaba encontrar otras sectas. Este era un mundo peligroso. Todos perecerían si no tuvieran la fuerza suficiente. Liu Wu Wang no quería volver a ser secuestrado por alguien como Dan Yangtzi. Luz Wang Yuan estaba feliz e inmediatamente agitó su mano frente a él. No hay necesidad de ser tan cortés. De hecho, debería ser yo quien te dé las gracias. Aunque dijo eso, Luz Wang Yuan estaba extremadamente feliz por dentro. Con un taoísta así a su lado, era como obtener protección gratuita. Como mínimo, esto fue suficiente para recuperar el costo de esos bollos blancos y cinco huevos de patos salados. Bostezo en ese momento, Simpleton bostezó ruidosamente. Había comido y quería irse a la cama. Al ver que todos tenían los ojos medio cerrados, Luz Wang Yuan se puso de pie. Ups. Ya es tan tarde en la noche. Joven taoísta, por favor vete a la cama. Yo vigilaré el fuego. No es necesario, déjame hacerlo a mí, dijo Luz Wang Yuan. No estaba tratando de ser amigable. Simplemente no quería confiar en nadie. Todos estaban cansados después del viaje. Pronto, ambos grupos de personas se acercaron cerca del fuego y se quedaron dormidos. Solo Luz Wang Yuan permanecieron despiertos mientras vigilaban. A la mañana siguiente, Luz Wang fue despertado por Pupi, quien estaba a cargo de vigilar en la segunda mitad de la noche. Alcalde Li, ya están empacando sus cosas. Vamos, nosotros también tenemos que movernos. Luz Wang tomó su espada y la tabla de piedra. Guió a todos los demás a seguir a la compañía. Mientras viajaban juntos, ambas partes eran bastante cautelosas el uno con el otro. Los dos grupos no se hablaron, solo susurraron a sus propios compañeros. Por otro lado, Li Wu Wang y Luz Wang Yuan estaban charlando alegremente al frente. Li Wu Wang necesitaba aprender más sobre este mundo de Luz Wang Yuan, mientras que este último quería solidificar su compañerismo. Después de todo, para Luz Wang Yuan, los elogios eran gratis y más elogios siempre eran bienvenidos. Omi. Pensar que eres tan fuerte a pesar de ser tan joven. Parece que tu futuro será ilimitado. Jaja. Capítulo 29, escenario. Jaja, por favor no pienses demasiado en mí, viejo. ¿Conoces alguna secta famosa por aquí que sea similar a la que yo vengo? Li Wu Wang le preguntó a Luz Wang Yuan sobre algo que necesitaba saber. Por supuesto que sí. En la capital occidental hay un monasterio. He oído que cualquiera que rece allí por un hijo verá sus deseos hechos realidad. ¿Un monasterio? Li Wu Wang recordó lo que Dan Yangzi había dicho antes. Una vez fue perseguido y perseguido por monjes. ¿Podría ser este el mismo monasterio? Li Wu Wang anotó en silencio la ubicación. Comparado con el devorador de hombres Dan Yangzi, el monasterio debería ser un lugar con buena gente. Pero eres taoísta. ¿Es apropiado que vayas a un monasterio? Li Wu Wang miró fijamente la túnica taoísta que llevaba. Afortunadamente, Luz Wang Yuan se lo había recordado. Parece que tendré que cambiarme la túnica. De cualquier manera, no soy un verdadero taoísta. ¿Cómo ha ido tu negocio recientemente? ¿Va todo bien? Al sentir como Li Wu Wang había cambiado de tema, Luz Wang Yuan entendió y no insistió. Suspiró. En realidad no. El reino recientemente sufrió una sequía y poco después una inundación. La gente ni siquiera tiene mucho dinero. Hoy en día, hay muy pocas personas que pagarían por ver programas de este tipo. Ni siquiera los ricos nos contratarían para actuar en funerales. Simplemente se conforman con la cena y terminan. ¿Qué grupo de pangs poco filiales? Todo sucederá. Solo necesitas aguantar un par de años. Sí, no hay mucho que podamos hacer más que aguantar. He estado pensando en recorrer mi ruta cien veces más cuando los tiempos mejoren. Una vez que haya acumulado suficiente dinero, finalmente podré comprar un teatro para mi familia en Western Capital City. Si logro hacerlo, podré morir feliz. Con un teatro, al menos mis hijos y nietos no tendrán que sufrir tanto como yo. Todo lo que tendrían que hacer es estudiar en casa. Quien sabe, tal vez tengamos suerte y alguien de mi familia se convierta en un erudito. Si eso sucede, a partir de entonces podremos vivir en paz. Luz Wang Yuan se rió entre dientes ante la idea mientras fumaba su pipa. Liu Buang escuchó los goles de Luz Wang Yuan y sintió algo de envidia. Pensar que todavía tendría una meta que esperar a pesar de que ya era tan mayor. Cuanto más hablaban, más amigable se volvía la atmósfera entre ellos. Por lo menos, la familia Liu ya no trataba a Puppy y al resto como monstruos, sino como personas con dolencias. Para empezar, no fue su elección sufrir tales dolencias. Todos simplemente intentaban vivir la mejor vida posible. Cuando llegaron a Wuligan, Lu o Juan Oya era lo suficientemente amigable con Bailing Miao como para permitirle llevar a Kuyer. De pie en un campo vacío que los agricultores usarían para secar sus granos, Luz Wang Yuan echó un vistazo a la aldea y vio que muchos de los agricultores estaban cenando afuera de su casa y dijeron. Muy bien. Hay bastante gente aquí en Wuligan. La familia Liu. Abre las cajas y prepara el escenario. Es hora de ganar algo de dinero. Necesitaban actuar y el grupo de Liu Wang no tenía prisa por viajar. Todos ya estaban cansados por el viaje, por lo que esta era una buena oportunidad para descansar. Si bien Liu Wang no estaba interesado en representaciones y óperas de la vieja escuela, el resto estaba claramente interesado. Decidieron ayudar con la preparación del escenario. Tomaron algunas estacas de bambú y ropa roja para montar el escenario. Liu Wang estaba tratando de dormir sobre una pila de tallos de arroz secos cuando sintió que alguien le tocaba la nariz. Abrió los ojos y vio a Bailing Miao sonriéndole. Levantó ambas manos y un objeto dorado colgó frente a Liu Wang. Ella dijo emocionada. Mayor Li. Mirar. Este es un espejo de bronce tan limpio. Puedo usarlo para verme claramente. Esto es lo que usan para maquillarse. Aún no es el atardecer, ¿por qué te has quitado la venda de los ojos? No tienes miedo de... En ese momento, Liu Wang vio su propio reflejo en el espejo y se sorprendió. No reconoció el rostro en el espejo. Mayor Li, ¿qué pasa? Preguntó Bailing Miao, habiendo sentido que algo andaba mal. Junior Bai, ¿me veía así incluso cuando estaba en el templo Cepir? Liu Wang se tocó la cara con cautela. Sí. Siempre has lucido así. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema con tu reflejo? Liu Wang bajó las manos y tocó su reflejo en el espejo de bronce. Sin embargo, no cambió. En el espejo ya no parecía un adolescente. Parecía que llevaba bastante tiempo en este mundo. Si el mundo del hospital fuera mi realidad, entonces tendría 17 años. ¿Cuántos años tengo ahora? No pudo encontrar una respuesta cuando se preguntó. Todos sus recuerdos estaban confusos y ahora ni siquiera sabía cuántos años tenía. Basándose en su reflexión, lo único que pudo predecir fue que no tendría más de 30 años. Liu Wang intentó buscar en sus recuerdos alguna mención de su edad, pero no hubo ninguna. ¿Alcalde Li? ¿Está todo bien? Por favor, no me asustes. Al ver la reacción de Liu Wang, Bailing Miao estaba bastante nervioso. Nada. Estoy bien. Estaba pensando en algo. Devuélveles rápidamente el espejo. Necesitarían usarlo para realizar su espectáculo. Alright. Bailing Miao tomó el espejo de bronce y caminó detrás del escenario. Jijia Aalu Juren comenzó a cantar en el escenario. Mientras tanto, Liu Wang volvió a tumbarse sobre los tallos de arroz. Suspiro, siento que toda mi vida es una broma. Pensó que estaría mucho más emocionado, pero estaba sorprendentemente tranquilo. Ahora solo tenía otro objetivo. Descubrir cuántos años tenía. El cielo nocturno estaba despejado y tenía luna, por lo que todos en el pueblo podían ver el escenario simple. Al escuchar la noticia de la llegada de un grupo de teatro fuera de la aldea, casi todos en Wuligan salieron a ver el espectáculo. La mayoría de ellos no tenían nada que hacer de todos los modos. Por lo general, cuidaban los campos y dormían. Para los agricultores, tener un grupo actuando frente a su aldea era una de las raras oportunidades de disfrutar de algo de entretenimiento. El grupo de la familia Liu era pequeño. Con la excepción de la nieta, solo hubo seis artistas. Debido a eso, tuvieron que excluir algunas de las actuaciones. Había demasiadas cosas que hacer, incluido tocar instrumentos musicales, maquillarse y actuar. Por suerte, los agricultores no eran quisquillosos. Todos tomaron un taburete y miraron felices el espectáculo. Mientras tanto, Liu Wuan y su grupo descansaban sobre un montón de tallos de hierba seca y admiraban el espectáculo desde lejos. El sonido proveniente del escenario era lo suficientemente fuerte como para que lo escucharan. Liu Wuan nunca había visto uno antes, por lo que no sabía qué era lo que estaban interpretando. El único que pudo reconocer en el escenario fue Luz Wang Yuan. Este último se había maquillado de negro y llevaba una gran alabarda. Le parecía extremadamente agotador actuar en el escenario a su edad. Después de todo, tenía que cantar mientras blandía la alabarda. ¡Excelente! El sonido de los vítores sonó de repente, sorprendiendo a Liu Wuan. El espectáculo continuó mientras el área frente al escenario se llenaba de gente. Toda la familia Lu puso su corazón y alma en su actuación en el escenario, cautivando a los granjeros de abajo. El único que no estaba interesado en el programa era Liu Wuan. Pronto la luna se arrastró hasta el medio del cielo y la actuación de la familia Lu llegó a su fin. En ese momento, Liu Wuan vio a Ludo Juan Wu a aparecer en el escenario con ropas andrajosas. Llevaba a su hija y una canasta tejida con pasto seco. Mi cruel tío político me ha ahuyentado soy como un cisne solitario a la deriva en este mundo. He sufrido mucho, como la hierba salvaje que la gente pisa. Tanto yo como mi hija tenemos frío y hambre y he tenido que soportar mucho. Lo único en lo que podemos confiar es en la comida y el dinero que la gente nos dona. Mientras cantaba, Liu Wuan o apellizcó ligeramente las nalgas de su hija. Al mismo tiempo, la pequeña de dos años empezó a llorar como si entendiera lo que tenía que hacer. Capítulo 30, Rendimiento. Liu Wuan no sabía lo que estaba actuando, pero pronto vio a los granjeros debajo del escenario comenzar a levantarse y sacar algunas monedas antes de arrojarlas al escenario. Todos arrojaron una o dos monedas de bronce. Como la mayoría de ellos eran agricultores, además del dinero, la mayoría también arrojaron al escenario algo de comida como mazorcas de maíz o patatas. Algunas de las familias más ricas incluso tiraron pescado salado y carne en conserva. Mientras tanto, Liu Wuan no rechazó nada y agradeció a todos por su generosidad. ¿Es esa su forma de pedir el pago? Liu Wuan quedó bastante sorprendido por esto. Mientras tanto, Liu Wuan estaba humildemente arrodillada en el escenario mientras cargaba a su hijo llorando y cantaba, mientras recogía los artículos y los colocaba en la canasta que sostenía. Incluso se inclinaría ante las personas de abajo como muestra de agradecimiento. Liu Wuan suspiró al ver lo difícil que era sobrevivir en este mundo. Mientras Liu Wuanua felizmente recogía el dinero y la comida, un pequeño trozo de plata fue arrojado al escenario. Sus ojos se iluminaron e inspeccionó el trozo de plata. Cuando se dio cuenta de que valía al menos 500 monedas de bronce, comenzó a actuar aún mejor y agradeció al anciano gordo que vestía ropa de seda. ¡Excelente! Tu canto es increíble. El anciano levantó la cabeza y arrojó otra moneda de plata. Sintiéndose exhausto, Liu Wuan bostezó y rodó sobre los tallos de arroz. Le dijo a Zhao Wu, que estaba justo a su lado. Ahora me voy a dormir. Ayúdame a vigilar a todos. No hay problema, Mayor Li. Cuando Liu Wuan volvió a abrir los ojos, ya era tarde en la mañana. Los demás a su alrededor charlaban tranquilamente. Parecía que todos se habían conformado con los tallos de arroz y decidieron dormir afuera por la noche. Más abajo, el escenario ya había sido desmontado por la familia Liu mientras lo guardaban en su carro. Zhao Wu, ¿cuánta comida nos queda todavía? Preguntó de repente Liu Wuan. Poco. Si lo racionamos, probablemente duraríamos solo tres días, respondió Zhao Wu. Liu Wuan sacó el dinero que había tomado antes de los ingredientes del fármaco guía. Contó decenas de monedas y una pequeña pieza de plata enegrecida y se la pasó a Zhao Wu. Ve y compra algo de comida. Es posible que tengamos que viajar durante bastante tiempo. Había bastantes jóvenes en su grupo, por lo que necesitarían comer mucho. Inicialmente habían tomado una gran cantidad de comida del templo Zepir, pero la mayor parte ya se había acabado. Zhao Wu se sentó en la espalda de Simpleton y estaban a punto de entrar a la aldea cuando pensó en algo antes de llamar a uno de los asistentes. Le confió el dinero y le informó qué hacer. Mientras tanto, Liu Wuan estaba mirando el escenario de la familia Lu desde su cama improvisada. «Viejo, ¿cuándo partiremos?» Liu Wuan le preguntó a Luz Wang Yuan. Luz Wang Yuan respondió rápidamente, sintiéndose ansioso. «Joven taoísta, por favor, siéntete tranquilo». «Mi nuera llevó a su hija a algún lugar esta mañana temprano». «Tan pronto como regresen, podremos partir». «¿MMM?» «¿Fueron a alguna parte?» «¿No es ella?» Liu Wuan respondió, sintiéndose desconcertado. Cuando Luz Wang Yuan siguió el dedo de Liu Wuan que apuntaba hacia la entrada de la aldea, vio a su nuera sosteniendo una tela mientras cargaba a su hija y caminaba hacia ellos con el rostro lleno de sonrisas. Al mirar a su nuera, Luz Wang Yuan estaba enojado por lo despreocupada que era. Tomó su pipa de humo y se acercó a regañarla. Ante su enojo, Luz Wang Yuan dijo a la defensiva. «¿Pero no fuiste tú quien me pidió que fuera a comprar telas al pueblo? ¿Tú fuiste quien dijo que comprar telas en las ciudades sería caro? Después de regañarla un poco, Luz Wang Yuan se dio vuelta y se rió entre dientes. «Jóven taoísta, podemos partir en cualquier momento. Vamos. Sostener. No podemos irnos todavía. Cuando fui a comprar la tela, logré conseguir una oportunidad de negocio para nosotros». Liu Wuan y Luz Wang Yuan preguntaron al mismo tiempo. «¿Qué asunto? ¿Qué otra cosa? Por supuesto, es una oportunidad para actuar. Nuestro empleador sería el anciano que ayer nos dio mucho dinero. ¿Por qué no vas y lo comentas con él? Dijo que quería discutir los detalles contigo. Cuando escuchó esto, Luz Wang Yuan no se movió de inmediato. Lentamente se dio la vuelta, riéndose tímidamente de Liu Wuan. Aunque no dijo nada, Liu Wuan sabía lo que estaba pensando. «No te preocupes. Es más importante ganar dinero. Solo significará retrasar nuestra salida por un día. Allá. Muchas gracias. Iré y volveré rápidamente». Luz Wang Yuan siguió felizmente a su nuera al pueblo mientras sostenía su pipa de humo. Liu Wuan se sentó una vez más sobre los tallos de arroz y sacó la campana de bronce abollada de sus mangas. Debido a su aburrimiento, decidió examinarlo de cerca. «Si puedo convocar a los dioses errantes, podré aumentar mi fuerza de combate. Pero, no puedo convocarlos con esta campana como está ahora. Necesito encontrar una manera de solucionarlo». Después de examinarlo, Liu Wuan no vio ningún problema además de la abolladura. «Si puedo arreglarlo, ¿eso significa que volverá a ser utilizable?» Liu Wuan lo pensó antes de levantar una piedra del suelo. Colocó la campana sobre un trozo de roca relativamente plano antes de comenzar a golpearla con la piedra. Se escuchó un sonido agudo que inmediatamente le provocó un dolor de cabeza explosivo. Apenas podía seguir sosteniendo la piedra en la mano. «No, no puedo hacerlo de esta manera. Necesito preguntar si hay un herrero en el pueblo». Pensó Liu Wuan mientras acunaba su cabeza giratoria. En ese momento, Liu Wuan vio a los asistentes salir de la aldea con dos sacos llenos de comida. Guardó la campana y se acercó a ellos junto con Zhao Wu, que estaba encaramado encima de Simpleton. «Mayor Li, solo pudimos cambiarlos por estos», dijeron tristemente los asistentes. Si bien eran solo niños, eran extremadamente capaces. De lo contrario, Dan Yangzi los habría matado hace mucho tiempo. Liu Wuan abrió el saco y vio que solo contenía batatas secas. Alcalde Li, estos carecen de los nutrientes que necesitamos. Al mismo tiempo, Simpleton fácilmente terminaría comiendo medio kilo de estos en cada comida. «Además, comer demasiados de estos también puede provocar acidez de estómago», dijo Zhao Wu. La declaración de Zhao Wu hizo que Simpleton bajara la cabeza avergonzada. «Yo yo comeré menos». «No, no, me abandones». Por otro lado, como no había suficiente comida, Liu Wuan intentaba desesperadamente pensar en un plan. Liu Wang Yuan ya le había dicho que todavía pasaría algún tiempo antes de que llegaran a la aldea de Jianue. «Si se quedarán sin comida a mitad del camino, es posible que tuvieran que masticar corteza de árbol durante el resto del viaje». Urgó entre su túnica y encontró una tobellera dorada con hilo rojo. «Lo pensé antes de devolvérselo a Bailing Miao, que lo había estado abrazando. Toma esto y cámbialo por algo». Liu Wuan sacó el colgante de jade que le había robado al anterior Shuang Yang y se lo pasó a Zhao Wu. «Alcalde Li, no creo que podamos intercambiarlo. Aquí no hay ninguna casa de empeño y ninguno de estos granjeros podría darnos el cambio ni podría darse cuenta del verdadero valor de este colgante. Incluso el colgante de jade no se puede usar para cambiarlo por comida». «¿Entonces qué debería hacer?» Justo cuando Liu Wuan estaba tratando de descubrir qué hacer con la crisis alimentaria, vio a Luz Wang Yuan sacando a su nuera de la aldea y acercándose a él. «Joven taoísta puede que necesite un favor tuyo. Necesitaremos que nos ayude con esta oportunidad de negocio en particular. ¿Estarías dispuesto a ayudarnos?» Preguntó a Luz Wang Yuan con voz tímida. «Viejo, no puedo cantar ni bailar». «Me temo que no podrás ayudarte», dijo Liu Wang, desconcertado. «¿No me dices que quiere que suba al escenario y realice una danza de espadas?» «No, no». «Es algo que definitivamente puedes hacer». Luz Wang Yuan miró cuidadosamente a su alrededor antes de susurrar. «El viejo Wu quería que actuamos para los muertos». Capítulo 31 «¿Un dios errante un espectáculo para los muertos?» Liu Wang sintió que su corazón daba un vuelco. «Esto definitivamente fue algo siniestro. En realidad no es mucho. Solo tenemos que actuar frente a sus ancestros en su salón ancestral. Ya que es solo eso, ¿por qué no actúas sin mí?» Liu Wang tuvo la sensación de que no sería tan simple como parecía. De hecho, esta es la primera vez que actuó para los muertos y por eso me siento un poco asustado. Me encantaría tener a alguien como tú que nos cuide para que podamos actuar en paz. «Viejo, me temo que esto no es algo en lo que pueda ayudarte». Liu Wang ya tuvo dificultades para esconderse y sobrevivir. En realidad, no era realmente fuerte ni talentoso. Aunque Luz Wang Yuan dijo que no pasaría nada, no era algo en lo que Liu Wang quisiera apostar. A lo sumo, eran solo dos grupos de personas que viajaban juntas. Luz Wang Yuan no era alguien por quien Liu Wang arriesgaría su vida para salvar. Si Luz Wang Yuan decidió no guiarlos a la siguiente aldea debido a esto, entonces Liu Wang preferiría separarse de él y buscar a alguien en la aldea para pedirle direcciones. Seguramente habría alguien más que conocería el camino. «Joven taoísta, por favor no seas precipitado. Ni siquiera he terminado de hablar todavía. Dividamos las ganancias a la mitad, ¿qué tal eso?» Luz Wang Yuan se emocionó mucho cuando habló de la recompensa. Al principio, realmente no quería aceptar el trabajo, pero el viejo Wu prometió darnos 10 monedas de plata. Una sola pieza de plata vale 1000 monedas. 10 piezas de plata equivalen a 10.000 monedas. Esa es una enorme cantidad de dinero. Incluso si quieres ascender a la inmortalidad, aún necesitarás dinero para comer antes de lograr convertirte en uno. Estas palabras hicieron que Liu Wang mirara hacia las dos bolsas de batatas secas. Realmente necesitaba el dinero. No solo tenía que tener en cuenta su ración de comida, sino que también tenía la sensación de que tendrían que gastar bastante dinero una vez que llegaran a la aldea de Jiangue. Sería difícil completar sus objetivos sin suficiente dinero. «Joven taoísta, por favor, te lo ruego. Incluso estoy dispuesto a dividir los 60-40 contigo. No es fácil intentar ganar dinero hoy en día». Luz Wang Yuan lloró mientras intentaba persuadir a Liu Wang. Si no lograba persuadir a Liu Wang, tendría que rechazar al viejo Wu. Después de todo, incluso si pudiera ganar mucho dinero, necesitaría estar vivo para poder gastarlo. En ese momento, Liu Wang de repente se volvió y miró a Luz Wang Yuan. «¿Hay un herrero en el pueblo?» «¿Eh?» Bajo la dirección de Luz Wang Yuan, Liu Wang pronto llegó al taller del único herrero en Wubligan. «¿Qué necesitas que haga?» Un hombre corpulento con una espesa barba miró la túnica taoísta de Liu Wang y resopló. Sus músculos bien formados se podían ver con bastante facilidad debido a que no tenía camisa. «No es necesario hacer nada. Necesito que arregles esta campana sin golpearla ni derretirla. ¿Puedes repararlo?» Liu Wang sacó la campana de bronce. «Si pudiera arreglarlo, entonces podría convocar a los dioses errantes. Si pudiera hacerlo, estaría dispuesto a aceptar la solicitud de Luz Wang Yuan. Si aún así no lograba convocarlos, es posible que el dinero realmente no valiera la pena. Sin machacarlo ni derretirlo. «¿Qué clase de mierda el herrero?» Tomó la campana de bronce y la inspeccionó. Luego, sacó dos alicates y llamó a su asistente. «Ven y ayúdame». Los alicates eran largos y sujetaban fácilmente la campana. Usó los dos alicates para agarrar la parte abollada. Tenían la intención de utilizar la fuerza de agarre de los alicates para aplanarlo. Ambos usaron toda su fuerza, pero la campana no se movió en lo más mínimo. Sin embargo, Liu Wang de alguna manera esperaba este resultado. «¿Qué clase de bronce es este? ¿Por qué es tan difícil?» El herrero estaba a punto de tocar el timbre por curiosidad, pero Liu Wang lo detuvo. Mirando los dos alicates, Liu Wang lo pensó un poco antes de sacar una calabaza del tamaño de la palma de la mano. Luego, sacó una pequeña pastilla del interior y se la comió. Esta fue una de las primeras pastillas que Dan Yangtze le había dado originalmente. Ya se había comido dos de ellos antes. Uno para salvar a Yangnai y el otro para matar a Dan Yangtze. Después de comerse este, solo le quedarían dos más. Tan pronto como se lo comió, una corriente de energía caliente explotó en su Dan Tian y se extendió por todo su cuerpo. Luego, respiró hondo y agarró los alicates, tirando. No se moverá ni siquiera con dos personas tirando de ella juntas, ¿qué crees que estás haciendo? El herrero acababa de decir que cuando se escuchó el crujido del metal al doblarse, la campana abollada lentamente estaba siendo devuelto a su forma original. El herrero quedó completamente atónito por lo que vio. Pronto, la campana de bronce recuperó su antiguo esplendor. Jerje, el joven taoísta tiene bastante talento. Luz Wang Yuan se rió entre dientes mientras se jactaba un poco delante del herrero. En su corazón, Luz Wang era omnipotente. Esto no era nada. Después de reparar la campana, Luz Wang abandonó la aldea y entró solo en el bosque. Sin embargo, no se adentrará demasiado en el bosque. Mirando la campana de bronce, él tocó sintiéndose esperanzado. Cuando sonó la campana, sintió que el mundo entero empezaba a girar a su alrededor. Sin embargo, no se detuvo y siguió tocando el timbre. Sintió que todo a su alrededor giraba, sus bordes comenzaban a desdibujarse y retorcerse antes de congregarse en un solo lugar. Está funcionando. El corazón de Luz Wang comenzó a acelerarse. Bajo el sonido ensordecedor de la campana, un dios errante pronto apareció frente a él. Esta vez, sin embargo, solo había uno de ellos, a diferencia de cuando Dan Yangtzi los convocó. El dios errante parecía un haz de líneas onduladas y vibrantes. Su cuerpo no tenía una forma distinta. Luz Wang no pudo mirarlo por mucho tiempo. Tenía la sensación de que si lo hacía, el dios errante desaparecería. Estaba a punto de hablar cuando de arrepentido recorré lo que hizo Dan Yangtzi la última vez. Recogió un puñado de tierra antes de llevárselo a la boca. Si bien la tierra no le resultaba muy atractiva, soportó el hedor y habló. Un montón de galimatías salieron de su boca. Estaba tratando de preguntar si el dios errante lo entendía, pero en cambio, su voz se contorsionó en un extraño zumbido. De alguna manera, entendiendo las palabras de Liu Wang, el dios errante respondió con un extraño zumbido propio. Por extraño que parezca, Liu Wang también entendió su intención cuando escuchó ese zumbido. El dios errante estaba diciendo que lo ayudaría. Esto significaba que su poder de lucha aumentaría a partir de ahora. Liu Wang se inclinó hacia adelante con entusiasmo e hizo la pregunta más crítica. Una vez más dejó escapar un extraño zumbido. Mientras el dios errante permanecía estático, tarareaba en un tono lento y firme. Liu Wang confirmó una vez más lo que significaba y obtuvo la misma respuesta, lo que le hizo suspirar. Realmente no hay almuerzos gratis en este mundo. Pedir su ayuda requiere un sacrificio. El sacrificio que necesitaba el dios errante era de tres meses de vida del invocador por orden. Sin embargo, cuando Liu Wang preguntó si Dan Yangtze tenía que pagar el mismo precio, el dios errante permaneció en silencio. Pronto, el sonido de la campana se desvaneció lentamente cuando Liu Wang se agarró la cabeza y permaneció en el lugar por un momento mientras se recuperaba. Después de un rato, caminó lentamente de regreso a Wuligan. Joven taoísta, ¿por qué tienes la cara? Cuando Luz Wang Yuan vio la cara embarrada de Liu Wang, se sintió confundido. Sobre tu propuesta, la aceptaré, dijo Liu Wang mientras apretaba con fuerza la campana que tenía en la mano. Hurra. Eso es increíble. Tengo que ir a informar al viejo Wul inmediatamente. Luz Wang Yuan estaba más que extasiado. Capítulo 32. Salón ancestral de la familia de Wu. Una familia normal no podría permitirse el lujo de contratar a un grupo completo para actuar para sus antepasados. La familia Wu era considerada la familia más grande de Wuligan, y un tercio de la población de la aldea compartía el mismo apellido. Liu Wang supo por Luz Wang Yuan que la persona que los contrató para actuar no sólo pertenecía a la familia más rica de Wuligan, sino también al miembro mayor de la familia Wu, Wukingue. Actualmente, Liu Wang caminaba con Luz Wang Yuan hacia el salón ancestral de la familia Wu. El viejo Wu ya ha garantizado que no pasará nada. Ha contratado a otras compañías antes y tampoco les pasó nada, dijo Luz Wang Yuan, tratando de calmarse. Liu Wang simplemente ignoró esa declaración. En lo que a él respectaba, era sólo algo que Luz Wang Yuan estaba diciendo para tranquilizarse. Tocó con cautela la campana de bronce que tenía en la cintura y suspiró. Debería estar bien ya que tengo esto. Aún así espero que al final no pase nada. Dar una orden a un dios errante me costaría tres meses de mi vida. Continuaron su viaje por la aldea y pronto llegaron al salón ancestral de la familia Wu. El lugar estaba iluminado por numerosos faroles. Había mucha gente en el pasillo, tanto es así que Liu Wang ni siquiera pudo abrirse paso entre la multitud. Caminó de puntillas para evaluar la situación y vio a muchas personas arrodilladas en el suelo, encendiendo varitas de incienso para rezar a las placas conmemorativas negras. Oye, ese es el viejo Wu. Nos invitó a comer después de que terminamos la actuación, dijo Luz Wang Yuan mientras señalaba a la persona que estaba más cerca del altar al frente de la multitud. Era un anciano vestido con ropas de seda. Después de un rato, la gente dejó de orar y respetuosamente tomaron las placas conmemorativas de sus antepasados y las colocaron en las mesas que habían preparado de antemano. Pronto, el salón se llenó con sus tablillas ancestrales que fueron colocadas sobre las mesas. Había una mesa larga con muchas delicias colocada frente a todas las lápidas conmemorativas. Liu Wang vio que habían preparado velas rojas, varitas de incienso, lingotes de oro y papeles amarillos, colocándolos todos en platos destinados a sus antepasados. Como si temieran que las ofrendas a sus antepasados no fueran suficientes, incluso había varios muñecos de papel que los representaban sirviéndote y agua a ambos lados de la pared. Lo más probable es que fueran colocados junto a las mesas de los ancestros para servirles en el inframundo. El viejo Wu es muy generoso. Pensar que incluso contrataría una compañía para realizar un espectáculo para sus antepasados. Sí. No es de extrañar que el anciano Wu y quienes lo rodeaban no sufrieran enfermedades ni desastres en los últimos años. Parece que sus antepasados los están bendiciendo. Suspiro, me pregunto si alguna vez recibiré un trato tan grandioso después de mi muerte. Hora para que tus descendientes terminen ganando mucho dinero como el viejo Wu. Contratar una compañía para realizar un espectáculo para los muertos cuesta mucho dinero. Al escuchar sus conversaciones y ver la gran ceremonia frente a él, Liu Wu Wang se calmó un poco. Parece que no pasará nada. Se inclinó hacia Luz Wang Yuan y preguntó. Viejo, has viajado por la tierra durante tantos años. En comparación con el espíritu que encontramos en el bosque, ¿con cuánta más frecuencia te has encontrado con un fantasma? ¿MMM? ¿No son iguales? Luz Wang Yuan se sorprendió por su pregunta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué? Son dos cosas separadas. Uno se forma después de que una persona fallece, mientras que el otro Liu Wu Wang se detuvo, sin saber cómo explicarlo. Lo que Liu Wu Wang entendió fue que, independientemente de si eran las abuelas de la montaña o los dioses errantes que Dan Yangtze había usado para refinar las píldoras, o incluso la niña con piernas diminutas que habían encontrado en el bosque, no eran fantasmas. Al menos no los veía como fantasmas. Justo cuando estaba pensando en la diferencia entre los fantasmas y esas cosas, todas las placas conmemorativas pertenecientes a los antepasados de la familia Wu habían sido colocadas sobre las mesas. Luego, Wu Qingge dirigió a un grupo de miembros de su familia y se acercó a Luz Wang Yuan. Líder de la compañía Wu, gracias por aceptar mi propuesta. Hiaolan, por favor lleva a algunas personas y ayúdalo a preparar el escenario. Muchas gracias y disculpe las molestias. Eres demasiado amable. Líder de la compañía Wu, deberías conocer las reglas sobre actuar ante los muertos, ¿verdad? Una vez que nuestros antepasados se presenten para disfrutar de su espectáculo, nosotros, sus descendientes, tendremos que abandonar este lugar y encerrarnos en la habitación. Mientras tanto, cuide nuestro salón ancestral, instruyó pacientemente el anciano Wu. Por supuesto. Puedes estar seguro. Tu salón ancestral está en buenas manos, dijo Luz Wang Yuan, golpeándose el pecho con orgullo. Aunque ninguno de los miembros de la familia Wu estaría allí, Luz Wang Yuan nunca se atrevería a cometer un error. Si algo le sucediera al salón ancestral de la familia Wu, lo enterrarían vivos a él y a su familia. Ah, y una vez que comiences tu actuación, aquellos en el reino de los vivos no deberían hablar con los artistas. Esto se debe a que nuestros antepasados no deberían sentir que su espectáculo está siendo interrumpido. En cuanto a qué actuar, simplemente realiza algo jovial y alegre. Mis antepasados me habían mostrado un sueño en el que decían que estaban aburridos de lo monótono que era todo allí abajo. Además, no es necesario que actúes durante toda la noche. Mi hijo vendrá y colocará las tablillas conmemorativas de nuestros antepasados en sus respectivos lugares durante la quinta sección de la noche. Puedes descansar después de eso. Luz Wang Yuan sentía como un pollo picoteando granos. No te preocupes, viejo Wu. No rompamos las reglas. Con la ayuda de la familia Wu, el escenario se montó bastante rápido. Solo había cinco personas en el escenario. Luz Wang era una niña y no se le permitió entrar al salón ancestral esta noche. Bajo la dirección de Wu Qing, la multitud pronto se dispersó y regresó a sus hogares. El sonido de los instrumentos pronto comenzó a resonar en el salón ancestral. La familia Lu había comenzado su actuación mientras Liu Wu Wang permanecía detrás del escenario. El tiempo pasó lentamente y toda la banda Wu Li pronto se quedó en silencio mientras los aldeanos se iban a dormir. El pueblo estaba completamente a oscuras, a excepción del salón ancestral, que estaba brillantemente iluminado con linternas. Esta era la primera vez que Liu Wang vio una actuación para los muetos. Se asomó a través de la cortina para observar los alrededores afuera. Fue bastante inquietante, incluso para él. El escenario estaba lleno de acción, pero el público no emitía ningún sonido. Ni siquiera un aplauso. Solo había filas de tablillas conmemorativas negras grabadas con los nombres de los antepasados y las ofrendas destinadas a ellos. Aún así, esto no era nada comparado con el Templo Cepid. Por lo que parece, la familia Liu todavía no tenía experiencia al lidiar con esta situación. En solo unos minutos, Liu Juren había olvidado su guión numerosas veces debido a su ansiedad. Liu Wang Yuan, que tocaba el gong, también cometió errores por nerviosismo. A medida que pasó el tiempo, comenzó a adaptarse a la situación y el espectáculo se volvió cada vez más fluido. En medio del silencio de la noche, el sonido de sus cantos resonó fuerte dentro del salón e incluso afuera. Pronto, Liu Wang se sentó y cerró los ojos para descansar. Se aburrió y empezó a tararear junto con sus cantos. Pronto eran las 9 de la noche. Liu Wang entendió ahora que la gente aquí se paraba la noche en diferentes secciones. Entonces, de 9pm a 11pm sería la segunda sección de la noche, de 11pm a 1am sería la tercera sección, de 1am a 3am sería la cuarta sección y de 3am a 5am sería la quinta sección de la noche. La noche. El gallo normalmente empezaba a cantar a las 5 de la mañana. Bostezo. Por alguna razón, tenía mucho más sueño que otras noches. Desafortunadamente, no pude dormir esa noche porque Liu Wang Yuan ya lo había contratado. Entonces, sacó el texto sagrado y lentamente comenzó a examinarlo, tratando de combatir su somnolencia. Esta había sido su costumbre durante los últimos días. Cada vez que necesitaba hacer guardia durante la noche, comenzaba a examinar el texto sagrado. Lo examinó una y otra vez, pero aparte de confirmar que en realidad era algún tipo de escritura, no había encontrado nada más al respecto. La segunda sección de la noche pronto pasó y ahora era la tercera sección. El salón ancestral continuaba normal ya que no había sucedido nada inusual. Liu Wang levantó la cabeza y miró a luz Wang Yuan, que se miraba en el espejo de bronce y se maquillaba. Su corazón debe estar sangrando ahora mismo. Tendrás que pagarme 6 piezas de plata sin ningún motivo. Lo pensé y pensé que no pasaría nada esa noche. Después de todo, este era el salón ancestral de la familia Wu. Los descendientes de la familia Wu habían hecho todo lo posible para invitar a la compañía a actuar para sus antepasados. No había ninguna razón para que este último les causara problemas. Justo cuando Liu Wang había pensado que esta noche sería una noche tranquila, sucedió algo extraño. El canto se detuvo repentinamente sin previo aviso. Capítulo 33 Continúa la actuación. Sintiendo que algo andaba mal, el rostro de Liu Wang se puso rígido. Inmediatamente colocó el texto sagrado sobre su espalda y abrió la cortina para ver qué estaba pasando. Encontró a todos congelados de miedo, sin importar si estaban en el escenario o tocando los instrumentos. Siguió su mirada y quedó horrorizado. Allí, sentada en un taburete estaba esa cosa. La niña de pies diminutos que habían encontrado en el bosque hacía unas noches. Y te estaba disfrutando de la actuación mientras estaba sentado junto a las placas conmemorativas negras. Esta maldita cosa nos siguió hasta aquí. ¿Poseía a uno de nosotros? Sigue adelante. No detengas la actuación. Dijo Liu Wang mientras tomaba uno de los taburetes de madera y se sentaba justo debajo del escenario, directamente frente a eso. La espalda de Liu Wang dio mucho coraje a los miembros de la familia Liu. Respiraron profundamente y se miraron con incertidumbre. Luego, por pura voluntad, continuaron con su actuación. Mientras tanto, la mirada de la cosa concentró su mirada en el escenario. Eso ignoró directamente las acciones agresivas de Liu Wang. Era casi como si realmente estuviera aquí solo para disfrutar del espectáculo. Si no hace nada, yo tampoco haré nada. Quiero ver si todavía puede permanecer aquí cuando sea de día. Liu Wang solo actuaría si fuera necesario. Después de todo, dar incluso una sola orden al dios errante significaría tener que renunciar a tres meses de su vida. Una ligera niebla envolvió suavemente el salón ancestral, haciendo que todo el lugar se sintiera un poco opresivo. En ese momento, eso se movió de repente. Él levantó su regordeta mano derecha y tomó dos de las velas rojas antes de colocarlas en su boca. Se escuchó el sonido de las velas al comer. Se comió bastante rápido. Pronto, ella se había comido todas las velas de las mesas a su alrededor. El sonido de la actuación se detuvo. Lush y Ukai, que había estado actuando en el escenario, estuvo a punto de desmayarse del miedo. Se escucharon llantos ahogados. De repente, los muñecos de papel colocados por la familia Wu comenzaron a moverse. Las muñecas de papel estaban adornadas con sombreros negros y mejillas de un rojo brillante mientras comenzaban a tomar los platos llenos de velas rojas de las otras mesas antes de colocarlos frente a eso. Y en ese momento, eso de repente dejó escapar una risa inquietantemente aguda. Todos los miembros de la familia Wu estaban paralizados por el miedo, sus cuerpos temblaban incontrolablemente. No pares. Sigue actuando. En ese momento, la voz enojada de Liu Yuan explotó en el silencioso salón ancestral y disipó sus temores. Cantar. Allá a el mayor y más compuesto del grupo, Liu Wang Yuan, comenzó a cantar en voz alta. Bajo su dirección, el sonido de los instrumentos también se reanudó, volviéndose aún más fuerte que antes. Cantaron con todo su poder, como si intentaran ahogar el miedo en sus corazones. Todos cantaron hasta que sus venas empezaron a hincharse y el sudor empezó a gotear de sus frentes. Eso dejó de reír, mirando fijamente a Liu Yuan y a todas las muñecas de papel. Mientras tanto, Liu Yuan ignoró las muñecas de papel y continuó mirándolo. La tercera sección de la noche pronto pasó y era la cuarta sección de la noche. La familia Wu había estado actuando todo este tiempo, sin atreverse a detenerse. Sus voces eran roncas y les dolía la garganta, pero continuaron. Mierda, ¿aún estás intentando prolongar esto? ¿Hasta cuándo va a seguir así? Liu Yuan maldijo en silencio. Justo cuando estaba pensando en convocar a un dios errante para lidiar con eso, incluso a costa de tres meses de su vida, la situación cambió una vez más. En ese momento, las placas conmemorativas negras comenzaron a temblar y golpear las mesas. ¡Bata bata! Las lápidas conmemorativas empezaron a golpear las mesas una y otra vez. Sonó como si la lluvia golpeara el suelo. En este punto, los miembros de la familia Lucas y colapsaron de miedo. Ya sería muy aterrador si una de las placas conmemorativas comenzara a moverse, y mucho menos todas. Al ver sus reacciones, eso se rió entre dientes. Pronto, eso comenzó a reír a carcajadas. Su voz era tan aguda que incluso los oídos de Liu Yuan estaban empezando a doler. Sin embargo, cuando Liu Yuan vio su reacción, de repente sonrió. Creo que lo entiendo ahora. Cada una de tus acciones estaba destinada a asustarlos. Hay dos posibilidades. Una es que te gusta asustar a los demás para entretenerte. Sin embargo, no creo que ese sea el caso. La segunda posibilidad es que te alimentes del miedo de la gente. Después de todo, las velas no deberían ser tu dieta principal, ¿verdad? Cuando Liu Yuan vio esa cosa de pie con ira y mirándolo con dagas, supo que había adivinado correctamente. Viejo, no dejes de cantar. ¿No te ordenó el viejo U que hicieras algo jovial? Si tienes miedo, cierra los ojos y canta. ¿Y parezco un humano o un dios? Al ver que su plan había sido descubierto, comenzó a gruñir y se acercó a Liu Yuan. Pareces una perra. Liu Yuan desenvainó su espada y corrió directamente hacia eso. Una vez que entendió lo que eso quería de ellos, todas sus dudas sobre eso se disiparon. Parecía que la cosa no era tan fuerte como había pensado. Eso era simplemente jugar con sus corazones. Pronto, ambos chocaron y Liu Yuan blandió su espada. La fría hoja de la espada partió fácilmente la cosa por la mitad, e incluso las velas en su estómago se partieron por la mitad al caer al suelo. Al mismo tiempo, la mitad de su cuerpo continuó volando hacia la espalda de Liu Yuan. Estaba tratando de tocarlo. Pero cuando los dedos pálidos estaban a solo unos centímetros de su espalda, eso de repente retrocedió ante un dolor punzante. ¡Oh oh! Liu Yuan notó lo que había sucedido. Parecía que el texto sagrado era capaz de repeler cuentos cosas. Liu Yuan soltó su espada y agarró el bloque que estaba grabado con el texto sagrado. Luego lo lanzó con fuerza hacia la cara de la cosa. La cosa reveló una expresión de miedo y trató de esquivar mientras el texto sagrado pasaba a su lado. La situación había cambiado repentinamente. Ahora, Liu Yuan era quien sostenía el texto sagrado y lo perseguía. Liu Yuan era ahora la fuente de su miedo. Dentro del salón ancestral, Liu Yuan persiguió a la cosa durante bastante tiempo. A pesar de que eso tenía pies diminutos, eso corría a una velocidad sorprendentemente rápida. Liu Yuan ni siquiera podía acercarse a eso. Liu Yuan ya estaba jadeando mientras miraba la cosa al otro lado de la mesa. Esto no puede seguir más. ¿Hay alguna manera de ahuyentarlo? Vete a la mierda. No me dejes ver tu cara otra vez. La cosa lo miró fijamente con ojo antes de moverse a un rincón oscuro del salón ancestral y desaparecer. Liu Yuan tomó una linterna e inspeccionó la esquina, pero no encontró nada. En ese momento, Liu Yuan tomó la espada que Liu Yuan había tirado y corrió para entregársela a Liu Yuan. Justo cuando Liu Yuan envainó la espada, vio el rostro sonriente de Liu Yuan preguntándole tímidamente. ¿Parezco un humano o un dios? Jejeje. No, espera. La actuación no ha parado. Este es falso. Sin embargo, Liu Yuan se dio cuenta demasiado tarde. Justo cuando reaccionó, el falso luz Wang Yuan se abalanzó y sus pálidas garras atravesaron el cuerpo de Liu Yuan. Liu Yuan sintió que un frío escalofriante se extendía por todo su cuerpo como si lo hubieran sumergido en agua helada. Sus emociones fluctuaron cuando todo a su alrededor se volvió oscuro. Capítulo 34 El dios de la felicidad justo cuando Liu Yuan estaba a punto de perder el conocimiento, rápidamente agarró la campana de bronce que colgaba de su cintura y agitó el brazo. El característico sonido penetrante de la campana resonó, lo que le hizo recuperar rápidamente la conciencia. Estallido. La parte posterior de la cabeza de Liu Yuan golpeó el suelo con fuerza y su cabeza zumbó por el impacto. Sin embargo, ignoró el dolor y continuó tocando el timbre. Casi me dejo engañar por esta cosa. Pronto, los bordes de las mesas, el escenario e incluso las placas conmemorativas comenzaron a retorcerse antes de congregarse en un solo lugar. Liu Yuan superó el intenso dolor y señaló la cosa. El dios errante que había convocado entendió su orden y se abalanzó sobre el falso luz Wang Yuan. Al ver que Liu Yuan ahora tenía una mano amiga, la cosa quiso escapar, pero ya era demasiado tarde. El dios errante ya había llegado a su lado. Pero en lugar de atacar el cuerpo del falso luz Wang Yuan, se abalanzó sobre el suelo y hacia su sombra. El cuerpo del dios errante parecía estar hecho de líneas afiladas que usaba para cortar la sombra en pequeños pedazos, haciendo que la cosa aullara como una bestia de dolor y luchara en el suelo. ¿Entonces su cuerpo real es la sombra? No es de extrañar que no muriera a pesar de que lo corte por la mitad antes. Bajo el asalto del dios errante, la sombra se dispersó, causando que el cuerpo falso de luz Wang Yuan se desinflara y finalmente se convirtió en un montón de sustancia viscosa negra. Justo cuando Liu Yuan pensó que todo había terminado, el dios errante regresó rápidamente y dio vueltas a su alrededor. ¿Qué? ¿No ha terminado? Liu Yuan había estado preparado para dejar de tocar el timbre, pero al ver que aún no había terminado, rápidamente lo hizo girar aún más fuerte. Al darse cuenta de que esconderse no funcionaría, la chica de los pies diminutos apareció por una grieta, mirándolo con enojo. ¿Oh? ¿Entonces puede dividirse por la mitad? Parece que el falso luz Wang Yuan fue hecho por su otra mitad. Justo cuando tuvo este pensamiento, otra niña con pies diminutos se separó del cuerpo de la primera. Entonces, la cosa comenzó a dividirse en más y más cuerpos. Pronto, comenzaron a dividirse en numerosos cuerpos, cada uno de los cuales se hacía cada vez más pequeño. Liu Yuan inmediatamente ordenó al dios errante que los atacara a todos. En este punto, la cosa era sólo del tamaño de su palma. Sin embargo, fue inútil. Los ataques del dios errante fueron mucho más lentos que la velocidad a la que se estaba dividiendo. Todos sus clones rodearon a Liu Yuan mientras continuaban dividiéndose. Mientras cantaban algo, sus bocas ensangrentadas se abrían y cerraban inquietantemente. El dios de la felicidad está feliz y ríe. Se viste jovialmente y saluda a todos felizmente. El dios de la felicidad baila y festeja. Todas las familias cambian sus coplas para saludarlo. El dios de la felicidad está enojado y triste. La calavera que lleva ilumina hasta los mares. El dios de la felicidad tiene hambre y sed. Con un hígado en el brazo izquierdo e intestinos en el brazo derecho, el anciano de la aldea saluda al dios de la felicidad. Justo cuando ellos terminaron de cantar, todos explotaron en una sustancia viscosa negra que bañó toda el área. El área alrededor de Liu Yuan se volvió completamente negra. Si bien no sabía que había hecho esa cosa, sabía que definitivamente algo estaba mal. Dejó de tocar la campana y trató de correr. Sin embargo, cuando intentó mover los pies, descubrió que no podía moverlos. Era como si le hubieran clavado las piernas al suelo. En ese momento, una fuerza suave empujó su barbilla hacia arriba y lo obligó a mirar hacia el cielo. El cielo estaba completamente negro, pero de alguna manera, Liu Yuan vio algo moviéndose en la oscuridad, algo bastante grande. ¿El dios de la felicidad? Justo cuando tuvo ese pensamiento, algo surgió de la oscuridad. Oh, mierda. Debe haber detectado mis pensamientos. Debo escapar. Liu Yuan quería escapar, pero su cuerpo se negó a moverse. Esforzó su cuerpo tan fuerte como pudo, su respiración se aceleró cuando sus venas comenzaron a hincharse. En ese momento, su brazo repentinamente se arrancó su túnica taoísta y fue forzado hacia arriba. Era como si estuviera saludando a la cosa en la oscuridad. Mientras tanto, la cosa en la oscuridad se volvió cada vez más clara. Liu Yuan finalmente pudo identificar partes de su rostro. Al mismo tiempo, sus ojos comenzaron a sangrar y la sangre le corría por la cara. Ya no puedo mirarlo. Debo cerrar los ojos. Liu Yuan usó todas sus fuerzas en vano. Podía ver la cabeza del dios de la felicidad, es decir, si esa gran masa de sustancia viscosa negra pudiera siquiera llamarse cabeza. Justo cuando la cosa estaba a punto de emerger completamente de la oscuridad, un sonido peculiar resonó detrás de ella. Toma, toma. La cosa en la oscuridad de repente se detuvo y se encogió, casi como si algo la estuviera empujando hacia la oscuridad. Al mismo tiempo, el repentino sonido del graznido de un gallo sonó a su alrededor y el cielo oscuro se hizo añicos como un espejo. Liu Yuan finalmente recuperó el control de su cuerpo mientras se rompía los huesos y caía al suelo. Jadeaba con fuerza mientras miraba los grandes ladrillos de piedra con ambas manos sosteniendo su cuerpo. Mierda. ¿Qué convocó esa niña de pies diminutos? ¿Lo que acaba de suceder? Muchas preguntas seguían apareciendo en su mente. Se agarró al borde de una mesa y se sentó lentamente antes de mirar hacia el cielo. No vio nada, casi como si todo hubiera sido una ilusión. Mientras tanto, el cielo comenzaba a iluminarse. Había pasado la quinta sección de la noche. Pronto, los miembros de la familia U vendrían y colocarían las placas conmemorativas de sus antepasados en los altares. El escenario todavía estaba lleno de cantos y bailes. Liu Wang Yuan y el resto actuaron durante toda la noche. Aunque sus voces eran temblorosas y roncas, no se atrevieron a detenerse. Al mirar las tablillas conmemorativas negras, Liu Wang de repente se dio cuenta de que el sonido que acababa de escuchar provenía de ellos golpeando las mesas. Liu Wang se sorprendió. ¿Me ayudaron los antepasados de la familia U? Lo pensé y sentí que podría ser una posibilidad, por lo que miró las placas conmemorativas antes de mostrarles su respeto. Gracias por la ayuda. Justo cuando lo hizo, las tabletas una vez más comenzaron a temblar y golpear ligeramente la mesa. Al ver los golpes cada vez más fuertes, Liu Wang dio un paso atrás, completamente alerta. ¿What? ¿Hice algo mal? Ya casi este día, así que ¿por qué no regresan todos? Justo cuando deambulaba, todas las tablillas conmemorativas cayeron hacia atrás. Entonces, una voz familiar resonó en sus oídos, helándolo hasta la médula. Mi querido discípulo. Capítulo 35 Confundido. Padre. 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 Mirar. Hay carne estofada. Lush y Ukai tenía una albóndiga en la boca, pero ya estaban mirando el siguiente plato que llegaba a su mesa. Justo cuando acababan de servir la carne estofada, seis pares de palillos se clavaron en los platos. Cuando los palillos abandonaron el plato, incluso las verduras en conserva debajo del cerdo habían desaparecido. Miren a todos ustedes. Estáis todos comiendo como si fueseis fantasmas hambrientos. Coma más despacio o la gente podría pensar que somos una familia sin morales, dijo Luz Wang Yuan. Papá, deja de predicar. Pocas veces tenemos la oportunidad de comer una comida tan buena. Y mira la carne en tus palillos. Comiste tanto como nosotros. El hijo menor se burló de su padre y recibió un fuerte golpe en la cabeza en el proceso. Al ver que golpeaban a su hermano, Luzuren rápidamente trató de calmar la situación. Papá, está bien. Déjalos comer todo lo que quieran. Ayer pasamos por muchas cosas solo para poder tener esta única comida. En el momento en que dijo esto, todos los que actuaron ayer revelaron una expresión solemne en sus rostros. Anoche fue demasiado aterradora. Había sido tan aterrador que casi se habían orinado en los pantalones de miedo. Afortunadamente, tenían un taoísta tan fuerte manejando la situación debajo del escenario para ellos. Todos se volvieron para mirar a Luz Wang, que estaba sentado afuera solo. Sus miradas hacia él estaban llenas de admiración. Si no fuera por él, todos podrían haber muerto. El taoísta era bastante joven. De hecho, era tan joven que ni siquiera tenía bigote. Y, sin embargo, era tan fuerte. En ese momento, se sirvió otro plato, llamando una vez más su atención sobre la comida. Pollo. Es pollo asado. Sus palillos una vez más comenzaron a atacar la comida en sus platos. Al ver que sus palillos estaban a punto de desmenuzar el pollo, una pipa de humo los bloqueó y protegió el pollo. Detener. No toques este pollo. Quiero invitar al joven taoísta a que venga a comer con nosotros. Pero papá los taoístas no comen carne. ¿Vas a pedirle que rompa las reglas? Estúpida mierda. Los monjes son los que no pueden comer carne. Si vuelvo y veo que alguno de ustedes ha tocado el pollo, prepárense para recibir un golpe de mi parte. Luz Wang Yuan miró fijamente a su hijo menor antes de limpiarse la boca aceitosa con las manos. Luego se secó las manos en la mesa antes de acercarse a Luz Wang. Joven taoísta, jeje. ¿Jóven taoísta? Su rostro se llenó de arrugas mientras llamaba a Luz Wang. Joven taoísta, anoche trabajaste bastante duro. ¿Qué tal si te unes a nosotros para comer? La familia aún nos ha preparado mucha comida jugosa y nutritiva. Luz Wang estaba sumido en sus pensamientos y se volvió para mirarlo antes de preguntar con cautela. Viejo, viste como las placas conmemorativas se movían solas, ¿verdad? No estaba alucinando todo eso, ¿verdad? Ahí yo, joven taoísta, no sé nada de eso. Ni siquiera me atreví a mirarte anoche. Simplemente cerré los ojos durante toda la actuación. Luz Wang suspiró, grabando esa frase singular que había escuchado al final. Aunque era débil, podía reconocer fácilmente la voz. Era la voz de su maestro, Dan Yangtzi. Sólo él lo llamaría un querido discípulo. Debería estar nervioso por haber escuchado la voz de su maestro. Sin embargo, no estaba nerviosa, sólo confundida. Tal como estaba ahora, ni siquiera era capaz de confiar en sí mismo. Sé que sufro de alucinaciones. Sería razonable escuchar cosas menores como esa, dado que no he comido un taishui negro desde hace bastante tiempo. Pero entonces, ¿cómo debería explicar que las lápidas conmemorativas se movieran de repente por sí solas? ¿O el dios de la felicidad que apareció y desapareció tan repentinamente? Liu Wu Wang pensó en cómo el cuerpo de Dan Yangtzi se había retorcido hasta convertirse en esa fea criatura. ¿No me dices que realmente se convirtió en un inmortal? No, eso no puede ser, el llamado método para convertirse en inmortal fue sólo una basura que se me ocurrió al azar. ¿Cómo pudo haber sido el método correcto? A menos que, ¿se convertirá en otra cosa? Pero entonces, ¿en qué acabó convirtiéndose? ¿Por qué todavía me sigue? Liu Wu Wang estaba visiblemente irritado. ¿Joven taoísta? ¿Qué estabas pensando? ¿Estamos lo suficientemente cerca ahora, no? ¿Puedes decirme si tienes algo que te molesta? La voz de Liu Wang lo sacó de sus pensamientos. Había tomado una decisión. Independientemente de si es real o falso, no hay nada que pueda hacer al respecto en este momento. Primero necesito ir a la capital occidental y visitar el monasterio. Si es real, entonces tal vez sepan qué hacer. Sé muy poco sobre el mundo. No es nada, viejo. Comamos. Estaba pensando en algunas cosas al azar. Al escuchar eso, Liu Wang Yuan se acercó felizmente. Luego, ambos entraron a la habitación y se dirigieron hacia la mesa del comedor. Sin embargo, cuando llegaron a la mesa, el rostro de Liu Wang Yuan se puso rígido. Todo lo que había en la mesa, excepto el pollo, se había comido limpiamente. Incluso habían lamido los platos. Ah, esa fue una comida tan agradable. Supongo que así es como se festeja un emperador. Liu Yucai estiró su cuerpo mientras se desabrochaba el cinturón, con la boca untada de aceite. Liu Wang Yuan solo pudo reírse, sintiéndose avergonzado. Después de todo, no sería agradable regañar a su hijo cuando había extraños alrededor. Solo pudo tomar el pollo asado y colocarlo ante Liu Wang. Joven taoísta, el pollo está bastante jugoso. Perdóname por no poder servirte el resto de los platos. Liu Wang sonó y comenzó a comer un trozo de pollo. Está bien. El pollo está delicioso. Liu Wang acababa de comer algunos bocados cuando una multitud de personas entró a la habitación desde el pasillo. El hombre que lideraba el grupo era Wu Qingge, el anciano que solicitó los servicios de Liu Wang Yuan. Nada mal. Parece que mis antepasados están bastante satisfechos con tu actuación. Incluso se comieron las velas de las mesas. Esta es una señal de alegría. Al escuchar los elogios, Liu Wang Yuan se rió humildemente. No fue mucho. Era algo que podíamos hacer. Líder de la compañía Liu, si vuelves a pasar por aquí, ven a nuestra casa a tomar una taza de té. Dijo cortésmente Wu Qingge. Después de decir eso, hizo un gesto a un hombre a su lado para que le mostrara una bandeja cubierta con una tela roja. Se quitó la tela roja y reveló diez piezas de plata. Aquí está el pago, tal como lo habíamos acordado. Por favor recíbelo. Ahí yo. Gracias por tu generosidad. Mientras estemos vivos, envíanos un mensaje y vendremos tan pronto como podamos. Después de que el anciano Wu los dejó, la familia Liu rodeó la bandeja, con los ojos llenos de codicia mientras miraban las piezas de plata. Justo cuando Liu Shukai estaba a punto de tocar la mayor suma de dinero que jamás había visto en su vida, una pipa de humo le golpeó la mano. Luego, Liu Wang Yuan tomó cuatro de las piezas de plata y las colocadas en su ropa. En cuanto a las seis piezas restantes, sus ojos se llenaron de desgana. Aún así, Sonoy colocó la bandeja que contenía el resto de las piezas de plata cerca de Liu Wang, quien estaba comiendo el pollo. Oh, ven, joven taoísta. Habíamos acordado dividir la recompensa 60-40. Esta es su parte del pago. Capítulo 36 Carro de burros Liu Wang miró las seis piezas de plata y las aceptó directamente. Después de todo, necesitaba el dinero. Joven taoísta, tómate tu tiempo para comer. Iremos y nos prepararemos primero. Partiremos mañana. Después de comer hasta saciarse, los miembros de la familia Liu se sintieron aturdidos. Volvieron a descansar y dormir un poco ya que no habían dormido nada la noche anterior. Después de que se fueron, Liu Wang fue el único que quedó en la habitación. Mirando el pollo asado que era incluso más grande que su cabeza, llamó a los sirvientes de la familia Wu. ¿Hay algo que pueda usar para guardar y transportar esto? Pronto, Liu Wang salió de Wuligan con un carro de burros lleno de bolsas de comida. Tuvo que presupuestar adecuadamente las seis piezas de plata. Aunque esta cantidad no era suficiente para comprar un caballo, sí era suficiente para comprar un burro viejo y un carro. Como mínimo, ya no tendrían que llevar comida ellos solos. Cuando Liu Wang salió de Wuligan, vio que todos estaban acurrucados en el campo de arroz en medio de los tallos de arroz secos. No habían entrado al pueblo porque tenían miedo de asustar a los aldeanos. En ese momento, Liu Wang vio que estaban asando unas batatas. Metió la mano en el carrito y sacó el pollo asado. Toma, come esto. Las personas de su grupo habían estado comiendo raciones secas durante tanto tiempo que al ver el pollo explotaron de felicidad y corrieron hacia allí. Luego se dividió en porciones un solo pollo y se compartió entre diez personas. Si bien no tenían mucho, lo comieron con cuidado. Incluso llegaron a masticar los huesos mientras lo comían. ¿Maiori, de dónde vino el pollo? ¿Y el carro de los burros? ¿A dónde fuiste ayer? Preguntó Bai Lingmiao mientras masticaba con cuidado un trozo de pollo. Liu Wang se acostó sobre una pila de tallos de arroz secos antes de contar lentamente el incidente que ocurrió ayer. Después de escuchar cómo Liu Wang había arriesgado su vida para obtener estas cosas, Bai Lingmiao dejó el trozo de pollo y lentamente se acercó a él. Ella estaba preocupada por él. Mayor Li, lamentamos mucho haberte arrastrado hacia abajo. Si no fuera por nosotros, no habría razón para que lucharas tan duro. Liu Wang abrió los ojos y miró a la chica que llevaba una tela de color verde como venda en los ojos. No es tu culpa. Dado que esa cosa podría aparecer en el salón ancestral, significa que eso nos ha estado siguiendo todo este tiempo. Incluso si eso no hubiera aparecido ayer, tarde o temprano nos volveríamos a encontrar con eso, explicó Liu Wang. Además, Liu Wang hizo una pausa y recordó las veces que estuvo atrapado en sus alucinaciones en el templo Zepir, todavía no sabemos quién arrastrará a quién en el futuro. Miró a la niña y le tomó la mano suavemente. Justo cuando Bai Lingmiao estaba a punto de quitarle la mano avergonzada, se detuvo. Liu Wang cerró lentamente los ojos mientras se recostaba sobre los tallos de arroz secos. Luego, aflojó suavemente su mano. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de soltar su mano, la suave mano de Bai Lingmiao apretó con más fuerza su mano. Descansaron adecuadamente durante una sola noche antes de que los dos grupos reanudaran su viaje. Su siguiente destino fue la ciudad de Jianye. Sería la primera ciudad adecuada que Liu Wang visitaría en este mundo. Joven taoísta, la distancia entre Wuligan y la ciudad de Jianye no es grande. Según nuestra velocidad, deberíamos poder alcanzarlo en unos cuatro o cinco días, informó Liu Wangyuan a Liu Wang. Liu Wang se dio la vuelta y miró a Zhaowu, que estaba siendo llevado en la espalda de Simpleton. Te vas a casa. ¿Estás feliz? Había oído antes que la casa de Zhaowu estaba ubicada en la ciudad de Jianye. Después de viajar durante los últimos días, había llegado a comprender un poco más a Zhaowu. Zhaowu era inteligente, pero debido a su cuerpo y al hecho de que era analfabeto, no pudo mostrar todo su potencial. Zhaowu, estamos a punto de llegar a tu casa. ¿No deberías invitarnos a quedarnos en una posada? Cachorro se rió entre dientes. Sin embargo, la reacción de Zhaowu fue diferente a lo que todos esperaban. Él simplemente sonrió amargamente y dijo, ¿Y qué si estamos a punto de llegar a mi casa? Estoy lisiado. Ni siquiera puedo cargar nada. Para la gente de mi casa, no soy más que un parásito. Todos guardaron silencio en el momento en que dijo eso. Era una verdad que había estado carcomiendo sus corazones. Todas las personas en la sala de preparación, excepto Liu Wang, padecían más o menos alguna dolencia. Incluso si regresaran a sus lugares de origen, otros los rechazarían. Si bien fue increíble haber escapado del Templo Zepiri de la Muerte, regresar a sus hogares, que estaban llenos de hostilidad, no era una perspectiva del todo emocionante para ellos. Al ver que la atmósfera se volvió amarga, Liu Wang se dio vuelta y le dijo a Zhaowu, ¿Quién dijo que eres un inútil? Como no tenemos nada que hacer mientras viajamos, te enseñaré cómo refinar algunas pastillas. Memoriza todo lo que puedas. Vender algunas de estas pastillas en casa no debería ser tan malo. Al menos no morirás de hambre. Al escuchar esto, Zhaowu se animó y una profunda sed se reflejó en sus ojos. Mayor Li, no quiero aprender a refinar pastillas. Sin embargo, ¿puedes enseñarme a leer? ¿Por qué quieres aprender a leer? ¿No es mejor aprender a refinar pastillas y convertirse en medio médico? Al menos entonces podrás ganarte la vida. Liu Wang estaba desconcertado por su línea de pensamiento. Si bien estar alfabetizado era extremadamente útil, a una persona normal le toma hasta 5 años de escuela aprender a leer. Era una tarea casi imposible alfabetizar a alguien que ni siquiera podía escribir su propio nombre en tan solo unos días. Se necesitarían años de esfuerzo. Está bien. Intentaré aprender todo lo que pueda. Frente a la profunda sed de alfabetización de Zhaowu, Liu Wang realmente no podía entenderlo. Sin embargo, como Zhaowu quería aprender, estaba feliz de enseñar. Sin plon, coloca a Zhaowu en el carro. Yo le enseñaré. Como Zhaowu ni siquiera sabía nada de los conceptos básicos, Liu Wang solo pudo enseñarle algunas palabras comunes y obligarlo a memorizarlas. Estaba enseñando a Zhaowu con mucha atención cuando se dio cuenta de que de repente todo se había quedado en silencio. Levantó la cabeza y vio que todos escuchaban sus conferencias, incluida la gente de la familia Liu. No solo escuchaban, sino que incluso lo miraban con ojos llenos de respeto. Era como si Liu Wang estuviera haciendo algo sagrado. Era un joven taoísta. Jeje Luz Wang Yuan se rió entre dientes mientras sacaba dos alchichas en conserva mientras arrastraba a su hijo menor hacia Liu Wang. Justo cuando Liu Wang quería ver lo que Luz Wang Yuan estaba a punto de decir, una nube de polvo surgió detrás de ellos. Pronto, un caballo se detuvo frente a ellos antes de que un hombre regordete saltara. Luz Wang Yuan lo reconoció como alguien de Wooligan. Le presentó sus respetos al hombre y dijo, ¡Ay yo! ¿No eres el hijo menor de la familia Wu? ¿A dónde vas con tanta prisa? En ningún lugar. Solo quiero seguirte. De esta manera puedo escuchar tus actuaciones todos los días. El hijo menor de la familia Wu estaba bastante emocionado. Aunque parecía un adulto, su tono seguía siendo bastante infantil. ¡Ay yo por favor! No hagas esas bromas. Vuelve rápidamente y no hagas que tu abuelo se preocupe por tu seguridad. No te preocupes. Te pagaré. Dijo mientras sacaba una cadena de oro macizo y la colocaba por la fuerza en la mano de Luz Wang Yuan. Luz Wang Yuan alternaba entre mirar la cadena de oro y al hombre, sintiéndose bastante en conflicto. Sin embargo, un grupo de personas a caballo pronto llegó junto a ellos. Padre. No me acepta. Me niego a volver. Quiero convertirme en artista. Dijo el hijo menor de la familia Wu. En ese momento, se escuchó el sonido de una bofetada cuando su padre abofeteó al hijo menor de la familia Wu. Todos se sorprendieron al ver que su rostro se hinchaba. ¿Quieres convertirte en intérprete? Eres estúpido. Son los más bajos de los bajos. Si te conviertes en uno, te mataré personalmente. Mientras el hombre decía eso, tomó la cadena de oro y se llevó a su hijo antes de regresar corriendo a Wuligan. Una vez que se fueron, Liu Buang miró fijamente a Luz Wang Yuan, esperando ver qué estaba a punto de decir. Luz Wang Yuan se quedó allí avergonzado. Sostuvo las salchichas en la mano y quiso decir algo, pero no le salieron palabras. Era la primera vez que el anciano experimentado parecía un niño perdido. Al final no dijo nada. Forzó una sonrisa antes de asentir. Luego, arrastró a su hijo de regreso a su carruaje, su espalda parecía aún más encorvada que antes. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 37 Las nueve clases habían abandonado Wuligan hace bastante tiempo, cuando el estrecho sendero del bosque finalmente se hizo ancho. Pronto los acompañaron otros carruajes, carros e incluso granjeros que llevaban su propio equipaje. Pronto, el suelo a su alrededor quedó cubierto de muchas huellas y, a medida que encontraron una cantidad cada vez mayor de excrementos de animales, Liu Buang supo que se estaban acercando a la ciudad de Jiangue. Zhao Wu, ¿los artistas como los miembros de la familia Lu tienen un estatus muy bajo en la sociedad? Liu Buang le preguntó a Zhao Wu, quien estaba estudiando diligentemente. Zhao Wu, que estaba usando un palo para practicar la escritura, miró sorprendido a Liu Buang. Sí, a pesar de que mucha gente aplaudió y vitoreó desde debajo del escenario, son tratadas como las prostitutas de los burdeles en ruinas. Que te gusten es una cosa, pero su estatus es un asunto completamente diferente. Los artistas y grupos son considerados los más bajos entre las nueve clases, susurró Zhao Wu mientras miraba cuidadosamente a los miembros de la familia Lu que estaban frente a ellos. ¿En realidad? ¿Cuáles son las nueve clases? Preguntó Liu Buang, sintiéndose desconcertado. Si no fuera por ese incidente, es posible que nunca lo hubiera sabido. Las personas con mayor estatus son los emperadores, los reyes y los ministros. Los segundos en importancia son los oficiales, los generales y los soldados. Los terceros en importancia son los nobles y los comerciantes. Los cuartos más altos son las personas de las distintas sectas. Los quintos en importancia son los artesanos y los artesanos. Los sextos más altos son los médicos y los agricultores. Los séptimos en importancia son los chamanes, los mendigos y los esclavos. Los octavos más altos son los ladrones, los ladrones y los mentirosos. Debajo de ellos están las personas que pertenecen a la clase más baja. Los artistas y las prostitutas. No solo su estatus es bajo, sino que incluso el trato que reciben es diferente. A los que pertenecen a las tres clases inferiores no se les permite casarse con miembros de una familia rica, solo se les permite usar cierto tipo de ropa, no se les permite montar a caballo o en sedanes, ni se les permite usar nada hecho con sedas o brocados. Incluso tienen que ser tres veces más humildes que los demás delante de otros funcionarios. Cuando Liu Wuan escuchó cómo Zhao Wu podía recitar todo eso con tanta facilidad, se sorprendió. Pensar que sabes tanto. No es nada, realmente. He vivido en una ciudad antes, así que esto es natural. Dicho esto, ¿dónde vivías antes de esto? Todo esto debería ser de conocimiento común para la mayoría de la gente. Incluso antes de esto, Zhao Wu sabía que algo era diferente en Liu Wuan. Ahora, finalmente tuvo la oportunidad de preguntar al respecto. Vengo de un lugar muy lejano. Liu Wuan no se molestó en dar explicaciones. De cualquier manera, nunca lo entenderían. Al ver cómo Liu Wuan evitó darle una respuesta, Zhao Wu no presionó más. Al menos tenemos algo de suerte. Como mínimo, nuestro emperador permite que todos tomen el examen oficial sin importar su clase o estatus. He oído que en ciertos lugares, a los de las tres clases inferiores se les prohíbe tomarlo, lo que significa que toda su familia quedaría atrapada para siempre como miembros de la clase baja. Los artistas sólo pueden continuar actuando durante toda su vida. ¿Es eso así? Liu Wuan logró aprender algo nuevo sobre el mundo actual. ¿Y qué hay de mí? ¿Como taoísta, a qué clase pertenezco? Preguntó Liu Wuan. Los taoístas no se consideran parte de las nueve clases. Más bien, son parte de las tres religiones. La mayoría de la gente respetaría a los taoístas o los evitaría por completo si les tuvieran miedo. Después de todo, nadie quiere involucrarse con lo sobrenatural. La explicación de Zao Wu tranquilizó a Liu Wuan, lo que le hizo dejar de pensar en quitarse la túnica taoísta que llevaba. Dado que viajarían por las tierras, tener la llamativa túnica taoísta debería brindarles muchos beneficios. Ah, claro, Zao Wu, ¿qué pasa con alguien como Dan Jiangxi? ¿Se consideraría su posición muy alta? Liu Wuan hizo una pregunta muy importante. Tendré que ser honesto al respecto. Yo tampoco lo sé. Antes de ser secuestrada por él, nunca había conocido a nadie tan fuerte como él. Simplemente pensé que las cosas que había oído eran exageradas. En realidad, dijo Liu Wuan, quizás la información aquí no sea muy fluida. Debería haber mucha gente tan fuerte como Dan Jiangxi, pero ni siquiera Zao Wu había oído hablar de él antes y es local. Liu Wuan supuso que alguien como Dan Jiangxi probablemente era alguien que estaba siendo reprimido por alguien o alguna secta. Si no, entonces no habría tenido que adentrarse en el bosque e intentar en secreto convertirse en un inmortal. Joven taoísta. Mira, podemos ver la puerta. Pronto llegaremos a la ciudad de Jiangxi. Gritó Luz Wang Yuan de repente. Al escuchar los gritos de Luz Wang Yuan, Liu Wuan levantó la cabeza y miró hacia adelante. Después de días de viaje, finalmente vio una pequeña pared cubierta de musgo. El muro significaba que habían llegado a su destino, la ciudad de Jiangxi. La familia Lu logró ingresar a la ciudad con éxito, pero Liu Wuan y el resto no tuvieron tanta suerte. Debido a su apariencia, los guardias del pueblo pronto se acercaron para enfrentarlos. El jefe de los guardias desenvainó sus espadas y miró atentamente a Liu Wuan. Sostener. Detener. ¿Qué pasa? Jefe de guardia Ian. It's me. Estas son personas que conozco. Son buenas personas. Vinieron aquí para enviarme de regreso a mi casa. Zawu saludó al jefe de guardia con respeto. Al ver que era Zawu, el jefe de guardia bajó sus espadas. Sabía que no eran enemigos. Zawu, ¿dónde has estado? Además, pide a tus amigos que se pongan algo para taparse. No dejes que asusten a la gente del pueblo. Gracias, jefe de guardia Ian. ¿Cómo está mi familia? ¿Les va bien? Sí, les están yendo bien. Tu segunda hermana incluso se casó con una buena familia. Vuelve y encuéntralos. Para evitar meterse en más problemas, Liu Wuan decidió seguir a Zawu a un puesto que vendía sombreros de bambú con velos negros y comprar algunos de ellos. Sin embargo, incluso después de usar esos sombreros, seguían siendo bastante llamativos. Aún así, no daban tanto miedo como antes. Después de confirmar con luz Wang Yuan cuando partirían nuevamente, Liu Wuan le preguntó a Zawu, ¿dónde está tu casa? Vayamos a buscar a tu familia primero. Como todo lo que lo rodeaba le resultaba familiar, Zawu se emocionaba cada vez más. No necesitaba un sombrero de bambú ya que todos en el pueblo sabían de él. Zawu salió del carro con todas sus fuerzas y saltó hacia abajo, con sus cuatro extremidades torcidas en diferentes direcciones. Pupi estaba a punto de apoyarlo cuando Liu Wuan le dijo que no lo hiciera. En cambio, Liu Wuan le pasó su espada a Zawu antes de sacar los trozos de papel que contenían las últimas palabras de los ingredientes de las drogas que guían a los muertos y comenzó a clasificarlos uno por uno. Mientras tanto, Zawu usó la espada para sostenerse mientras regresaba a Trompicones a su casa. Si bien la ciudad de Jianye parecía bastante grande con toda la gente, en realidad no era tan grande. Zawu logró llegar a su casa bastante rápido. Su familia gestionaba un pequeño negocio como comerciante de cereales. Al ver a su familia trabajando dentro de la casa, Zawu gritó con voz llorosa. Papá. Estoy en casa. En ese momento, la voz temblorosa de Zawu atrajo la atención de la gente que estaba dentro. Quinto hermano. Un hombre fuerte que llevaba una bolsa de arroz sin camisa inmediatamente dejó caer su carga y corrió hacia Zawu, abrazándolo con fuerza. Poco después, una niña salió corriendo del interior de la casa, con sus trenzas colgando en el aire. Ella también comenzó a dar vueltas alrededor de Zawu con entusiasmo. Mientras se abrazaban emocionalmente, Liu Wuan, que había estado observando todo desde el margen, notó algo. Aparte de los dos hermanos, el resto de las personas en la casa estaban completamente tranquilas. Esto no era como una casa normal. Alcalde Li, ¿qué pasa? Bai Ling Miao, que siempre había sido sensato, inmediatamente sintió que algo andaba mal con Liu Wuan. Sin embargo, Liu Wuan simplemente le dio unas palmaditas en el dorso de la mano y dijo nada en voz baja. Capítulo 38, Ciudad Hianwe. Quinto hermano, entra rápido. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Tanto yo como la sexta hermana hemos estado muy preocupados por ti. Pensamos que te había pasado algo. Al ver al hombre en toples llevando a Zawu adentro, Liu Wuan los siguió. Tenía la sensación de que la situación no era tan simple como parecía. ¿Por qué has vuelto? Tan pronto como Liu Wuan escuchó lo que dijo el hombre del ábaco con voz tan tranquila, supo que tenía razón. La expresión emocionada en el rostro de Zawu desapareció inmediatamente, reemplazada por una de mal humor. Su voz temblaba mientras hablaba. Padre, alguien me secuestró y me llevó muy lejos. Mis amigos de allá me ayudaron para que pudiera regresar. Mirando al grupo de personas paradas frente a la entrada con sus sombreros de bambú con velo negro, gruñó con impaciencia. Irse. Espantar. ¿Cómo se supone que voy a manejar mi negocio cuando todos ustedes están bloqueando la entrada? Liu Wuan estaba bastante enojado por la actitud de ese hombre. ¿Por qué nos tratas con rudeza? No estamos relacionados contigo en lo más mínimo. En ese momento, Liu Wuan tomó la espada que estaba en las manos de Zawu y la desenvainó antes de presionar la hoja afilada sobre la mesa, casi partiéndola. ¿Qué estás tratando de hacer? El jefe de guardia es mi primo. El padre de Zawu se arrastró hacia atrás asustado. Liu Wuan sacó una pieza de plata y afeitó un pequeño trozo antes de colocarlo justo frente al padre de Zawu. Luego pellizcó la pequeña pieza de plata y la empujó hacia el hombre. Estoy aquí para comprar arroz. Ahora, en el patio trasero de la tienda de granos, Zawu estaba sirviéndote para Liu Wuan. Cálmate, mayor Li. Así es mi padre. Sin embargo, tiene buen corazón. Liu Wuan bebió el té de una sola vez. No podía permitirse el lujo de preocuparse demasiado por este asunto. Después de todo, había otros asuntos que tratar además de enviar a Zawu a casa. Estas son las últimas palabras de las directrices sobre ingredientes farmacéuticos cuyas familias deberían ubicarse dentro del reino. Como conoces mejor la ciudad de Jianye, busca un servicio de acompañante de buena reputación y envíalos a sus respectivos destinatarios, dijo Liu Wuan mientras sacaba ocho hojas de papel y se las pasaba a Zawu. Zawu recibió los trozos de papel con ambas manos y asintió. No te preocupes, mayor Li. Me aseguraré de que esto se haga correctamente. Seguro. Deberías descansar bien en tu casa ahora. Estamos saliendo. Dijo Liu Wuan mientras se levantaba. ¿Muy pronto? ¿Qué tal almorzar en mi casa? Después de todo, fue gracias a todos ustedes que pude regresar sano y salvo. Zawu estaba bastante triste por separarse. Era muy probable que esta fuera la última vez que se encontrarían. No hay necesidad de preocuparse. Liu Wuan le dio unas palmaditas en los hombros a Zawu. Según la actitud del padre de Zawu, era probable que almorzar aquí fuera demasiado problemático. Recuerda memorizar las palabras que te he enseñado estos últimos días, especialmente tu nombre. Como mínimo, no serás completamente analfabeto si al menos puedes escribir tu nombre. Justo cuando Liu Wuan se despedía, uno de los ingredientes guía de la droga, que tenía cabello negro por todo el cuerpo, le susurró a Zawu. Asegúrate de averiguar y confirmar si fue tu padre quien te vendió. Puede que no haya sido un simple secuestro. Estas palabras sorprendieron a todos, dejándolos incapaces de decir nada. Solo después de que el tercer hermano de Zawu les trajo el arroz, se fueron. Estaban caminando por las calles, tratando de encontrar una posada donde quedarse. ¿Por qué crees que Zawu fue vendido por su propio padre? Liu Wuan se volvió y le preguntó a la niña. La niña padecía hipertricosis. Por lo general, permanecía en silencio, pero sus palabras de hoy habían sacudido a todos. Incluso un tigre cuidaría de su cachorro. Quizás no sea tan malvado. Liu Wuan continuó. Liu Wuan acababa de decir eso cuando la niña tembló. Con una voz llena de tristeza, dijo. Un tigre no abandonaría a su cachorro. Pero los humanos son mucho más malvados que los tigres. Mis padres me vendieron. Todos se detuvieron y la miraron en estado de shock. Dos monedas de plata. Por solo dos monedas de plata me vendieron. Ni siquiera se volvieron para mirarme. Continuó con voz temblorosa. Sintiendo el dolor en su voz, Bai Ling Miao se acercó con cuidado a ella, la abrazó y le dio unas suaves palmaditas en la espalda para calmarla. Liu Wuan permaneció en silencio por un momento antes de decir. Como ya te vendieron, ¿todavía quieres volver? ¿Sí? Absolutamente. La niña apretó los dientes y grunó. Al sentir su agitación y su respiración rápida, Liu Wuan de alguna manera supo que su motivo para regresar a casa era diferente en comparación con el resto de ellos. Posada Tong Lai. Descansemos aquí esta noche. Liu Wuan señaló un letrero a la izquierda y entró. Bienvenidos, mis queridos invitados. ¿Le gustaría simplemente descansar un rato o quedarse a pasar la noche? Nos quedaremos a pasar la noche. ¿Cuánto cuesta? Tenemos tres tipos de habitaciones. La habitación de lujo incluye comidas y cuesta 90 monedas. La habitación superior cuesta 60 monedas, pero no incluye comidas. La habitación normal cuesta 20 monedas, pero es como un dormitorio. Veo que tienes 7 adultos y 5 niños. Para un grupo de 12 personas recomendaría elegir 4 habitaciones superiores. Esas habitaciones serían lo suficientemente grandes como para permitir que 3 personas duerman cómodamente en ellas. También sería más seguro si cada niño estuviera supervisado por 2 adultos. Está bien, sigamos con lo que recomiendas. Está bien. 12 invitados. 4 habitaciones superiores. Las habitaciones están arriba. Por favor, tenga cuidado con sus pasos mientras sube las escaleras. Pronto se hizo de noche y Liu Wang observaba en silencio a la gente que caminaba por las calles fuera de la ventana. Finalmente tuvo tiempo de relajarse después de viajar tanto tiempo. Esta fue una buena oportunidad para observar el extraño mundo en el que se encontraba. Hombres fuertes guiando caballos con riendas, un erudito sosteniendo un abanico plegable, niños con linternas e incluso un hombre jorobado que vendía comida que llevaba al hombro. Todo parecía tan real y al mismo tiempo tan incómodo. Era como si simplemente no encajara. Los rostros de los distintos extraños pronto comenzaron a volverse borrosos. Liu Wang continuó mirando hasta que vio una cara familiar, lo que inmediatamente provocó que sus músculos se tensaran por el shock. Acababa de ver a Yang Na. Su bonito rostro estaba mojado por las lágrimas. Ella lloraba y jadeaba mientras gritaba. Wu Wang. Despertar. Eh. Cayó hacia atrás por el impacto, pero inmediatamente se levantó antes de correr hacia la ventana y mirar hacia afuera una vez más. Desafortunadamente, descubrió que no era Yang Na, sino otra chica que se parecía a ella. Sí, incluso yo he envejecido tanto en este mundo. Si Yang Na realmente existiera aquí, ¿cómo podría seguir siendo una niña? Liu Wang se deslizó hacia abajo con la espalda contra la pared. Sus ojos parecían sin alma mientras miraba las vigas de madera de la habitación. ¿Están volviendo mis alucinaciones? De repente, alguien llamó a su puerta. Entra. La puerta está abierta. Liu Wang pensó que podría ser Pu Pi quien se suponía que debía dormir con él, pero en cambio, fue Bailing Miao quien entró en la habitación. Ella molesta mientras le mostraba algo envuelto en hojas de loto. Liu Wang la abrió y vio que había varios bollos calientes dentro. Pero, alcalde Li, debe tener hambre. Por favor, vengan algunos bollos, dijo Bailing Miao. Liu Wang se los comió uno por uno. De hecho, tenía hambre. Mientras tanto, Bailing Miao sostenía la hoja de loto y los bollos en sus manos mientras se sentaba a su lado y lo miraba en silencio, pasándole otro bollo cada vez que terminaba de comer el anterior. ¡Qué hermoso lugar! Pensar que alguien todavía vende bollos a estas horas de la noche, dijo Liu Wang, sintiendo curiosidad. ¿Es eso así? Creo que es bastante normal vender bollos incluso de noche. Sin embargo, si estamos hablando de algo realmente especial, sería simpleton mojar sus panecillos en vinagre antes de comerlos. ¡Ja ja! Me pregunto de dónde es. Pensar que tiene hábitos alimenticios tan extraños. En ese momento, Liu Wang se dio cuenta de algo mientras hablaba con Bailing Miao. Espera, no te di ningún dinero. ¿Cómo compraste esto? Los ojos de Bailing Miao parpadearon, pero aún así colocó suavemente la comida en sus piernas antes de sacar algunas piezas de plata de su cintura y mostrárselas a Liu Wang. Alcalde Li, vendí la tobellera de oro. Ya estás trabajando muy duro para nosotros. Esto es lo mínimo que puedo hacer por ti. Capítulo 39, Salvaje. Mirando las piezas de plata en las manos de Bailing Miao, Liu Wang inmediatamente sacó otra pieza de plata y se la dio. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Bailing Miao se apresuró a decirle. La tobellera ya se ha derretido. Lo vi con mis propios ojos. No hay forma de volver a comprarlo. Al ver lo sorprendido que estaba Liu Wang, Bailing Miao se rió entre dientes como si finalmente hubiera ganado contra él. Luego puso toda la plata en las manos de Liu Wang. Está bien. La tobellera fue algo que mi mamá me regaló como accesorio. No era una reliquia familiar. Al ver a Bailing Miao insistiendo en que estaba bien, Liu Wang no preguntó más al respecto. Contó todas las piezas de plata antes de guardarlas a salvo. Una vez que todo se haya calmado, te compraré uno aún más grande. De acuerdo. Estoy deseando que llegue. Bailing Miao sonrió y asintió. En ese momento, la puerta se abrió y Pupi entró en la habitación. Vio que los dos estaban en un rincón de la habitación e inmediatamente se dio la vuelta. Ups, lo siento. Salón equivocado. Saldré ahora. Bailing Miao se sonrojó antes de alejar a Pupi y salir corriendo. Por otro lado, Pupi simplemente se rió entre dientes mientras entraba a la habitación una vez más. Mayor Li, aunque la mayor Bae padece albinismo, eso no debería ser un problema cuando se trata de casarse con ella. Su corazón y personalidad son mucho más importantes. Por favor, no la dejes atrás. Liu Wang era demasiado vago para discutir con él. Deja de balbucear. Lávate y vete a dormir. Por fin tenemos la oportunidad de dormir en una cama. En su sueño, Liu Wang caminaba por un bosque mientras caminaba en dirección a una luz. Usó su espada para talar los arbustos y los árboles en su camino mientras se acercaba a la luz. Cuando llegó a la fuente de luz, se dio cuenta de que eran Bailing Miao, su madre y Yang Na. Los tres estaban asando batatas junto a una fogata. Al mirar la conmovedora escena, suspiró y se acercó a ellos. En ese momento, sin embargo, el cielo de repente se oscureció y Liu Wang vio una monstruosidad imponente. Era Dan Yang Zi con sus tres cabezas y su cuerpo emplumado. Ja ja ja. Mi querido discípulo. Nada mal. Trajiste todos los ingredientes farmacológicos guía. La monstruosidad que era Dan Yang Zi se rió y levantó un pilar de piedra incluso más grande que su cuerpo. Luego, aplastó el pilar hacia la fogata. No, espera. En ese momento, Liu Wang se despertó, completamente empapado en sudor frío. Jadeó en busca de aire y se calmó, dándose cuenta de que todo había sido una pesadilla. Mayor Li, ¿te despertaste? Te compré unas bolas de masa. Cómelos mientras aún estén calientes. Puti, que había estado mirando las calles mientras Liu Wang dormía, retiró la cabeza desde fuera de la ventana. ¿Cuál es la hora ahora? Preguntó Liu Wang mientras se agarraba un costado de la cabeza para aliviar su dolor de cabeza mientras miraba las bolas de masa en la mesa. Son poco más de las 9 a.m. Podrías haber dormido un rato más. Después de todo, hoy no vamos a empezar nuestro viaje tan pronto. Liu Wang se comió las bolas de masa una por una e incluso bebió la sopa colocada en el cuenco de porcelana. Terminó de comer en poco tiempo. ¿Quién dijo que no tenemos nada que hacer? Vayamos a comprar algunos de los suministros que necesitaremos para nuestro viaje. La escena que vio en su pesadilla volvió a pasar por su cabeza. Liu Wang le dijo a Puti, llevaré a alguien más para comprar los suministros. Mientras tanto, necesito que le preguntes a Luz Wang Yuan y veas cuando comenzaremos nuestro viaje nuevamente. Cuanto antes mejor. Si no pueden volver a viajar pronto, tendremos que irnos sin él. A Liu Wang le sobró algo de plata después de comprar el burro y el carro. Agregando la plata que obtuvo de Bailing Miao, no habría problema en comprar algunos suministros adicionales. Como mínimo, necesitaban comprar algunas sábanas y mantas. Fue difícil dormir en el desierto sin ellos. La mayoría de las veces, su espalda estaba caliente mientras que la parte delantera de su cuerpo estaba fría mientras dormía junto a la fogata. También necesitaba comprar una vasija sencilla. Entonces, como mínimo, podrían cocinar algo en lugar de tener que masticar raciones secas. Liu Wang compró muchas cosas, hasta el punto de que a su carrito no le quedaba espacio. Cuando volvió a reunirse con Luz Wang Yuan en la puerta de la ciudad, Liu Wang incluso había comprado otro carro tirado por burros. Oh, joven taoísta, tienes mucho talento. Pensar que sus activos crecen tan rápido a medida que viaja. Otro año y medio y quizá termines teniendo una caravana entera. Luz Wang Yuan no se olvidó de elogiar a Liu Wang mientras viajaban. ¿Viejo, la capital occidental está lejos de la ciudad de Jianye? Preguntó Liu Wang mientras viajaban por el ancho camino de tierra. El camino era ancho y había muchos otros viajeros. No eran solo los grupos de Luz Wang Yuan y Liu Wang. Había muchos otros que llevaban sus pertenencias mientras viajaban. Parece que todos viajaban hacia la capital occidental. No está muy lejos. Deberíamos llegar allí en unos 10 días más o menos. Luz Wang Yuan sonrió al recordar algo bueno que le sucedió. Liu Wang asintió. Acerca del monasterio, aparte de que todos van allí a orar, ¿qué más sabes al respecto? Ahí ya es un monasterio. Todos son iguales, y los monjes mayores guían a los monjes más jóvenes a ser vegetarianos y a cantar sutras. Liu Wang suspiró. Parecía que no tenía más remedio que ir personalmente a comprobar el lugar. Alguien como Luz Wang Yuan, que estaba ocupado tratando de llegar a fin de mes y viviendo como un plebeyo, definitivamente no sería un experto en esos temas. Joven taoísta, mira, hay un monje justo más adelante. Él está, orinando debajo del árbol. ¿Por qué no preguntarle? Quizás sea un monje del monasterio. ¿Eh? Liu Wang se volvió para mirar hacia la dirección que señalaba Luz Wang Yuan. Efectivamente, había un monje. Cuando Liu Wang se acercó al monje, el monje también se giró para mirarlo. La túnica que vestía el monje estaba bastante sucia. Cuando Liu Wang vio el rostro del monje, frunció el ceño incontrolablemente. En lugar de un monje, la otra persona parecía más un mendigo calvo. Parecía absolutamente sucio y andrajoso. Su túnica de monje incluso estaba plagada de agujeros. A mi Taba. ¿Hay alguna razón por la que te acercaste a mí? El inmundo abrió la boca, mostrando sus dientes amarillos. Incluso le faltaba uno de los dientes frontales. ¿Eres un monje? Preguntó Liu Wang. Sí, soy un monje. Respondió el viejo monje mientras sostenía alrededor de su cuello las cuentas de oración que estaban hechas con semillas de frutas. ¿Puedo preguntar de qué monasterio eres? Liu Wang sospechaba bastante de él. No soy de ningún monasterio. Por eso viajo al norte. Escuché que hay muchos monasterios allí y quiero convertirme en monje allí. Escuché que incluso te alimentan gratis. Cuando escuchó tal respuesta, Liu Wang asintió y regresó a su grupo. Tuvo una corazonada. Pero justo cuando Liu Wang había decidido no molestar más al falso monje, el monje se acercó a Liu Wang. ¿Estás buscando un monasterio también? ¿Pero no eres taoísta? Los taoístas realmente no creen en Buda, ¿verdad? No me digas que está intentando hacerme bajar la guardia. Liu Wang instantáneamente aumentó su estado de alerta mientras golpeaba a las grupos de sus burros. Hizo que todos caminaran más rápido e ignoraran al viejo monje. Desafortunadamente, Simpleton no sabía qué pasaba y seguía hablando con el viejo monje. ¿Tú no trajiste? ¿Trajiste comida? Tú, te, morirás de hambre. ¿Por qué habría? Hay muchas setas, frutas y verduras en el bosque. Yo yo también he comido frutas silvestres antes. Y. Simplón, no hables con él. Liu Wang los interrumpió. Oh. Simpleton avanzando comprendiendo. Sin que nadie le hablara, el viejo monje se fue. Al mismo tiempo, Liu Wang suspira aliviado y sold la campana de bronce escondida en sus mangas. Necesitaba estar alerta en todo momento en este mundo extraño, independientemente de si la otra persona era realmente idiota o no. Después de caminar durante dos horas, finalmente llegó el mediodía. En ese momento, muchas personas se salieron del camino y se sentaron bajo los árboles, masticando su ración. Liu Wang y su grupo hicieron lo mismo. Aunque estaba ansioso por seguir viajando, era más seguro viajar en un grupo grande. Luego repartió los bollos recién comprados a todos. Se comieron los bollos con unas verduras encurtidas. Acababa de beber un poco de agua de la calabaza que Bailing Miao le había pasado cuando se dio cuenta de que faltaba alguien. ¿Eh? ¿Dónde está tonto? Se fue al bosque a orinar. Sin embargo, ¿por qué todavía no ha regresado? Se decantó por el número 2. Simplon. ¿Qué estás haciendo ahí? Cuando Pupi gritó hacia el bosque, la gran cabeza de Simpleton apareció detrás de un árbol. Estaba masticando algo. ¿Qué estás comiendo? Preguntó Liu Wang, sintiéndose confundido. Un poco, un poco de arroz gratis, gratis, en el bosque. No, no se necesita dinero. Simpleton acaba de decir eso antes de esconderse una vez más detrás del árbol. Capítulo 40, Medianoche. ¿MMM? ¿Qué está diciendo? Liu Wang fue a ver a Simpleton. Tan pronto como entró en el bosque, se sorprendió por lo que vio. Simpleton y el viejo monk estaban en cuclillas frente a un pequeño montículo de tierra, comiendo algo. Había unos cuantos trozos de papel amarillo cargados con una piedra y colocados sobre el montículo. Liu Wang intentó reprimir su ira mientras pateaba a Simpleton. Levantarse. ¿Cómo te atreves a comer la comida que la gente hacía para ofrecer a los muertos? ¿Tienes un deseo de muerte? No te dije que no hablaras con él. Simpleton se puso de pie torpemente. Yo, yo no, no hablé con él. Arrodíllate y discúlpate hasta la tumba. Ordenó Liu Wang. Después de que Simpleton se disculpara hasta la tumba, Liu Wang levantó a Simpleton solo con sus manos. Este era un mundo extraño con muchos seres sobrenaturales. No se atrevió a arriesgar nada. Sería malo si algo sucediera solo porque él no se ocupó de esto adecuadamente. Liu Wang desenvainó su espada y apuntó al viejo monje. No me importa cuál sea tu objetivo, pero déjanos a mí y a mi gente en paz o te arrepentirás. Antes de que el viejo monje pudiera decir algo, Liu Wang había alejado a Simpleton. Solo soy un monje. El anciano murmuró mientras seguía comiendo la comida destinada a los muertos. Pronto todos reanudaron su viaje. Mientras tanto, el rostro de Liu Wang estaba serio cuando comenzó a dar órdenes. No duermas demasiado profundamente en las próximas noches. Podríamos tener problemas. Aunque Simpleton se había disculpado, nadie sabía qué tipo de actitud tenía la cosa en la tumba. Liu Wang no quería correr el riesgo. Al escuchar lo que había dicho, el resto entendió y asintió con la cabeza. Cuando el sol empezó a ponerse, todos detuvieron su viaje y se dirigieron al bosque a buscar leña. Liu Wang se aseguró de que el fuego ardiera con más intensidad hoy. Incluso pidió a algunas personas que cortaran un poco de leña extra hoy. No había luna y los alrededores estaban completamente oscuros. Las ramas de los árboles se mecían con el viento, como si hubiera numerosas cosas escondidas en la oscuridad, observándolas. A medida que pasaba más y más tiempo, su entorno se volvía cada vez más silencioso. Pronto todos estaban profundamente dormidos. Sin embargo, Liu Wang todavía estaba despierto, casi como si estuviera esperando algo. No solo desconfiaba del bosque oscuro, sino que también desconfiaba del viejo monje. Si algo emergiera de la tumba para perseguirlos, probablemente encontraría primero al viejo monje. De hecho, podría ser bueno si algo llegara a suceder. Al menos entonces tendría la oportunidad de ver cuál es la verdadera identidad del viejo monje. La primera mitad de la noche pronto pasó y llegó a la segunda mitad de la noche. Este era el momento en el que todos estarían más aturdidos por el sueño. Mayor Li, ese lugar, creo que acabo de ver una cara. La voz de Pupi temblaba mientras hablaba. Estaba de guardia junto con Liu Wang. Sin embargo, cuando Liu Wang escaneó rápidamente la oscuridad, no vio nada. ¿Está seguro? Susurró Liu Wang. Pupi tragó saliva y respondió. No estoy seguro, tal vez acabo de ver algo más. Quédate callado y no hables, dijo Liu Wang mientras fingía atender el fuego mientras vigilaba ese lugar. Después de un tiempo, bajo el resplandor del fuego, vio un rostro feo que emergía de la oscuridad con una sonrisa cruel en el rostro. Lo que hizo que Liu Wang se estremeciera fue el hecho de que cada vez más rostros emergían lentamente de la oscuridad. Al mismo tiempo, de vez en cuando se podía ver un reflejo metálico debajo de sus caras. Espera, ¿un reflejo metálico? Liu Wang inmediatamente se levantó y arrojó una rama en llamas en su dirección. Detener. ¿Quiénes son ustedes? El grito de Liu Wang despertó a todos de su sueño. Cuando la rama en llamas aterrizó cerca de las caras, Liu Wang vio que tenían manos y pies. Eran humanos. En este punto, no fue solo Liu Wang quien los vio, todos los demás también lo vieron. Al mismo tiempo, algunos de ellos también vieron las espadas en sus manos y gritaron. Bandidos. Correr. Este grito atravesó la oscuridad y todos empezaron a actuar de inmediato. Todos se dispersaron lo más rápido posible. Mierda. Hemos sido descubiertos. Trae rápido los caballos. Los bandidos inmediatamente corrieron tras ellos. Corre hacia el bosque. Sus caballos no pueden correr bien allí. Gritó el viejo monje. Al escuchar al viejo monje, todos corrieron hacia el bosque. Liu Wang y el resto también corrieron, pero su carro de burros no era tan rápido como los caballos. Al escuchar el estruendoso sonido de los cascos de los caballos, Liu Wang se volvió y vio a un bandido a caballo blandiendo su espada hacia una anciana. Tenemos que luchar. Liu Wang gritó antes de inmediatamente sacar una pastilla y comerla, la sensación cálida recorrió una vez más su cuerpo. Entonces, Liu Wang saltó hacia el bandido. Al mismo tiempo, el viejo monje apareció de repente junto a la anciana y la empujó hacia abajo. El bandido en el caballo resopló y tiró de las riendas, lo que hizo que el caballo levantara las patas delanteras mientras intentaba pisotear a la gente en el suelo. El bandido alarmantemente cruelmente, esperando el lío sangriento que pronto vendría. Le encantaba robar y jugar con mujeres. Pero al momento siguiente, vio que alguien corría hacia él y golpeaba a su caballo. El caballo relinchó de dolor y cambió de dirección, provocando que sus cascos golpearan fuertemente a la derecha del viejo monje. Mientras tanto, el bandido no pudo hacer nada mientras se caía del caballo. Al mismo tiempo, vio la cabeza del caballo explotar repentinamente, sorprendiéndolo inmensamente. Luego, con un ruido sordo, su cabeza también explotó. Mientras tanto, al ver que su compañero estaba en peligro, los demás bandidos silbaron pidiendo refuerzos. Por otro lado, Liu Boluan necesitaba asegurarse de que los bandidos se dieran cuenta de que se habían dirigido a la multitud equivocada mientras la píldora de Dan Yangtze todavía era efectiva. Cuando el sonido de la lucha resonó en la noche oscura, los bandidos escaparon apresuradamente después de que algunos de ellos murieran. Retiro. Es demasiado fuerte. Podría ser alguien de la oficina de vigilancia. Liu Boluan se quedó allí mientras jadeaba por aire, con los nudillos cubiertos de sangre. Luego, se dio vuelta y miró al viejo monje. Después de esta pelea, supo que el viejo monje era simplemente un viejo monje y nada más. Bajo la mirada de Liu Boluan, el viejo monje se levantó y se acercó a una de las personas que habían sido asesinadas por los bandidos antes de arrodillarse y cantar algo. Liu Boluan se acercó y trató de escuchar lo que estaba cantando. Amitaba, Amitaba, Amitaba. Estaba cantando Amitaba una y otra vez con una pronunciación extraña. Después de cantarlo decenas de veces, el anciano caminó hacia el bosque y cavó una tumba para el difunto. Capítulo 41 Monje En el camino de tierra oscuro como boca del lobo, Liu Boluan llevaba una antorcha y guió a los demás hacia adelante. La noche aún era oscura, pero ninguno de ellos sentía sueño después de su experiencia anterior. Estaban demasiado conmocionados como para siquiera pensar en irse a la cama. Ahora, su carro de burros también estaba cargado con carne de caballo cortada en rodajas. Aparte de algunas piezas de plata que saquearon de los cadáveres de los bandidos, esto también fue parte del botín de guerra de Liu Boluan. Hemos viajado suficiente por hoy. Descansemos aquí hasta el amanecer. No es seguro continuar viajando durante la noche, ordenó Liu Boluan antes de apilar rápidamente las antorchas para formar una nueva hoguera. Intenta descansar un poco aunque no puedas conciliar el sueño. Después de todo, mañana tenemos que seguir viajando. Conserva tu energía. Yo haré la primera guardia por ahora. Pronto, el sonido de los cascos y los pasos de los burros se desvaneció y el camino de tierra volvió a quedar en silencio. Sentado junto a la fogata, Liu Boluan se volvió para mirar el camino por el que acababan de llegar. Estaba completamente oscuro. Por lo que parece, ese viejo monje mendigo solo vendrá después de enterrar a los muertos. Cuando Liu Boluan recordó lo que acababa de suceder, no pudo evitar sentir asombro ante el caos que presidía este lugar. Todo tipo de peligros acechaban, pero no había unidad entre los miembros de una misma raza. Más bien, matarse mutuamente era bastante común. Usó su espada para apuñalar la fogata casi extinguida antes de arrojar un poco de leña a su lado. Con el paso del tiempo, algunas de esas personas dispersas en el bosque convergieron gradualmente hacia la hoguera de Liu Boluan. Pronto, hubo bastantes hogueras más pequeñas junto a las de ellos. Los miembros de la familia Lu no estaban entre las figuras de los repatriados, pero Liu Boluan no estaba preocupado en lo más mínimo. Cuando aparecieron los bandidos, fueron los más rápidos en huir de la escena. Luz Wang Yuan definitivamente podría considerarse experimentado. A pesar de que era tan tacaño, eligió que los caballos tiraran de sus carros. Debió haber considerado la posibilidad de encontrarse con tal situación. El tiempo pasó y el cielo se fue iluminando poco a poco. Cuando los demás se despertaron, comenzaron a asar la carne de caballo para el desayuno antes de prepararse para el viaje. La carne de caballo seguía siendo carne, aunque no era la más deliciosa, y por lo tanto era muy útil para reponer fuerzas. Mientras comían, una figura temblorosa se acercó detrás de ellos. Liu Boluan bajó ligeramente la guardia al ver la apariencia de la persona. Era el viejo monje de antes, y parecía como si hubiera pasado toda la noche enterrando gente. El rocío de la mañana había empapado sus andrajosas túnicas de monje, provocando que temblara de frío. Se acercó lentamente a una hoguera cercana y se agachó, haciéndose una bola. El monje sonrió inocentemente cuando notó que Liu Boluan lo miraba. El sentimiento de hostilidad de Liu Boluan hacia el monje disminuyó cuando pensó en las acciones abnegadas del monje para rescatar a otros anoche. Por lo que parece, este viejo monje era una de esas personas de buen corazón a las que les costaba sobrevivir en este mundo peligroso. Aún así, ya sea Liu Boluan o cualquier otra persona, todos disfrutaron tratar con personas de tan buen corazón. El monje rápidamente extendió su mano para recuperar el panecillo que Liu Boluan le pasó. Mientras lo mordía, dijo, que Buda te bendiga. Liu Boluan tenía curiosidad. ¿A qué Buda te refieres? ¿Eh? ¿No es Buda simplemente Buda? ¿Hay diferentes Budas? Preguntó el viejo monje, un poco perplejo. Ah, solo come rápido. Es raro encontrar a alguien como tú en este mundo. Espero que no me estés mintiendo, dijo Liu Boluan. ¿Cómo puedo mentirle a los demás? Soy un monje y los monjes no engañan a los demás. Afirmó firmemente el viejo monje. Solo sabes cantar a mitaba y ni siquiera sabes en qué Buda crees. ¿Qué clase de monje eres? Escholar San dijo que los monjes son calvos, así que me afeité la cabeza. El sastre Wang dijo que a los monjes no se les permite casarse, así que yo no lo hice. Liu Pukui dijo que a los monjes no se les permite comer carne, así que yo no como carne. Vi a otros monjes cantando a mitaba, así que seguí su ejemplo. Lo he hecho todo, entonces, ¿por qué no soy un monje? Liu Boluan se rió entre dientes al escuchar todo eso. Por lo que parece, el viejo monje fue muy serio en sus explicaciones. Este monje era incluso peor fingiendo ser un monje que fingiendo ser un taoísta. Pero hacer todo esto no significa que seas un monje. El viejo mendigo quedó perplejo, luego levantó su panecillo a medio comer y miró solemnemente a Liu Wuan. Entonces dime, ¿cómo debería ser un monje? Liu Boluan abrió la boca para responder, pero no pudo dar una respuesta. Las palabras de este monje parecían contener una pizca de verdad en medio de su ignorancia. Por alguna razón, Liu Boluan vislumbró a Dan Yangtzi en el mendigo. Ambos eran persistentes en sus creencias a pesar de su ignorancia. ¿Supongo que deberías ser analfabeto? ¿Cómo supiste? ¿Todos los taoístas son buenos para descubrir cosas? ¿Qué qué? ¿Por qué estás tan empeñado en convertirte en monje? En aquel entonces, si no fuera por un monje que me salvó, hace mucho que me habría ido de este mundo. Desde ese día juré que me convertiría en monje. Seré un buen monje. En medio de su conversación, Liu Boluan vio a los miembros de la familia Liu corriendo hacia ellos desde la distancia. Se levantó y se dio unas palmaditas en el trasero antes de caminar en dirección a ellos. No hubo más percances durante el resto de su viaje. El viejo monje lo siguió en silencio e incluso mordisqueaba plantas silvestres cuando tenía hambre. Liu Boluan ocasionalmente le ahorraba uno o dos panecillos. Después de más de diez días así, apareció ante ellos una ciudad aún más magnífica que la ciudad de Jiangue. Habían llegado a la capital occidental. Las murallas de la ciudad hechas de ladrillos de color verde se alzaban altas y majestuosas. Todos sintieron una sensación de asombro al mirar desde la entrada de la puerta de la ciudad. Finalmente hemos llegado. Liu Boluan exhaló un suspiro de alivio cuando vio las puertas de la ciudad. El miedo y la incertidumbre los habían acosado durante todo el viaje, pero al menos la escena de sus pesadillas no había aparecido. Joven taoísta, las posadas en la capital occidental son muy caras. Te llevaré a uno que conozco. Definitivamente es más barato, dijo Luz Wang Yuan. Justo cuando estaba a punto de caminar hacia las altas puertas de la ciudad, Liu Boluan lo hizo retroceder. Espera, ¿qué monasterio mencionaste antes? Preguntó Liu Boluan con entusiasmo. Este fue su objetivo más importante al llegar a este lugar. Bajo la dirección de Luz Wang Yuan, Liu Boluan se dirigió al monasterio más próspero de la capital occidental, el Monasterio de los Justos. Incluso antes de poder ver el monasterio, Liu Boluan ya podía oler el olor único del incienso quemado en los sitios budistas. Las amplias callesjuelas también se llenaron cada vez más de gente de todas las edades y procedencias. Al ver las varitas de incienso en manos de toda la gente, Liu Boluan comprendió de inmediato que todas estas personas estaban aquí para adorar a Buda. ¿Siempre ha sido tan popular el incienso de este monasterio? Preguntó Liu Boluan. Un adorador cercano escuchó su pregunta hacia Luz Wang Yuan e intervino. Por supuesto. El bodhisattva del monasterio justo es muy efectivo. Minuera concibió después de adorar aquí solo una vez. Y los maestros aquí son muy amables. A menudo distribuyen gachas entre los pobres, intervino otro campo. Así es. Es verdaderamente una bendición tener un monasterio tan bueno en la capital occidental, intervino otro campo. Capítulo 42 Monasterio. En la memoria de Liu Wang, la mayoría de los monasterios se construyeron en lo profundo de las montañas. Era mucho más raro ver uno construido en la ciudad. Sin embargo, no podía preocuparse por todas estas cosas. Todo lo que le importaba en este momento era el nombre del monasterio que el adorador acababa de mencionar. ¿Monasterio de los Justos? Liu Boluan recordó de inmediato la conversación que Zen Kun tuvo con Dan Yang Zi antes de morir. Parecían haber sido perseguidos anteriormente por los monjes de este monasterio justo. Su corazón empezó a latir más rápido cuando se dio cuenta de que había encontrado el lugar correcto. Después de pasar por tantas cosas en su viaje, al menos finalmente habían llegado. La vista ante ellos cambió repentinamente cuando doblaron otra esquina. Losas de piedra limpias y ordenadas allanaron el camino hacia una amplia escalera. Un templo majestuoso se encontraba al final de la escalera que tenía cientos de escalones, y humo de incienso flotaba a su alrededor. Una placa negra se alzaba sobre las altas puertas del templo, con un nombre escrito en palabras rojas. El monasterio de los Justos. Justo debajo había un pareado. Florece la semilla de la virtud, la gracia del cuerpo de Buda. En aguas puras, la luna se refleja con un abrazo de Jade. Con las numerosas varitas de incienso encendidas, todo el templo quedó envuelto en humo blanco, dándole una sensación celestial. Joven taoísta, no puedo acompañarte allí, así que sigue adelante. Bien, la capital occidental es diferente de la ciudad de Hianwe. Aquí hay toque de queda por la noche. Entonces, recuerda regresar antes del anochecer, dijo Luz Wangyuan. Liu Boluan respiró hondo y luego caminó hacia los escalones llenos de gente. Siguió a los fieles y entró en el monasterio, donde había varios salones grandes ante él. Aquí, Liu Boluan se quedó quieto como una roca en medio de la marea de humanos y observó su entorno. Encontró el templo principal, pero lo que debía hacer a continuación lo dejó perplejo. ¿Cómo debería interactuar con los monjes en este lugar? ¿Debería decir directamente que fui discípulo de Dan Yangtze? Pero tengo miedo de que me maten instantáneamente. Sin embargo, antes de que pudiera idear un plan, los monjes del monasterio de los justos se le acercaron. Incluso en una multitud tan grande, las túnicas taoístas de Liu Wang destacaban bastante. Mientras escuchaba hablar a la otra parte, se dio cuenta de que el comportamiento y los valores budistas puros de este monje no eran algo con lo que el viejo monje de antes pudiera compararse. Amitaba. Ji Andun a su servicio. Liu Boluan inmediatamente le devolvió el saludo cuando vio al monje bien alimentado inclinarse hacia él con las manos juntas. Maestro, es un honor conocerlo. Me conocen como Xuanzang. Como discípulo del taoísmo, probablemente no estés aquí para quemar incienso y adorar al Buda, ¿verdad? Por favor ven por aquí. Liu Boluan asintió mientras miraba a la bulliciosa multitud a su alrededor, luego lo siguió a través de una puerta lateral. Reflexionó sobre lo que debería decir a continuación mientras observaba la cicatriz en la cabeza del monje. Los dos recorrieron continuamente los majestuosos pasillos, y el clamor de la multitud a su alrededor fue disminuyendo gradualmente. Finalmente, llegaron ante una hilera de mesas y sillas de piedra, bajo un árbol de jingo dorado. Señor, por favor. El monje I Andun se sentó y lentamente hizo girar las cuentas de oración en sus manos. No le preguntó a Liu Boluan sobre su secta u origen, mostrando plenamente la naturaleza tranquila y serena de los discípulos del budismo. Liu Boluan pensó en silencio por un momento, luego miró al monje que tenía delante. Dan Yangzi está muerto. Hubo un repentino golpeteo cuando las cuentas budistas de color marrón amarillento en la mano del monje se esparcieron en todas direcciones. Liu Boluan simplemente asintió en silencio cuando vio que el monje gordo frente a él se levantaba. Como era de esperar, los monjes aquí definitivamente habían interactuado con Dan Yangzi antes. ¿Ese viejo taoísta con cabeza de toro está realmente muerto? Este asunto es de suma importancia. Por favor, cuéntame todo en detalle. Como quería respuestas, Liu Boluan tuvo que darle suficiente información a la otra parte. Además de ocultar el hecho de que se había llevado el llamado texto sagrado, Liu Boluan describió todo lo que sucedió en el templo cepir al monje que tenía delante. Maestro, ¿puede Dan Yangzi realmente alcanzar la inmortalidad en tales circunstancias? Liu Boluan se inclinó ligeramente hacia adelante antes de continuar con voz solemne. ¿O más bien, es posible que se haya convertido en otra cosa? Una suave brisa pasó, haciendo crujir las hojas del árbol de yingo dorado junto a ellos. Señor, ¿está seguro de que realmente escuchó a Dan Yangzi hablarle al oído? Giandun era igualmente serio. Sí definitivamente. No fue solo una alucinación. También estaba la situación anormal con el dios de la felicidad. La irritación pasó por sus ojos al recordar la escena. El dios de la felicidad no se podía ver directamente y quería salir de la oscuridad para comerme. Pero su cuerpo, que estaba escondido en la oscuridad, parecía estar siendo arrastrado por algo. Aunque no tengo una razón específica para creer esto, tengo una conjetura de que fue Dan Yangzi quien estaba atrayendo al dios de la felicidad en la oscuridad. Fue Dan Yangzi quien había alcanzado la inmortalidad. Giandun pasó un tiempo reflexionando con una expresión seria antes de levantarse. Señor, espere un momento. Este asunto es de gran importancia. Luego, Giandun juntó sus manos hacia Liu Wang y se giró para irse apresuradamente. Aunque la otra parte no dijo nada, su actitud fue suficiente para transmitir alguna información. Liu Wang miró las nupes en el cielo. Efectivamente, el asunto de Dan Yangzi no es algo que pueda resolverse tan fácilmente. Giandun regresó más rápido de lo que Liu Wang esperaba, regresando en como máximo la mitad de una varita de incienso. Esta vez regresó con un nuevo collar de cuentas budistas en la mano. Sir Shuang Yang, por aquí, por favor. El abad desea conocerte en persona, dijo Giandun. El monasterio de los justos era muy grande y tuvieron que caminar dentro del templo durante algún tiempo antes de llegar finalmente a un gran salón. Fuera del gran salón, Liu Wang miró a través de la puerta octogonal y vio cinco budas imponentes de varios metros de altura. Todos estaban sentados con las piernas cruzadas, cada uno con una pose diferente pero igualmente majestuosa. Delante de las cinco estatuas doradas había una alfombra de oración con una figura sentada sobre ella vestida con una túnica de monje. La figura también tenía un sombrero de cinco budas en la cabeza, similar al del monje Tan. Liu Wang pudo escuchar al monje cantando sutras tan pronto como entró, el canto resonó por todo el espacioso salón. Bajo la mirada de los cinco enormes budas dorados, la figura de Liu Wang redujo la velocidad inconscientemente. Pronto, el canto cesó y el monje sentado en la alfombra de oración se giró lentamente. Liu Wang se sorprendió al ver su apariencia. Era la apariencia de un anciano con cejas blancas y barba. Sin embargo, lo que le sorprendió no fue la apariencia excepcionalmente amable del abad, sino sus ojos. Era un par de ojos rosados. Después de haber pasado tanto tiempo junto con Bailing Miao, Liu Wang pudo darse cuenta de un vistazo que el abad también padecía albinismo. Amitaba, este humilde monje, Xinhui, presenta mis respetos, el abad Xinhui juntó las manos y habló con calma. Soja Xuanyang. Es bueno verte, abad. Liu Wang le devolvió el saludo antes de sentarse también. Abad. Sobre Dan Yangtzi, Liu Wang fue interrumpido cuando la otra parte levantó la mano para detenerlo. Benefactor Xuanyang, ¿reconoces estas cinco estatuas de Buda que ves en esta sala? El que está en el medio es Baikorana de Bajradatu, el reino del diamante. El del este es Aksovia de Abirati, la tierra pura del este. El del sur es Rana Sambhava de Rimat, la tierra pura del sur. El del oeste es Amitva de Sukabati, la tierra pura del oeste, y el del norte es Amogasidi de Prakuta, la tierra pura del norte. Juntos, se les conoce como los cinco Budas Diani. Liu Wang empezó a sentirse un poco ansioso. ¿Qué pretende hacer este monje al hablar de todas estas cosas irrelevantes en este momento? Abad. Hablemos de todas estas cosas cuando tengamos tiempo en el futuro. ¿Puedo preguntar en qué se ha transformado Dan Yangtzi? Xinhui juntó las manos y una vez más miró a Liu Wang con calma. Se ha convertido en un Buda. Capítulo 43 Buda. Se ha convertido en un Buda. Al escuchar las tranquilas palabras del Abad, Liu Wang sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente desvió su mirada hacia los cinco gigantescos Budas Dorados. Hace apenas un momento, parecían solemnes y dignos, pero ahora su comportamiento parecía haber cambiado. Liu Wang estaba a punto de levantarse cuando miró hacia el sol brillante afuera, y luego volvió a mirar al Abad que estaba sentado frente a él. El viejo Abad seguía sentado en el mismo lugar que antes, completamente tranquilo y sereno, casi como si no acabara de pronunciar esas horribles palabras. Espera, no te asustes. Puede que no sea lo que estoy imaginando. Después de una cuidadosa consideración, Liu Wang volvió a hablar. Abad. ¿Dan Yangtzi tuvo algún conflicto con el monasterio de los justos antes? Así es. Andaba matando gente y provocando caos. Había enviado a los monjes guerreros de nuestro monasterio a capturarlo, pero él logró escabullirse cada vez. Has hecho un acto de gran mérito al encontrar una manera de deshacerte de esta persona, respondió el Abad. Abad. ¿Puedo preguntar entonces cómo un malhechor así pudo convertirse en un Buda? ¿Cómo es eso posible? Cuestionó Liu Wang. Amitaba. Lo que sea que sea ahora no está determinado por lo que era antes. Tengo a Buda en mi corazón. Por lo tanto, en mi corazón, ahora él es un Buda, explicó el Abad. Liu Wang se sintió frustrado. Este viejo monje parecía hablar en acertijos. Dan Yangtzi ahora ha dejado atrás el mundo mundano. No importa lo que creo que es. Lo que importa es lo que tú crees que es, ya que él es lo que tú crees que es. Además, su karma ahora recae en usted y no en mí, continuó Shinui con voz serena. Esta vez, sin embargo, Liu Wang entendió el significado que el Abad intentaba transmitir. ¿Entonces estás diciendo que Dan Yangtzi se ha convertido en una entidad informe y en constante cambio? ¿Igual que los dioses errantes? Preguntó Liu Wang. Sí, respondió el Abad. ¿Pero por qué? ¿Cómo pudo convertirse en algo tan extraño como eso? Después de todo, yo inventé todas esas llamadas técnicas de inmortalidad. Y había tantos venenos mortales que deberían haberlo matado. Liu Wang no pudo entender esto. No lo sé, respondió honestamente el Abad. No soy un Buda omnisciente. Al mismo tiempo, como monje, no puedo decir mentiras. No sé. Liu Wang reflexionó por un momento y luego hizo otra pregunta crucial. Abad, ¿hay alguna manera de deshacerse por completo de Dan Yangtzi? Dado que él es nuestro enemigo común, no es bueno dejarlo así. Liu Wang había gastado tanta energía viniendo aquí, solo para resolver este problema. Tenía que deshacerse de Dan Yangtzi, independientemente de en qué se hubiera convertido Dan Yangtzi. Esta vez, sin embargo, Xinhui no respondió tan rápido. Se puso a pensar profundamente y luego levantó la mano derecha. Ven aquí. Necesito echar otro vistazo. Liu Wang vaciló por un momento mientras miraba esa mano blanca y arrugada. Benefactor Xuanzang, si todavía sospechas que deseo hacerte daño, entonces ni siquiera deberías haber cruzado las puertas de nuestro templo, dijo el Abad al ver la vacilación de Liu Wang. Liu Wang hizo una pausa por un momento y luego colocó su frente sobre su palma. Zumbido. Liu Wang de repente sintió que todos los colores a su alrededor se volvían mucho más vibrantes y comenzó a sentirse ingrávido. Sin embargo, este sentimiento intrigante apareció y desapareció rápidamente. Cuando volvió a la normalidad, Liu Wang no sabía lo que acababa de suceder e incluso sintió una sensación de vacío en su corazón. En ese momento, comprendió que este Abad debía tener algunas habilidades sobrenaturales budistas. HMM este asunto es de suma importancia. Necesito discutir nuestra estrategia con los otros ancianos. Puedes quedarte en nuestro templo por ahora y mañana te daremos nuestra respuesta, dijo el Abad. Liu Wang estaba un poco nervioso cuando escuchó que tenía que quedarse atrás. Tengo amigos afuera. No se sentirán seguros si no regreso. A pesar de que Liu Wang rechazó la invitación, el tono del Abad se mantuvo tranquilo. Depende de usted si decide quedarse o irse. El monasterio de los justos abre al amanecer. Benefactor Shuang Yang, no rompas tu promesa. Sabes también como yo que si no nos deshacemos de este problema, será un grave peligro no solo para ti, sino para todas las vidas de este mundo. Cuando Liu Wang salió del templo hacia la luz del sol y miró hacia adentro, descubrió que el Abad ya se había dado la vuelta y había comenzado a cantar hacia las estatuas gigantes de Buda. Liu Wang levantó la vista para ver el gran sol del mediodía y luego miró hacia los tranquilos alrededores del templo. Justo después de que Liu Wang se diera la vuelta y se alejara unos pasos del templo, la parte posterior de la calva del Abad comenzó a retorcerse. No mucho después, la suave piel debajo del sombrero de cinco Budas se separó lentamente, revelando una pupila gigante del tamaño de un puño que se retorció y miró fijamente la figura que se alejaba de Liu Wang. En ese momento, los cánticos del viejo Abad aumentaron repentinamente de volumen. La forma no soy yo, si fuera yo, la forma no causaría enfermedades ni problemas. Deseo ser esta forma no deseo ser esta forma haz lo que me plazca entonces debería saber. Mientras tanto, Liu Wang tomó varias vueltas mientras regresaba sobre sus pasos hacia la puerta principal del templo, donde estaban reunidos los fieles. Al ver la multitud, tuvo la sensación de haber regresado al mundo de los mortales. Se paró en medio de la multitud y miró hacia el callejón por el que acababa de salir. Se sintió algo indeciso. ¿Deberías confiar en él? ¡Ey! ¡Taoísta! ¡Estoy aquí! Liu Wang se volvió y vio a alguien gritándole. Fue el viejo monje quien viajó junto a su grupo. Liu Wang pudo verlo saludando con entusiasmo. ¿Viniste al monasterio de los justos? ¿Te aceptaron? Preguntó Liu Wang. El viejo monje se acercaba con entusiasmo. Sí, ese monje de allí se apiadó de mí y me permitió quedarme y trabajar aquí. Eso es bueno. Asegúrate de trabajar duro aquí. Al menos es mejor que cavar en busca de vegetales silvestres o comer las ofrendas hechas a los muertos. Primero me despediré. Bien, todavía no he recibido tu nombre. Puedes llamarme monje. Me gusta que me llamen monje. Ven a visitar el templo cuando tengas tiempo, respondió Monk. Que que, como les gusta decir a ustedes los budistas, dejen que el destino decidido, respondió Liu Wang. Se despidió de Monk y abandonó el monasterio de los justos. Cuando llegó a la posada, los demás surgieron y lo rodearon como una bandada de abejas. Liu Wang levantó la mano para detener el interrogatorio y dijo. Tengo una tarea para todos. Sepárense y vayan a preguntar sobre el monasterio de los justos. Aunque su interacción con esos monjes hoy había sido muy normal, todavía planeaba escuchar las opiniones de los lugareños antes de planificar su próximo movimiento. Después de conseguir esta tarea, los demás no la cuestionaron. Ellos simplemente asintieron y se dieron vuelta para salir de la posada. El tiempo pasó. Cuando se puso el sol, todos regresaron uno por uno y le informaron de sus hallazgos. Dicen que el monasterio de los justos es el monasterio más grande de la capital occidental. Su incienso es considerado el más maravilloso. Escuché que sus monjes son muy devotos y cumplen estrictamente sus reglas. Una vez, un monje robó un poco de carne y fue inmediatamente expulsado del templo. Escuché que incluso el emperador va a ese templo a orar. Si tienes suerte y consigues un buen lugar, incluso podrás ver al emperador. Escuché cosas similares a las de los demás. Alcalde, ¿por qué quiere que preguntemos sobre el monasterio de los justos? Liu Boluang no respondió. No quería contarles la aterradora verdad de que Dan Yangtze aún podría estar vivo. Después de revisar cuidadosamente sus hallazgos, no encontró ninguna razón para refutar la oferta del Abad. Si no confiaba en estos monjes, entonces sólo podría enfrentar a este Buda Dan Yangtze de frente. Sin embargo, esta elección sin duda le conduciría a la muerte. Después de sopesar los pros y los contras, Liu Boluang tomó la decisión de regresar al monasterio de los justos al día siguiente. Capítulo 44, Monasterio Justo. Dentro del salón de los cinco Budas, Liu Boluang se reunió una vez más con el Abad Xinhui. Sin embargo, esta vez el Abad no estaba solo. Había cuatro monjes mayores más sentados en fila detrás de él. Ya que regresaste, Benefactor Shuang Yang, vayamos directo al grano. Necesitamos realizar un gran ayuno para ofrecerle la salvación, dijo el Abad. Bien, Abad, comencemos, respondió Liu Boluang inmediatamente. Tómatelo con calma, Benefactor. El karma de Dan Yangtze todavía está conectado contigo. Antes de que podamos realizar este ritual, necesitamos que calmes tu mente. ¿Calmar mi mente? Liu Boluang estaba desconcertado. Amitaba. Benefactor, tu mente está bastante inquieta y perturbada, dijo el Abad. Antes de que el Abad pudiera terminar de hablar, Liu Boluang replicó en voz alta y severa. No estoy enfermo. Su voz era tan fuerte que Liu Boluang incluso se sobresaltó. Liu Boluang pudo ver a los cinco monjes ancianos mirándolo pensativamente. Respiró hondo y apretó los puños temblorosos. ¿Puedo preguntar, Abad, qué es lo que debo hacer para calmar mi mente? En ese momento, se le presentó una escritura cubierta de amarillo. Toma este sutra del vacío de los cinco agregados uno y recítalo tres veces al día. Liu Boluang lo tomó y ojeó las escrituras. Estaba lleno de oscuras escrituras budistas que no podía entender en lo más mínimo. ¿Simplemente recitar será suficiente? ¿No hay una técnica específica? ¿O no hay necesidad de comer nada? Preguntó Liu Boluang. Un paso tan simple superó con creces sus expectativas. Cuando vio al Abad Xinhui negar con la cabeza, tomó la escritura y comenzó a salir. Justo cuando estaba a punto de salir, se giró para mirar a los monjes ancianos sentados con las piernas cruzadas sobre sus alfombras de oración. ¿A Abad Xinhui, el monasterio de los justos tiene alguna técnica de cultivo? Preguntó Liu Boluang. Naturalmente. Siempre que Benefactor esté dispuesto a afeitarse la cabeza y unirse a nuestro monasterio, podrá acceder libremente a todo nuestro depósito de escrituras. Al oír eso, Liu Boluang se volvió y se fue. No le fue posible convertirse en monje. Benefactor Xuanzang, ¿por qué no te quedas en el templo durante este periodo? También es problemático para nosotros si sigues yendo y viniendo del monasterio de esta manera, dijo el Abad Xinhui justo cuando Liu Boluang estaba a punto de irse. Liu Boluang no los rechazó esta vez. Como ya había confiado elegido en ellos, ser demasiado cauteloso solo lo haría parecer mezquino. Se le preparó una habitación separada dentro del monasterio de los justos. Liu Boluang se sentó en la habitación mientras miraba en silencio la escritura que le fue entregada. Al principio, Liu Boluang se sintió un poco nervioso. Pero pronto se dio cuenta de que a nadie en este templo le importaba, incluso cuando corrió al bullicioso salón principal y observó a los monjes realizar adivinaciones para los demás. Poco a poco se sintió cada vez más seguro. A altas horas de la noche, bajo la luz de una lámpara de aceite, Liu Boluang llevaba un libro de escrituras y recitó. El viaje de mi vida está completo, mi camino espiritual establecido, mis acciones cumplidas, sin dejar lugar para una existencia futura. Al hablar de este Dharma, se revela la libertad de los apegos mentales de todos los fenómenos, incluidos los cinco agregados. Abraza esta enseñanza con fe y ponla en práctica con diligencia. Cuando inicialmente comenzó a recitar el llamado Sutra del vacío de los cinco agregados, Liu Boluang no sintió nada. Sin embargo, a medida que pasaban más días, sintió que la calidad de su sueño mejoraba gradualmente y comprendió que realmente era efectivo. Una vez que terminó de recitarlo, dejó el libro y apagó la lámpara de aceite, preparándose para ir a dormir. Al mismo tiempo, empezó a planificar lo que tenía que hacer a continuación. Después de deshacerme de Dan Yangtze, iré a buscar un taishui negro. Si puedo estabilizar mi condición, podré continuar viviendo en este mundo de manera estable. Pero el taishui negro parece ser bastante feroz. ¿Y si realmente logro capturarlo, cómo debería restringirlo para poder cortar un poco de su carne para comer cada mes? Bien, lo primero que debo hacer es obtener suficiente fuerza para la autoconservación. Esto también es igualmente desafiante. Justo cuando Liu Boluang estaba perdido en sus pensamientos, de repente vio una figura pasar afuera de su puerta, causando que su cuerpo se tensara. ¿Alguien dentro del templo me está espiando? Liu Boluang caminó lentamente hacia la puerta, tiró del pestillo y abrió la puerta. El patio exterior estaba iluminado por la luz de la luna, sin una sola persona a la vista. Liu Boluang miró cuidadosamente hacia afuera. Vislumbró a un monje vestido de amarillo que desaparecía rápidamente en el oscuro pasillo a lo lejos. ¿Qué está pasando dentro de este templo? Después de un momento de contemplación, Liu Boluang siguió al monje de túnica amarilla a paso lento. Después de un tiempo, Liu Boluang vio una cabeza calva bajo la luz de la luna. Si bien Liu Boluang no podía ver la cara desde su ángulo, a juzgar por la falta de cicatrices, su estatus en el monasterio de los justos probablemente no era alto. Así, en el templo silencioso, una persona caminaba adelante, mientras que otra la seguía desde la distancia. En ese momento, sin embargo, el monje desapareció repentinamente por la puerta entreabierta de un salón del templo. Liu Boluang estaba a punto de seguirlo al interior también, pero después de pensarlo un poco, decidió ir al otro lado de este templo. Allí, se mojó el dedo con un poco de saliva antes de perforar un agujero en la ventana de papel. Esta sala era bastante pequeña en comparación con la sala de los cinco Budas de la Vat. De hecho, incluso podría describirse como diminuto. Había una pequeña estatua del Bodhisattva, con una mano en un gesto meditativo y la otra sosteniendo una botella. Solo dos velas estaban encendidas en el altar, iluminando tenuemente todo el salón. Había alguien arrodillado ante la figura del Bodhisattva. El que acababa de entrar no era un monje, sino una mujer. ¿Una mujer? ¿En el templo a estas horas de la noche? Antes de que Liu Boluang pudiera entender lo que estaba viendo, la mujer comenzó a orar en silencio. Oh Bodhisattva misericordioso y compasivo, te lo ruego, por favor dame un hijo. Si no doy a luz a un hijo esta vez, me venderán. Justo cuando estaba orando, un monje semidesnudo que había estado detrás de la estatua, se acercó a ella antes de cubrirle suavemente los ojos con un paño rojo. Su cuerpo tembló ligeramente, pero no se resistió. Pronto, su respiración comenzó a volverse cada vez más pesada. Pronto, siete u ocho monjes calvos salieron de la oscuridad circundante, cada uno con las manos juntas como si estuvieran orando. Luego, la rodearon lentamente. Esta es la verdad detrás de las efectivas oraciones para tener hijos. Liu Boluang quedó estupefacto mientras observaba la escena que se desarrollaba frente a él, derribando su comprensión anterior del monasterio de los justos. De repente, sintió algo y rápidamente se dio la vuelta para ver a Giandun, de pie en el patio iluminado por la luz de la luna. Me han descubierto. Giandun no dijo nada mientras miraba a Liu Boluang, solo hizo una suave seña con la mano antes de girarse para irse. Liu Boluang miró el caos dentro del templo por última vez antes de seguir a Giandun en silencio. Giandun no llevó a Liu Boluang a ningún lugar especial, sino solo a su residencia. Luego subió la lámpara de aceite y se sentó en un tabulete. Sé lo que debe estar pensando Benefactor. ¿Que los monjes del monasterio de los justos son impuros? ¿Pero Benefactor cree que todos los adoradores son tontos? ¿Por qué vendrían a orar tan tarde en la noche? Dijo Giandun. De pie en la puerta, Liu Boluang no dijo nada, esperando a que continuara. Si quieren un hijo, les daremos un hijo. Como monjes, somos así de compasivos y, por eso, hacemos buenas obras, continuó Giandun. Liu Boluang no pudo evitar fruncir el ceño. Entonces debe haber muchas de esas buenas acciones tuyas deambulando por aquí. Los discípulos del monasterio de los justos nunca han proclamado que nuestras oraciones al bodhisattva sean efectivas. Todos esos rumores acaban de ser difundidos por los propios fieles. No dijimos nada y no preguntaron nada. 1. Los cinco agregados son forma, o materialidad, sensaciones, o sentimiento, percepción, formación mental, conciencia. Capítulo 45 Estatua de Buda Maestro No hay necesidad de explicarle tanto a un simple invitado como yo. Yo tampoco los molestaré. Por favor, vete, estoy a punto de irme a dormir, dijo Liu Boluang. Giandun juntó ambas manos y se inclinó hacia Liu Boluang antes de caminar hacia la puerta. Al pasar junto a Liu Boluang, susurró suavemente. No subestimes el budismo. Solía ser taoísta antes de convertirme en monje. El taoísmo es similar. Es solo que no eres consciente de ello. Giandun se alejó, dejando a Liu Boluang solo en la habitación. Liu Boluang se giró para mirar el templo que estaba envuelto en oscuridad. Ahora, ya no parecía tener sensación de majestad o dignidad. Liu Boluang suspiró. Este lugar también está muy sucio. No hay ningún lugar que sea limpio y puro. Desde los acontecimientos de esa noche, Liu Boluang hizo todo lo posible por no salir de su habitación por la noche para evitar perturbar las buenas obras de los monjes e incurrir en su resentimiento. Los días pasaron uno a la vez y el estado mental de Liu Boluang mejoró lentamente. Ya no tenía pesadillas. Justo cuando iba a preguntarle al abad cuando iban a comenzar el ritual, el abad envió un mensajero primero. Benefactor Shuang Yang, la preparación para el gran ayuno está por comenzar. El evento requiere una cantidad considerable de esfuerzo. Así que, por favor, absténganse de moverse demasiado en los próximos días, dijo el mensajero. Entiendo. Puedes informar al abad, respondió Liu Boluang al joven monje. Cuando el joven monje se fue, entró una figura familiar que parecía emocionada. Pequeño taoísta, si te hubieras quedado aquí, ¿por qué no me informaste? Era el viejo monje de antes, pero ahora se veía bastante diferente. Estaba vestido con túnicas de monje amarillas nuevas, mientras que su rostro y cuerpo estaban libres de suciedad. Parecía mucho más animado que antes. A pesar de que sólo habían interactuado brevemente entre sí, Liu Boluang todavía sentía una sensación de parentesco con este conocido suyo en este lugar extranjero. Monje, ¿cómo estás aquí? Preguntó Liu Boluang. Está bien. Tengo suficiente para comer y puedo vestirme bien. Es sólo que no hay buenas obras que hacer dentro del templo, lo que me incomoda un poco, respondió Monk. Al escuchar la mención de buenas obras, Liu Boluang inmediatamente pensó en los acontecimientos de esa noche y suspiró. No lo pienses demasiado. Quédate bien por aquí. Aunque este monasterio está un poco sucio, al menos no pasarás hambre. Ven, joven taoísta, déjame mostrarte el lugar donde trabajo. Es bastante grande allí. Monk empujó con entusiasmo a Liu Boluang hacia la puerta. El sol brilla demasiado en este momento. Quizás en otro momento, respondió Liu Boluang a medias. No estaba demasiado interesado en explorar este monasterio. Ven y mira. No te arrepentirás. Hay muchas cosas interesantes aquí. Dijo Monk mientras arrastraba a Liu Boluang. Al final, Monk logró arrastrar a Liu Boluang con él. Después de atravesar un camino serpenteante, llegaron a un espacioso patio abierto dentro del monasterio de los justos. Sólo ahora Liu Boluang se dio cuenta de cuán grande era el monasterio. Clan clan clan. El polvo volaba por el patio mientras algunos monjes con las manos vendadas usaban sus cinceles y martillos para esculpir estatuas de Buda. Las estatuas estaban alineadas en dos filas que se extendían de izquierda a derecha hacia el final del patio. Mientras los monjes se concentraban en tallar sus obras de arte, se empapaban de sudor y sus calvas reflejaban la brillante luz del sol. Entonces trabajas aquí. El ambiente es regular, dijo Liu Boluang mientras fruncía ligeramente el ceño y se pellizcaba la nariz para evitar que entrara el polvo. Sí, soy el encargado de quitar las rocas rotas inútiles. También participo en el proceso de construcción de estas estatuas. Monk parecía muy orgulloso de su papel. Los dos caminaron por el camino que estaba entre las dos filas de estatuas de Buda incompletas y observaron las diferentes formas de las distintas esculturas. Mientras tanto, los monjes que pasaban junto a ellos no les prestaban atención, casi como si no existieran. Estas esculturas hechas por el monasterio de los justos definitivamente no son para su propio uso. Una mirada y queda claro que están hechos para venderse a los fieles. Parece que estos monjes son bastante expertos en generar ingresos. Liu Boluang no se sorprendió demasiado después del incidente anterior que había presenciado. Eso no es todo. Hay aún más por delante. Exclamó Monk emocionado, entrando en la casa delante de ellos. Justo cuando Liu Boluang estaba a punto de seguirlo, sintió una ola de mareo repentinamente invadirlo, haciendo que su cuerpo comenzara a balancearse. Oye, pequeño taoísta, ¿qué pasa? Preguntó Monk mientras se apresuraba a regresar para apoyarlo al ver que algo andaba mal. ¿Qué pasa? Preguntó Monk. Cuando Liu Boluang se estabilizó y sacudió la cabeza, esa extraña sensación de mareo desapareció gradualmente. ¿Estás bien? ¿Te resfriaste o algo así? ¿Quieres volver y descansar primero? Preguntó Monk, preocupado. Liu Boluang rechazó las amables intenciones de Monk. Está bien. Estoy bien. Continuamos. Está bien. Si realmente se ha resfriado, entonces debería recibir más luz solar. Sigamos, dijo Monk. Liu Boluang miró hacia el sol abrasador. ¿Tuve un golpe de calor? Pero el año nuevo fue hace apenas un rato y yo tampoco tengo calor. Después de sentir que no había nada inusual en su cuerpo, Liu Boluang levantó el pie para seguir a Monk. Pero tan pronto como levantó el pie, descubrió que los sonidos a su alrededor habían cambiado. Ya no era el sonido metálico del cincel golpeando la piedra, sino el sonido de la carne chocando contra la carne. ¿Eh? Liu Boluang se sintió desconcertado y miró hacia la estatua de piedra a su derecha. Inmediatamente se quedó paralizado. La estatua de piedra que tenía a su lado había desaparecido y lo que ocupaba su lugar era una masa de carne blanca. Las tallas de piedra que representaban a Buda que tenían los ojos cerrados con devoción estaban todas amontonadas, sus cuerpos se retorcían continuamente como gusanos. Esto, esto es. Liu Boluang dio un paso atrás y sus ojos se abrieron en estado de shock. Lentamente levantó la vista para entrecerrar los ojos ante el sol deslumbrante. Sus ojos no le jugaban una mala pasada. Lentamente se giró para mirar las estatuas detrás de él. No le sorprendería descubrir que todos ellos también se habían transformado en docenas de montañas de carne. Oye, pequeño taoísta. Mantenga. Gritó Monk emocionado, como un niño deseoso de mostrar algo a sus compañeros. Temblando, Liu Boluang respiró hondo y dio un paso adelante. Pronto atravesaron una enorme puerta y llegaron a otro espacioso patio. Este patio también estaba lleno de montones de carne, solo que estos montones ya no eran humanoides, sino que incluían otras cosas como cerdos. Esos montones de carne aullaron de agonía, pero luego una montaña de carne que representaba a un monje devoto los envolvió como un sumidero y los enterró dentro. Mira estas estatuas realistas del Kilín I y el león de piedra. Ojalá tuviera esas habilidades, exclamó Monk. Liu Boluang siguió mecánicamente al viejo monje y continuó observando las obras de arte de los monjes del Monasterio de los Justos. En el camino vio muchas cosas, como perros, caballos, vacas y burros. Después de examinarlo un poco, encontré algo aún más peculiar. Todos los monjes eran intersexuales. La mente de Liu Boluang estaba actualmente llena de confusión. De repente, Monk extendió la mano y lo condujo a un espacioso salón con pasos rápidos. Sin embargo, el sonido de la carne chocando contra la carne no desapareció y ahora se hacía incluso más fuerte, resonando dentro del espacioso salón. Liu Boluang miró hacia adentro. Cuanto más alto miraba, más se encogían sus pupilas. Mira rápido. ¡Qué estatua de Buda tan enorme! exclamó Monk, mientras señalaba hacia arriba, maravillándose ante la estatua gigante con una sonrisa infantil en su rostro. 1. ¿Bestia de un solo cuerno en la mitología china? Capítulo 46 Shinui ¿Buda? Preguntó Liu Boluang. Cuando levantó la cabeza, todo lo que vio fue un enorme montón de carne de al menos 20 metros de altura. Independientemente de cómo Monk vio al Buda, todo lo que Liu Boluang pudo ver fue una masa retorcida de carne rosada. La única forma en que podía describir la cosa era que parecía el lomo de un sapo, cubierto de venas y carne. Varios órganos reproductivos daban vueltas y se movían sobre la montaña de carne, entrando y saliendo de los trozos de piel que cubrían la masa de carne. Aunque la montaña de carne era absolutamente repugnante, había muchos monjes a su alrededor. Los monjes quedaron cautivados mientras respiraban la niebla rosada que emanaba de él. Tenían una expresión emocionada en sus rostros mientras llenaban cualquier espacio que hubiera en el Buda con sus propios cuerpos. Mujeres, hombres e incluso bestias. Los monjes del monasterio de los justos desafiaban los límites de sus cuerpos. ¿Qué te parece? ¿No es grande? Este es el Buda de piedra más grande que he visto en mi vida, lo elogió Monk con entusiasmo. El cuerpo de Liu Boluang estaba rígido. Sabía que Dan Yangtzi era malvado y que las sectas justas de este mundo lo aborrecerían. Si bien el monasterio de los justos guardaba rencor contra Dan Yangtzi, aunque no podía garantizar cuán justos eran, al menos pensó que tendrían algunas reglas. Pero su hipótesis estaba equivocada. No había sectas justas ni sectas malvadas. Quizás el proceso de cultivo en este mundo estaba torcido en su esencia. Quizás el rencor entre Dan Yangtzi y los monjes no se basó en la justicia contra el mal. Incluso podrían ser dos sectas malvadas luchando por el territorio. Incluso si ignoraba todo, sabía con certeza que Xinhui lo estaba engañando a él y a todos los demás. El gran ayuno. Ese monje de mierda debe estar mintiéndome. Necesito dejar este lugar ahora mismo. Se volvió y vio que a Monk no le repugnaba en absoluto lo que estaba viendo. Si bien Liu Boluang no sabía cómo había logrado traspasar el velo del engaño, sabía que al menos no lo habían descubierto. Necesitaba utilizar este hecho a su favor e irse. Reprimió sus sentimientos de repulsión y trató de actuar con la mayor naturalidad posible cuando dijo, no está mal. Pero es solo un Buda de piedra. Me despediré ahora. Dicho esto, Liu Boluang salió y regresó al asqueroso patio donde los monjes estaban esculpiendo las esculturas. Las masas de carne que se retorcían todavía se movían a su alrededor, pero Liu Boluang simplemente fingió no verlas y continuó caminando. Oye, pequeño taoísta. No te vayas todavía. ¿Por qué el apuro? Te tomó bastante tiempo llegar aquí, gritó Monk mientras perseguía a Liu Boluang. La comida aquí también es muy buena. ¿Por qué no comer conmigo? El tofu frito aquí es incluso más delicioso que la carne. Liu Boluang simplemente actuó como si estuviera irritado y aceleró el paso mientras Monk seguía molestándolo. Sin embargo, justo cuando Liu Boluang estaba casi fuera del lugar maldito, una gran sombra lo bloqueó. Era un monje extremadamente bien formado con una cara seria y era una cabeza más alto que Liu Boluang. Miró a Liu Boluang sin decir nada. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Dijo Liu Boluang con frialdad. Mientras tanto, su corazón latía salvajemente. El monje se inclinó hacia adelante y observó en silencio a Liu Boluang. Lo que sucedió después asustó a Liu Boluang hasta lo más profundo. Un tentáculo negro viscoso, completo con ventosas, emergió de la cicatriz en la cabeza del monje. Luego, comenzó a estirarse cada vez más. El extraño tentáculo comenzó a retorcerse en el aire como una serpiente antes de envolverse lentamente alrededor de la cabeza de Liu Boluang, como si estuviera tratando de sentir algo. Amitaba. Estimado señor, parece que su corazón es impuro, dijo el monje bien formado. Mientras decía eso, todas las masas de carne que se retorcían en el área se detuvieron en seco. Al mismo tiempo, los monjes que anteriormente estaban trabajando en ellos se dieron vuelta y miraron a Liu Boluang. Mierda. Él sabía que no me dejó engañar por su ilusión. Es hora de luchar. Al ver que la situación había empeorado, Liu Boluang sacó su espada y cortó al monje frente a él. El sonido del metal desgarrando la carne se escuchó cuando el tentáculo y la camisa del monje fueron cortados por la mitad, y una sustancia viscosa de color amarillo verdoso se esparció en todas direcciones. Al mismo tiempo, Liu Boluang se tomó una pastilla, saltó junto al monje bien formado y corrió directamente hacia la pared más cercana a él. Su acción provocó una avalancha de movimientos a su alrededor. Todos los monjes que trabajaban en la carne que se retorcía saltaron y comenzaron a perseguirlo. Pero eso no fue todo. Se produjo un terremoto repentino que provocó que casi todos cayeran al suelo. Liu Boluang, que ahora estaba en la cima de la pared, se volvió hacia atrás y vio que el enorme Buda había traspasado la puerta de madera y rodaba hacia él. Necesito correr ahora. Este lugar es demasiado peligroso. No hay manera de que su ilusión pueda funcionar en todos en toda la capital occidental. No se arriesgarían a mostrar la verdadera naturaleza de su Buda a la gente. Liu Boluang corrió lo más rápido que pudo. Las voces detrás de él se hacían cada vez más fuertes. Esta era su única oportunidad de escapar, así que no se atrevió a reducir la velocidad. Liu Boluang corrió cada vez más rápido con una horda de personas persiguiéndolo. La resistencia y la fuerza de Liu Boluang eran casi inagotables después de tomar la pastilla. Hubo algunas ocasiones en las que casi lo atrapan, pero afortunadamente logró liberarse. Justo cuando Hiroi estaba a punto de salir por la puerta principal del monasterio, vio a alguien con un rostro familiar bloqueándolo. Era el abad del monasterio de los justos, Shinui. Al verlo, Liu Boluang no dudó y tomó su campana de bronce. Pero cuando sus manos se metieron en las mangas, descubrió que faltaba la campana que usaba para convocar a los dioses errantes. A mi taba. Benefactor Shuang Yang, ¿estás buscando esto? Shinui sostuvo la campana mientras le preguntaba a Liu Boluang, su rostro todavía tranquilo como siempre. Incluso antes de que Liu Boluang pudiera responderle, Shinui se acercó a Liu Boluang y le devolvió la campana a la mano. Benefactor Shuang Yang, este es un objeto siniestro. Úselo con moderación. No cuestionó más a Liu Boluang. Pasó junto a Liu Boluang y vio la horda de monjes persiguiendo a Liu Boluang antes de reprenderlos. Todos ustedes son monjes, entonces, ¿por qué están tan ansiosos? Abad. No es que estemos ansiosos. Ese tipo atacó de repente al mayor Jianwei. Dijo uno de los monjes. Al oír esto, el Abad Shinui se dio vuelta e interrogó a Liu Boluang. Benefactor Shuang Yang, ¿es eso cierto? ¿Por qué lo hiciste daño? ¿Te hizo algo? Liu Boluang miró a la multitud y luego volvió a mirar la campana de bronce que tenía en la mano, sintiéndose confundido por lo que el Abad estaba tratando de hacer. Estaba seguro de que el Abad había visto todo lo que había sucedido, entonces, ¿por qué estaba actuando? Después de un tiempo, Liu Boluang decidió sincerarse. Abad Shinui, su monasterio le guardaba rencor a Dan Yangzi, y fui yo quien lo mató. Ni siquiera me ha dado las gracias, pero no debería haber motivo para matarme, ¿verdad? Mantendré la boca cerrada sobre todo lo que he visto en el monasterio. Nadie lo sabrá. Además, sería casi imposible arruinar la reputación de tu monasterio de los justos solo conmigo. Al escuchar lo que había dicho Liu Boluang, Shinui estaba aún más confundido. ¿Qué viste? No creo entenderlo. ¿Eh? No me digas, el Abad es diferente a ellos. Liu Boluang decidió explicarle con calma al Abad lo que acababa de ver. Absurdo. Un montón de mentiras. Gritó el Abad en un ataque de ira. Esta era la primera vez que Liu Boluang vio a Shinui enojarse. Sus dos mechones de bigote blanco temblaron mientras los otros monjes detrás de él bajaban la cabeza con miedo. Capítulo 47 Colocando las varitas de incienso. Sin embargo, inmediatamente después de decir esas palabras, Shinui se dio cuenta de su error y juntó las manos, orando hacia el oeste con los ojos cerrados. A mi Taba. Este discípulo está equivocado. Después de esto escribiré los sutras cien veces para expiar mis malas acciones, dijo Shinui. Después de eso, Shinui se volvió para mirar con calma a Liu Boluang una vez más. Lo pensó por un momento antes de asentir ligeramente con la cabeza. Creo que puedo saber por qué viste esas cosas. Benefactor Shuang Yang, síganme. Al ver cómo los otros monjes lo miraban enojados, Liu Boluang no tuvo más remedio que envainar su espada y seguir a la bat. Shinui lo llevó de regreso al lugar donde había visto a los monjes que esculpían las estatuas. Benefactor Shuang Yang, ¿fue aquí donde viste esas cosas sucias? Liu Boluang, rodeado por los otros monjes, se sorprendió al ver que las diversas masas de carne habían vuelto a convertirse en estatuas incompletas. Era como si se estuvieran burlando de él. Esperar. Benefactor, sígueme. Shinui comenzó a moverse una vez más. Bajo el liderazgo de Shinui, Liu Boluang fue llevado de regreso al lugar donde había visto el ganado y los animales. Sin embargo, ahora no había ninguno. Lo único que vio fueron estatuas incompletas de los Killins y los leones, todos ellos perfectamente alineados, con sus ojos de piedra mirándolos sin vida. En ese momento, Shinui de repente tomó la espada de Liu Boluang y cortó las estatuas, provocando que una de las cabezas de león de piedra que era del tamaño de la palma de Shinui se separara de su cuerpo. Luego, agarró la cabeza del león de piedra y la colocó en la mano de Liu Boluang. Liu Boluang tocó suavemente la cabeza del león. La textura y el peso de la cabeza del león le indicaron que efectivamente estaba hecha de piedra. Luego llegaron al gran salón y vio una estatua gigante de Buda sentado en forma de loto. Su mano izquierda sostenía un cuenco destinado a recibir limosnas mientras su mano derecha apuntaba con su dedo índice directamente hacia el suelo. La estatua de Buda parecía estar completamente inmóvil frente a Liu Boluang. Imposible. Lo había visto todo tan claramente, entonces, ¿cómo podría ser todo falso? Liu Boluang se cuestionó a sí mismo. Al escuchar sus palabras, el abad Shinui suspiró. Amitaba. Benefactor, parece que la gravedad de su enfermedad no es leve. Liu Boluang hizo una pausa y consideró una posibilidad. Mi histeria volvió. ¿Fue todo lo que vi simplemente una ilusión? Shinui asintió ligeramente con la cabeza, como si pudiera leer la mente de Liu Boluang. Bueno, Benefactor, usted es mucho más consciente del tipo de enfermedad que tiene que nosotros. Pero comí mucha carne de Black Taisui. ¿Todo eso solo pudo durar tanto tiempo? ¿Realmente volvió mi histeria? Liu Boluang murmuró mientras colocaba ambas manos sobre su cabeza. Al escuchar sus palabras, los monjes a su alrededor susurraron entre sí, contando a los demás lo que acababan de escuchar. Lo perseguimos durante mucho tiempo y resultó que era simplemente un enfermo, se lamentó uno de los monjes. Si no hay problema, entonces sería mejor enviarlo fuera del monasterio. ¿Qué pasa si su histeria empeora y empieza a cortar a la gente? Comentó otro monje. Tranquilo. Gritó Shinui, silenciando a todos. Luego, Shinui entró al salón y encendió cuatro varitas de incienso antes de ofrecérselas a Liu Boluang y decirle. Me parece bien que molestes a mis discípulos, pero no es bueno molestar al Buda. Por favor, admite tus errores y ofrece estas varitas de incienso. ¿Ofrecer estas varitas de incienso? Liu Boluang miró hacia la enorme estatua de Buda, luego hacia Shinui y las cuatro varitas de incienso. Su cuerpo una vez más se tensó. Benefactor, ¿a qué estás esperando? Después de todo, este fue tu error, dijo Shinui mientras agitaba las varitas de incienso. Sin embargo, en la mente de Liu Boluang, no podía olvidar la masa de carne y los monjes alrededor del cuerpo del monstruo. Si todo eso fuera real, ¿no lo consumiría si subiera a ofrecer las varitas de incienso? Benefactor, ¿por qué dudas? Preguntó el abad Shinui. En ese momento, Liu Boluang vio que el rostro de Shinui comenzaba a mostrar signos de impaciencia. Por un momento, miró hacia el sol mientras sostenía la cabeza de piedra del león. Al final, arrojó la cabeza de león de piedra a un lado y tomó las varitas de incienso con ambas manos. Luego, pasó por la puerta y lentamente se acercó a la gigantesca estatua de Buda. Caminaba bastante lento debido a sus músculos tensos y al hecho de que su mente estaba acelerada. El sudor le corría por la frente. Pronto llegó a la base de la estatua. La estatua no se movió ni se transformó en la cosa vil que había visto antes. Liu Boluang sostuvo las varitas de incienso con ambas manos mientras estaba de pie frente al quemador de incienso. Levantó la vista una vez más, solo para ver los ojos pétreos del Buda mirándolo sin ninguna emoción. En ese momento, Liu Boluang sintió respeto por la estatua. Mientras sostenía las varitas de incienso sobre su cabeza para orar, las cuatro varitas de incienso se agitaron ligeramente mientras el humo blanco flotaba lentamente desde ellas hasta la parte superior del salón. Después de orar tres veces y colocar las varitas de incienso en el quemador de incienso, Liu Boluang dio la vuelta y salió del pasillo. Al ver que el conflicto se había resuelto, los monjes se dispersaron lentamente, regresando a sus puestos de trabajo antes de continuar con su trabajo. Pronto, el sonido del cincel golpeando la piedra resonó por todo el patio. Mientras tanto, Liu Boluang siguió a Xinhui por el camino de ladrillos y salió. Benefactor Xuanyang, dado que su enfermedad es tan grave, debería quedarse aquí y esperar el gran ayuno en lugar de deambular por el lugar. Aunque su enfermedad es preocupante, Dan Yangtze es aún más peligroso. Deberíamos hacer las cosas necesarias lentamente, paso a paso, tal como comemos arroz, un bocado a la vez, dijo Xinhui mientras sostenía su rosario. Liu Boluang levantó la cabeza y miró fijamente el sol brillante. Levantó las manos y estiró el cuerpo y preguntó. Abad, ¿hay algún método para curar mi enfermedad en el monasterio de los justos? Se lo haré saber a mis discípulos. Quizás pueda ayudar, o quizás no. Después de todo, el monasterio de los justos no se especializa en medicina ni tenemos los conocimientos médicos necesarios, respondió Xinhui. Está bien. Solo preguntaba. Ya estoy acostumbrado a mi enfermedad. Dijo Liu Boluang. Después de dudar por un momento, Liu Boluang preguntó. Espera, ¿cómo hiciste eso ahora? ¿Cómo tomaste la campana que estaba en mi cuerpo? Oh, no. Es solo un truco de niños. No mucho, respondió Xinhui. Abad, no hay necesidad de ser tan humilde. Si dices que no fue gran cosa, significaría que soy incluso menos que un insecto, dijo Liu Boluang con una sonrisa irónica. Benefactor Shuang Yang, eso no es el caso. Aunque Dan Yangtzi no era tan fuerte como yo, todavía era muy hábil. Sin embargo, ¿no fue eliminado por usted? ¿Dan Yangtzi era fuerte? Entonces, ¿qué tan fuerte eres? ¿Cómo categorizas la fuerza de personas como él? Preguntó Liu Boluang. Hay una manera de categorizarlos como cielo, tierra, negro y amarillo, pero eso es algo que fue inventado por la gente. Como monjes, no nos interesa la fama, así que no sé mucho al respecto, respondió Xinhui. Mientras caminaban, hablaban durante mucho tiempo, lo que le permitió a Liu Boluang aprender muchas cosas nuevas sobre este mundo. Cuando finalmente salió del patio, Liu Boluang se detuvo, hizo una reverencia y agradeció a Xinhui. Gracias por ayudarme, Abad. No es nada. Es solo una cuestión sencilla. Si tu cuerpo no se siente bien, entonces debes regresar y descansar, respondió Xinhui. Después de algunas bromas, Liu Boluang se fue. Cuando miró a su alrededor después de un rato, no vio que el Abad lo siguiera, así que comenzó a caminar de regreso a su lugar. Caminaba bastante despacio, como si estuviera ocupado pensando en algo. Finalmente, después de una hora, llegó a su habitación. En el momento en que cerró la puerta, su expresión se transformó en una llena de ira mientras golpeaba la pared de la habitación. No sabía que había usado ese monje para engañar los sentidos de todos, pero Liu Boluang era alguien que tenía mucha experiencia lidiando con ilusiones debido a su enfermedad. Por eso era extremadamente sensato un cuento de ilusiones. Ya había sentido que el enorme Buda de piedra tenía algo raro, al igual que el hospital en su ilusión, pero simplemente no sabía que todas las estatuas eran falsas. Incluso la estatua gigante de Buda era falsa. Deben haber lanzado un hechizo de ilusión. Sé lo que he visto y esas cosas inmundas no fueron una ilusión. Capítulo 48 Escape Crujido La puerta de madera se abrió lentamente con un chirrido mientras Liu Boluang observaba el exterior a través de la pequeña rendija. Ya era de noche y afuera estaba muy tranquilo. Con la excepción de un monje barriendo el suelo a cierta distancia, no había nada inusual. Sin embargo, Liu Boluang ya había visto la realidad del monasterio de los justos. Para él, esta no era una escena pacífica en lo más mínimo. Todo esto es falso. No pueden engañarme. Ya que se están esforzando tanto por mantenerme aquí, probablemente quieran que pase por su gran ayuno por mi propia voluntad. En ese momento, un pensamiento pasó por su mente. Espera, ¿por qué están haciendo todo esto? Soy solo un humano normal. Como son tan fuertes, podrían obligarme a hacer lo que quieran. ¿Por qué pasar por todo este problema? Aún no tenía una respuesta, pero no la necesitaba ahora. Lo que necesitaba ahora era escapar de este lugar lo antes posible. Los monjes del monasterio de los justos no han notado nada extraño en mí todavía. Necesito aprovechar esta oportunidad. Aunque no había nadie más afuera, Liu Boluang no intentó escapar todavía. Esperó pacientemente. El tiempo pasó lentamente mientras las palmas de Liu Boluang comenzaron a sudar. Don don don. El fuerte sonido de una campana resonó en todo el monasterio de los justos, lo que hizo que Liu Boluang saltara un poco. Se había enterado de que el toque de esta campana significaba que eran las 5 de la tarde, que era la hora de cenar para los monjes. En ese momento, Liu Boluang abrió la puerta y salió tranquilamente, siguiendo a los monjes hacia la cantina. Después de todo, sería completamente razonable que apareciera allí ya que había estado comiendo con los monjes todo este tiempo. En comparación con el lugar en el que vivía actualmente, la cantina estaba bastante más cerca del salón donde los devotos normales venían a orar. Dado que el oponente hizo uso de hechizos de ilusión, debe significar que no quiere que los devotos y la gente normal vean su lado oscuro. En el camino, Liu Boluang notó que muchos de los monjes lo miraban en silencio y susurraban entre ellos. Parecía que todavía estaban discutiendo lo que había sucedido antes. Sus ojos, mientras miraban hacia él, estaban llenos de hostilidad, curiosidad e incluso broma. Pero Liu Boluang sabía que todo esto era falso. Todos estaban actuando. Deben tener el mismo objetivo que Shinwi. Nadie aquí es una buena persona. Todos están tratando de hacerme daño. Liu Boluang estaba seguro de esto. Pronto llegó a la cantina y vio un mar de calvos. Sin embargo, no huyó, sino que los siguió y entró. Tomó un cuenco de madera y comió antes de sentarse en el taburete y comer tranquilamente la comida vegetariana frente a él. La comida de hoy consistió en sopa de ñame, con hack salteado con tofu frito, verduras salteadas y guiso de patatas y calabaza. Si bien no había carne, el sabor era excelente. Aún así, después de todo el incidente anterior, Liu Boluang ya no tenía mucho apetito. Sin embargo, para engañarlos y evitar sospechas, todavía no se atrevió a hacer ningún movimiento extraño y simplemente continuó comiendo su comida. Pensilvania. En ese momento, una mano de repente le dio unas palmaditas en el hombro, asustando a Liu Boluang. Pequeño taoísta. ¿Tú también estás aquí? ¿Por qué huiste antes? Preguntó monje. Al escuchar la voz familiar, Liu Boluang se dio la vuelta con la comida todavía en la boca. Efectivamente, era el viejo monje que le sonreía mientras mostraba el diente que le faltaba. Había conocido a Monk por casualidad mientras viajaba. Si no fuera por él empujando a Liu Boluang para que viera esas estatuas, entonces Liu Boluang aún no habría tenido ni idea de la situación. Monk tomó su plato de comida y se sentó junto a Liu Boluang. Vamos a comer juntos. Liu Boluang miró a los otros monjes y vio que no pasaba nada sospechoso. Continuó masticando mientras decía. Claro. Pequeño taoísta, ¿dónde está el resto de la gente de tu grupo? ¿Por qué no pedirles que vengan y se queden contigo? La comida aquí es gratis. Ya no tienen que quedarse en la posada, dijo Monk en voz muy alta, ajeno a toda la situación. Por otro lado, Liu Boluang, que intentaba escapar ansiosamente, no se molestó en hablar con él. Comió a la misma velocidad de siempre y eructó antes de salir de la cantina. Pronto se encontró de nuevo en el camino de ladrillos, y esta vez Monk lo perseguía. Oye, no te vayas todavía. Hablemos un rato. Estoy muy aburrido aquí, dijo Monk. Mientras lamía los restos de comida pegados a sus dientes, Liu Boluang lo miró con irritación. No me sigas y vete a la cama. ¿Qué? Todavía es demasiado temprano para irse a la cama. Déjame decirte algo, dijo Monk en tono quejumbroso. Sin embargo, Monk ni siquiera pudo terminar lo que estaba a punto de decir cuando vio que el rostro de Liu Boluang se tornaba amargo. En ese momento, Liu Boluang le susurró agresivamente a Monk. Ve. Huye de este lugar lo antes posible. Este monasterio es un lugar extremadamente peligroso. Al segundo siguiente, Liu Boluang corrió tan rápido como pudo hacia el salón principal. Todos los monjes que los rodeaban notaron que Liu Boluang estaba huyendo, pero Liu Boluang simplemente los ignoró a todos. Corrió cada vez más rápido, su corazón latía a un ritmo rápido y su atención se elevó al límite, buscando rastros de ese anciano Shinwi. 100 tartas. 50 tartas. 10 tartas. Cuando Liu Boluang escapó por la puerta lateral y entró al salón principal, su entorno repentinamente explotó con un sonido. El sonido de pasos, conversaciones y el pez de madera, todo entró en sus oídos. Había regresado al salón principal donde todos quemaban varitas de incienso y rezaban al Buda. De hecho, había tanta gente que lo empujó ligeramente hacia un lado. De pie entre la multitud, Liu Boluang quedó atónito al mirar sus rostros ajenos. En ese momento, de repente se dio cuenta de algo y se giró para mirar hacia la puerta lateral. No había nadie allí. Nadie lo había perseguido. Al mismo tiempo, ninguno de los monjes se volvió para mirar a Liu Boluang, ya eran los monjes que saludaban a los devotos o los monjes que adivinaban fortunas. Para Liu Boluang, todo esto parecía completamente normal. Demasiado normal. A menos, ¿todo eso realmente había sido mi ilusión? ¿Esas cosas sucias fueron solo producto de mi imaginación? Pero Liu Boluang descartó ese pensamiento muy pronto, sacudiendo la cabeza mientras salía corriendo del monasterio. No podía arriesgarse. En lo más mínimo. Le resultó sorprendentemente fácil salir del monasterio, casi tan fácil como lo había sido entrar. Con su velocidad, pronto llegó a la posada. Cuando regresaron, los ingredientes guía de la droga y los asistentes que no lo habían visto en bastante tiempo se agolparon a su alrededor. Alcalde Li, ¿por qué ha vuelto? ¿Ha terminado el negocio que tenías con el monasterio? Preguntó uno de ellos. No hay tiempo para hablar. Empaca tus cosas ahora. Tenemos que irnos ahora. Dijo Liu Boluang. Muy bien, déjame ir y contactar al líder de la compañía Lu, dijo otro de los ingredientes guía de la droga. No. No los estamos esperando. Tenemos que irnos ahora mismo. Rápido. Gritó Liu Wuan. Alcalde Li, ¿a dónde vamos? Preguntó Bailing Niao. Nos vamos de este reino. Respondió Liu Wuan. Capítulo 49, 1 Extraviado. Dag dag dag. El sonido de los cascos resonó mientras los burros corrían sin parar por el camino. Al mismo tiempo, los demás siguieron los carros tirados por burros lo más rápido que pudieron, con el rostro lleno de miedo. Caminaban bastante rápido pero aún así se giraron para mirar hacia atrás y ver si algo los seguía. Mayor Li, ¿por qué dejamos este reino tan pronto? Preguntó Pupi mientras se limpiaba el sudor de la cara. ¿Por qué crees que el monasterio de los justos podría funcionar durante tanto tiempo y es tan popular entre la gente? Hay una razón por la que debemos irnos lo antes posible, dijo Liu Wuan con rostro solemne. Al escucharlo decir eso, la chica con hipertricosis dijo. Dado que el monasterio de los justos podría operar en la misma ciudad que el palacio imperial sin ningún problema durante tanto tiempo, es muy probable que tengan control sobre los ministros en el palacio. Básicamente, ni siquiera se puede confiar en los ministros y funcionarios de palacio aquí. Liu Wuan asintió. Sería normal que una secta tan grande engañara a la gente común, pero si estaban tratando de controlar a los ministros y funcionarios del palacio, significaba que tenían algo turbio detrás que no podía permitirse el lujo de salir a la luz. Ya nos hemos quedado aquí suficiente tiempo. Incluso le transmití las últimas palabras sobre los ingredientes guía de los medicamentos a Zhaowu. Pase lo que pase, estábamos planeando abandonar el reino de todos modos, dijo Liu Wuan mientras abría un mapa mientras estaba sentado en el carro de burros. Incluso si fue solo un boceto, finalmente logró comprar un mapa en la capital occidental. Señaló un lugar en el mapa y trazó una línea que representaba el camino propuesto para su viaje. Pasarían por los reinos de Siki, Oushu y Kinkiw antes de llegar a la casa de Bailing Miao en el reino Liang. Sí, vayamos todos a mi casa. Allí no hay monjes que den miedo. Todos son amables y amigables, dijo Bailing Miao. Al escuchar sus palabras, Liu Wuan la miró antes de cerrar el mapa y guardarlo. Realmente no podía confiar en nada en este punto ya que no podía determinar si los monjes de los que hablaba Bailing Miao eran realmente amables o si también estaban usando el mismo tipo de hechizo de ilusión. Todavía estaba demasiado débil. Todavía no podía hacer nada contra oponentes tan fuertes. Siguieron caminando hasta que el cielo estuvo casi oscuro antes de detenerse a descansar. En ese momento, Liu Wuan estaba mirando la fogata frente a él, sintiéndose inquieto. Su velocidad era demasiado lenta. Para ser justos, no estaba realmente en apuros de dinero. Si necesitara más, podría vender el colgante de jade. Como mínimo, cada uno podría haber conseguido un caballo. Pero el problema era que ninguno de ellos podía montar uno. No, esto no servirá. Tenemos que escondernos en el bosque después de terminar nuestra cena. Aquí en la carretera estamos demasiado expuestos. Mayor Li, agregué un poco más de manteca de cerdo a tus fideos. Tenemos un largo camino por delante, por eso necesitamos comer mejor, afirmó Bai Ling Miao. A Liu Wuan le pasaron un plato humeante de fideos con trozos de carne de cerdo flotando en el caldo. Bai Ling Miao se sentó junto a Liu Wuan mientras él comía los fideos y colocaba su cabeza sobre sus rodillas. Dado que los monjes del monasterio de los justos son malos, ¿qué pasa con tus requisitos? ¿Realmente necesitas encontrar un monje? ¿Qué tal una monja? Liu Wuan casi se ahoga con los fideos antes de apenas lograr tragarlos. Luego, sopló el caldo y se lo bebió todo de un gran trago. No te preocupes. Comparado con los monjes que nos persiguen, mis problemas no son nada, dijo Liu Wuan. Dado que los monjes le habían mentido, significaba que todo en su situación actual era extremadamente extraño. Tal vez ni siquiera pudieron deshacerse de Dan Yangtze, o tal vez Dan Yangtze ni siquiera era lo que decían que se había convertido. Dan Yangtze puede existir o no. Por lo tanto, debería estar bien retrasar el manejo de ese problema. ¿Tuviste suficiente? ¿Quieres que te traiga más fideos? Todavía queda algo en la olla, ofreció Bailing Miao. Liu Wuan sacudió la cabeza y le pasó su cuenco a Bailing Miao antes de darle una palmadita en la cabeza a Simpleton. Ven, deja de comer y sígueme al bosque. Oh. En el bosque, Liu Wuan y Simpleton hicieron fila antes de darle a un pequeño árbol un poco de fertilizante adicional. Liu Wuan miró hacia la fogata y le susurró algo a Simpleton antes de regresar. De regreso al Monasterio de los Justos, acababa de llegar la noche y los monjes estaban cerrando la entrada al monasterio. Mientras tanto, el resto de los monjes asistían a lecciones nocturnas, lo que provocó que el sonido del canto llenara todo el Monasterio de los Justos. Giandun estaba jugueteando con sus cuentas de oración en su mano derecha mientras apretaba su mano izquierda mientras caminaba hacia algún lugar más profundo del monasterio. Pronto, entró en el palacio de los Cinco Budas y vio a Xinhui, que estaba enhebrando un nuevo conjunto de cuentas de oración. Abad, fui a ver al benefactor Xuanzang, pero no estaba. Parece que se ha escapado, informó Giandun. El Abad Xinhui estaba sentado en una alfombra de oración mientras sacaba las cuentas del agua e inspeccionaba su obra. Después de un momento, colocó las cuentas de oración en el suelo y recogió a un bebé de una canasta a su lado. Suspiró. ¡Qué niño tan pobre! Si hubiéramos llegado más tarde, tu propio padre te habría ahogado. Sostuvo a la niña y suavemente la convenció para que se duermiera. El Abad, el benefactor Xuanzang se ha ido, repitió Giandun. Todavía no estoy sordo. No es necesario hablar tan alto. Podrías despertar al niño sobresaltado. Golpear. Tatatata. En ese momento, el sonido del pez de madera resonó por todo el salón, dándole al palacio un aura mucho más seria. Shinui colocó con cuidado al bebé en el suelo y envolvió suavemente las cuentas de oración alrededor de su cuerpo. Bajo el sonido del pez de madera, Shinui comenzó a cantar. Sin embargo, en lugar de sutras, estaba cantando algo mucho más siniestro. Conejo de Jade en la luna cuervo dorado en el sol la tortuga y la serpiente son un par retorcidas y enteras. Mientras el sonido del canto continuaba, las cuentas de oración que envolvían a la niña comenzaron a cobrar vida y apretarse a su alrededor. Jira y Ere, la vida persevera, un loto dorado florece en el fuego. Shinui hizo un sello de loto con ambas manos y apuntó hacia el bebé. El sonido del llanto del bebé pronto se convirtió en risa y se hizo más y más fuerte. Al final, se volvió tan ruidoso que las cinco estatuas de Buda en el palacio comenzaron a sonreír. Combina los cinco elementos e invierte el flujo conviértete en un Buda y vive como un inmortal. Pronto, el sonido del pez de madera se desvaneció cuando Giandun caminó hacia adelante y colocó un florero al lado de Shinui. Shinui trabajó un poco con el bebé, y pronto lo colocó en el jarrón, con solo su cabeza en la parte superior. Era idéntico al que Dan Yangtze tenía en su cueva. Y así nació otra niña en un jarrón. Después de completar el ritual, Shinui volvió a sentarse y comenzó a enhebrar un nuevo conjunto de cuentas de oración. Ya que se ha escapado, entonces ve y atrápalo. Tráelo de vuelta, ordenó Shinui. Sí, obedezco, respondió Giandun. Ten cuidado. Aunque no sabe nada sobre el mundo, su potencial es enorme. Dan Yangtze podría haber sido un ladrón, pero tuvo mucha suerte. No tengo idea de dónde encontré un extraviado raro. Capítulo 50, Buda. Liu Boluan estaba envuelto en una manta mientras vigilaba mientras se escondía entre los espesos arbustos. Ya era tarde en la noche, por lo que hacía mucho frío sin una fogata, a pesar de que ya era marzo. Sin embargo, no se atrevió a encender fuego. Revelaría su ubicación a los monjes que lo perseguían. Bajo la débil luz de la luna, Liu Boluan sacó la campana de bronce y la inspeccionó. Ya se había comido la mayoría de las pastillas que Dan Yangtze le había dado, por lo que la campana de bronce era la única otra carta que tenía. Pero cada vez que pensaba en la facilidad con la que el abad le había arrebatado la campana de bronce, sentía una profunda sensación de insatisfacción. El oponente podía matarlo de muchas maneras, pero todo lo que él podía hacer era intentar escapar. Este hecho le dejó un sabor amargo en la boca. En este extraño mundo, solo la fuerza reina. Si quiero seguir vivo, necesito volverme fuerte. Incluso alguien como Dan Yangtze podría volverse tan fuerte, entonces ¿por qué yo no puedo? Entonces, ¿qué pasa si todo el mundo tiene algún método extraño de cultivo? Yo también necesito hacerlo para sobrevivir. Quiero protegerme a mí mismo y a los que me rodean. Si no puedo conseguirlo, lo robaré. Si no puedo robarlo, los incriminaré. La expresión de Liu Duang lentamente se volvió cada vez más retorcida. Justo había estado pensando en todas estas cosas cuando se sacudió y se tocó la nuca, dándose cuenta de repente de algo. Namuelu vo dan naduolueye y el sonido del canto rompió el silencio del bosque. Al mismo tiempo, Liu Duang se levantó reflexivamente y escaneó sus alrededores. Sin embargo, estaba tan oscuro que no podía ver nada. Incluso las trampas simples que había colocado antes no se activaron. Namu alie polu hiedi yao tiludo y el canto continuó en la oscuridad, esta vez más cerca que antes. Rápido. Ponerse de pie. Necesitamos correr ahora. Ignora los carros de burros. Simplon, haz lo que te dije antes. Gritó Liu Duang. Justo cuando Bailing Miao estaba a punto de seguir las órdenes de Liu Duang y levantarse, Simpleton la levantó y comenzó a huir. Al mismo tiempo, Liu Duang salió del monte y regresó a la carretera. Apretó los dientes y decidió enfrentarlos. El objetivo de los monjes era él. Incluso si todos ellos no pudieran escapar, no hay razón para que todos mueran. Liu Duang siguió corriendo en la oscuridad, pero el sonido del cántico se hizo cada vez más cercano. Por alguna razón, Liu Duang podía oler el humo del incienso que había encendido en el monasterio. Liu Duang se detuvo de repente cuando vio múltiples puntos rojos del tamaño de moscas retorciéndose en la oscuridad del camino. Puta yie puta yie midi li y enaludo ginshi el sonido del canto se acercaba cada vez más. Pronto Liu Duang pudo ver la cosa en la oscuridad. Era un Buda con un sombrero grande y un cuerpo alto, pero con piernas hilarantemente delgadas. El vientre del Buda también estaba hinchado. Los puntos rojos que Liu Duang había visto anteriormente eran varitas de incienso pegadas al cuerpo del Buda. Temblaban y temblaban con cada paso que daba el Buda gigante. El Buda gigante estaba envuelto en humo de incienso blanco. Probablemente se suponía que debía parecer etéreo, pero parecía francamente horrible en el oscuro desierto de este camino. Al mismo tiempo, Liu Duang notó que no había uno, sino siete Budas alineados y acercándose a él. Caminaban como humanos, pero sus expresiones no eran ni sonrientes ni enojadas. Sus cuerpos se balancearon de izquierda a derecha. Bajo la luz de la luna, Liu Duang reconoció el rostro de uno de los Budas. No era otro que Ian Dunn. Amitaba. Benefactor, tu corazón no está tranquilo, dijo el Buda con el rostro de Ian Dunn. Liu Duang miró fijamente a los Budas que medían al menos cuatro metros de altura. Así que finalmente te has revelado. Es esta vuestra verdadera forma, monstruos adoradores. Benefactor, no tenemos idea de por qué dices esto. Por favor síganme de regreso al monasterio. El karma de Dan Yangtze aún persiste en ti. Si te vas con él, estarás en serios problemas. Todos los demás sufrirán también, dijo Ian Dunn. Justo cuando Ian Dunn dijo esto, juntó las palmas de las manos y comenzó a orar. En ese momento, Liu Duang escuchó el sonido de la carne desgarrándose cuando numerosos brazos sin piel aparecieron de la espalda de Ian Dunn y se abrieron como la cola de un pavo real. Pronto, los siete Budas se transformaron en siete Budas de los mil brazos. Anillo. Liu Duang inmediatamente agitó la campana de bronce haciendo que los alrededores comenzaran a moverse y retorcerse. Pronto, los bordes de todo lo que los rodeaba se congregaron y se convirtieron en un dios errante. Sin embargo, el sonido de la campana no afectó a los siete Budas de los mil brazos. Eran como rocas en el agua. Liu Duang inmediatamente se metió un poco de tierra en la boca y ordenó al dios errante que atacara. Inmediatamente, este último se lanzó hacia los siete Budas. Pak. Uno de los Budas lanzó una fuerte bofetada hacia el dios errante, lanzando polvo y rocas por todas partes. Sin embargo, el dios errante no tenía un cuerpo físico y por lo tanto ignoró por completo el ataque, atravesando la palma yendo directamente hacia el rostro del Buda. Luego, el dios errante entró en el cerebro del Buda, lo que provocó que este último comenzara a agitarse y usara su brazo para intentar quitarle la cabeza al dios errante. Pero fue inútil. Pronto, el Buda cayó al suelo y su rostro se derritió. Su cuerpo, que no había sido afectado por la campana antes, también comenzó a girar, al igual que sus alrededores. Pen pen pen. En ese momento, los seis Budas restantes formaron un círculo de espaldas uno hacia el otro. Aplaudieron y comenzaron a cantar. Rula yaduolusanmosanputi. El canto terminaba de comenzar cuando Liu Guang se dio cuenta de que algo andaba mal con el dios errante. Las líneas onduladas que formaban su cuerpo comenzaron a moverse incontrolablemente. Pronto vio que algo andaba mal y agitó la campana aún más fuerte, gritando hacia el dios errante en una voz aún más fuerte. Al enterarse de que Liu Guang había aceptado sacrificar aún más parte de su vida, el dios errante mantuvo su cuerpo unido y corrió hacia otro Buda. Una vez que el segundo Buda cayó al suelo, el dios errante había gastado lo último de sus fuerzas. Se estaba acercando a su límite. En medio del cántico que los rodeaba, el dios errante pronto cayó al suelo. Al ver que era inútil, Liu Guang dejó de tocar el timbre. Sin embargo, incluso cuando los alrededores volvieron a la normalidad, el dios errante no desapareció. Pronto, las líneas onduladas que formaban el dios errante comenzaron a perder su color y se volvieron de un color rosa carnoso. Al dios errante que se suponía que no tenía forma se le había concedido un cuerpo físico usando el poder de los sutras. El cuerpo físico del dios errante parecía un grupo de lombrices. Lentamente se retorcerá en el suelo. Luego, una palma con un símbolo de la esvástica abofeteó al dios errante y lo aplastó hasta convertirlo en un montón de papilla. Luego se levantó lentamente la palma, con carne y sangre aún adheridas a ella. Luego, los Budas una vez más juntaron sus manos y se acercaron lentamente a Liu Guang. Amitaba. Benefactor, síganos de regreso. Lo viste en Guns Audio Novelas.